¡Ay, ay, ay! ¡Tú bajaste desde el cielo! ¡Ay, ay, ay! Ok. ¡Ay, mi bebé lindo, mi gordo! Vamos a poner musiquita. ¡Ay, sé lo que quiero poner! Esperen, voy a poner... Mira la canción que voy a poner, ¿eh? ¡Ay, pero en YouTube, boludo! La canción que voy a poner... Escucha, escucha, escucha. La canción que voy a poner... No, porque quiero la canción nomás. ¡Quiero la canción! YouTube Music. Esperen, esperen, esperen. Quiero poner solo la canción. ¿Esta es? ¡Sí, señor! Chicos, enjoy, enjoy. Enjoy este momento, ¿eh? Enjoy este momento porque va a durar... Lo que uno en pedo nunca era esto. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Tatatatata! ¡Oh! ¿Si esta canción no pone contento a todo el mundo que la escucha? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Canciones hermosas y las hay, y después está esta, ¿eh? Considero que hay canciones buenas, y después está esta hermosa obra de arte. Espero que voy a bajar un poco de volumen porque está más fuerte que mi vida esto. Bienvenidos sean todos, vayan entrando, poniéndose cómodos. Vayan poniéndose cómodos. De hecho, le voy a poner un bucle. ¿Se pone bucle acá? ¿Cómo armo bucle? ¿Cómo armo el bucle acá? No repetir, repetir. No, repetir una. ¡Esa! Bucle, 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 bucle. ¡Sí, señor! ¿Cómo están, queridos? ¿Qué se cuenta? Bienvenidos sean todos los que van entrando. Hola. Perdón por no prender ayer. Perdón por no venir ayer, de verdad. Ayer tuve un compromiso familiar. Ayer vinieron mis hermanas, mi papá, la pareja de mi papá. Vino un montón de gente acá en mi casa porque hace mucho nos juntábamos todos aquí. Y me tocó ser en filetero. Me tocó cocinar, me tocó atender a todos, lavar los platos. Y terminé como a las 2 de la mañana y terminé roto. Roto. Roto en vida. Pero acá estoy. Acá estoy para... Me estoy bañando. Qué bueno, Manuel. ¿Te has bañado? ¿Hoy? No. De hecho, dato. Fui a jugar al pádel. Hoy. Jugué al pádel y volví como a las 9 y media. No me bañé. Estoy en casa solo, chicos. Yo vivo solo. Nadie me va a oler. Y ustedes tampoco van a andar golfoteando media a la distancia. Así que... Sí. No me bañé. Fui a jugar al pádel. Solamente tengo la remera que me cambié. Y nada más. Tengo el mismo pantalón con el que jugué, de hecho. Y el mismo boxer o el viento culo. Porque así soy. Así soy y así me la banco. Voy a tirar un tweet de que estamos en directo. Permiso. f.gg barra... ¿Qué carajo es esto? Es que me perdí. Estaba viendo Twitter y me perdí. Sábado de puras jajas. jajas fb.gg barra pastor oficial hola bordo hola mali cómo está chicos los que van entrando compartiendo el stream a más no poder porque hoy hay muchas cosas que hacer y extrañamente estoy con energía lo cual es raro porque yo creí que iba a necesitar una cesta hoy pero no estoy nuevo la verdad estoy nuevo y ater cuáles son los planes no sé julia para no me apures me estoy recién focus me estoy recién concentrando quiero todo el mundo compartiendo vas a reaccionar la temporada 3 de kimetsu no para 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 hay una tal gloria que acaba de preguntar si voy a reaccionar la temporada 3 de kimetsu esto es increíble chicos nunca en mi vida vi a entrar en un cumple como esta piba nunca nunca dejame contarte una cosa reina que no recuerdo bien tu nombre en este momento pero sabías vos sabías vos sabías vos que existe un canal llamado pasticlips que es paralelo a mi canal principal si pasticlips es el canal de clips donde acá de hecho se reacciona a la o sea de acá se resumen mis reacciones a la temporada 3 de kimetsu episodio 6 episodio 4 15 episodio 2 como se puede evitar en un tupper amigo como se puede estar en un tupper la verdad como se puede evitar en un tupper hola pastic te estoy viendo en vivo después un cumple de 15 o sea después estás un cumple de 15 Santiago primero yo después el cumple me gusta voy a leer las compartidas permiso de que colgué leo las compartidas leo a todos los que compartan esteban correa gracias fede agustín lorena y re muchísimas muchísimas gracias maría pagón cepeda armando tapia hay armando tapia amigo que troll armando tapia que locura jessica gracias valentina alejandra y mael gracias carla lisa cada uno muchas gracias tatis paniagua juan rivero ana lencina acun ok noe pereira gabriela pérez alejandro aguilar muchas gracias a todos los que están compartiendo los que van dejando su su granito de arena de la compartición sazón con sazón completo federico lucas muchísimas gracias stefania gonzález santiago yola jon cando gracias a todos los que van dejando su su compartida saludable te amo hola yami cómo estás hola marilara hola lorena aguirre y jessica aguirre tienen casi la misma foto porque porque paloma rodríguez gracias por compartir gracias chico gracias a todos los que están dejando su su compartida ya ya pueden dejar de compartir bueno estamos en 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 chicos atención estamos en instancias claves de la vida en general estamos en instancias claves de la vida porque estamos a día día 27 27 del 5 saben que quedan el el miércoles 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 31 es el último día legal que yo tengo que estremear en facebook se acaba el contrato otra vez por tercer año consecutivo ya van calculadora 3 6 5 por 3 3 6 5 por 3 3 6 5 por 3 vamos más de mil días casi mil 100 días estremeando en esta plataforma arranque estremeando con 27 años y lo termino casi con 30 wow si lo hablás así mucho tiempo y nada seguramente el lunes martes hasta inclusive miércoles ya esté en en negociaciones con 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 la agencia con facebook para ver qué va a ser de nosotros qué va a ser de nosotros después de estos días va a ser van a ser unos no 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 pero no lloren no lloren tranquilo que no hay decisión todavía en realidad no es que no hay decisión yo todavía no tengo la propuesta entonces como no como no tengo la oferta no pude no pude todavía decir nada pero tranquilo esto a ver no no se confundan esto no significa que a partir del jueves primero voy a dejar estremear no no para nada yo voy a seguir estremeando en junio en el tiempo que haga falta con o sin contrato hasta que tome la decisión de ver a dónde encaramos hacia dónde hacia dónde nos desplazamos que supongo que a ver chicos esto no cambia nada esto no cambia nada no cambia absolutamente nada yo le voy a decir che vamos a arrancar desde el día de hoy está stream en tal lugar no cambia nada es solamente pero chicos a ver no es decisión mía no es mi decisión o sea si en parte es mi decisión pero dependo de 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 la charla dependo de la charla una vez que tengo los papeles sobre la mesa y vamos a ver qué hacemos pero quédense tranquilos que en líneas generales ya sea acá en youtube en la morada donde sea vamos a seguir estremeando nosotros así que eso quédense tranquilos que las risas las jajas no van a faltar a lo sumo a lo único que podría cambiar la plataforma lo cual no les cambia nada cambiar la plataforma no cambia nada es descargar descargar una aplicación por otra no cambia absolutamente nada así que quédense tranquilos con eso yo sé yo sé que vayan a seguir así que tranquilo no no tengo ni idea a ver chicos para mí hay tres opciones de hecho voy a ir intercalando seguramente esto va a ser si yo no sigo acá si yo si si la cosa con facebook no continúa voy a hacer un un vamos vamos con youtube y la morada seguramente o de hecho capaz que quizás mi plan sea traccionar gente de youtube hacia la otra y de acá hacia la otra para empezar a hacer todo en un solo lugar y no estar todo desparramado pero dependemos de lo que pase la semana que viene mi plan es decirle che chicos yo quiero seguir con ustedes porque estoy cómodo estoy bien la gente la pasa bien acá somos una pequeña familia y todos estamos muy contentos así que les avisaré les avisaré la decisión y el acuerdo que se cierre en la semana vuelve string craft string craft fundió Fede vos estabas en string craft string craft fundió esta canción ya que como que me sacó un poco el culo p p p p p p p p como sigo a ver ah siguiente sé que quiero escuchar que quiero escuchar quiero escuchar la canción de five nights at freddy's la de security bridge five nights at freddy's security bridge song está creo que lo que más disfruté del de este five nights at freddy's fue esta canción de de rockera la amo la amo dame un segundo a ver papá 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 salud de nueva york past y gracias nazaret Bueno, a ver ¿Cuál va a ser el plan para hoy? Ya está, chicos Lo de la plataforma se verá en la semana No quiero que lo tomen como algo tan importante y tan trascendente Va a pasar y va a ser como Sí, chicos, la decisión es esta Listo, chao No se lo quejan con eso No se pongan locos Vamos a ver qué vamos a hacer el día de hoy El día de hoy, dependiendo de ¿Qué es lo que yo quiero hacer? A ver, no les voy a mentir Mi plan es Agarrar el Devour Y culearme las ratas del Devour Ese es mi plan del día de hoy Pero necesito a Cone y a Pierro Que no sé si van a estar Porque de a tres no se puede hacer El Devour de a tres no se puede Si da cuatro, no podemos pasarlo, imagínense de a tres Así que mi plan primero, lo que yo más quiero hacer el día de hoy Por una cuestión de sacarme La espina Es jugar al Devour Y terminar de atrapar las ratas Primero que nada Segundo, seguramente hagamos un poquito de IRL y reacciones ahora Como siempre Haciendo algunos playquiz trivias O reaccionando algunas Cosas que no sabías en cinco minutos O alguna hueá así Tengo ganas de jugar al Pan y Federico Y reemplantar ese miedo Calcáneo en mis venas Ya la paso mal Ya me estoy imaginando Tengo varios juegos de terror para jugar todavía chicos Quiero también jugar el Seguir jugando el de las manitos El Javejo Quiero seguir jugando el Javejo El de cocinar también puede ser Tengo también Boludo Les estoy debiendo el ¿Cómo es? El Ah Les estoy debiendo el SnowRunner todavía Les debo varias cosas Les debo bastantes cositas Ailén, sos una cornuda Mirá Osito de lado está tirando Está tirando fuertes declaraciones Ailén, tenés cuidado Te están mandando al frente Pero tranquilo que la noche es larga Y hay mucho para seguir Mucho para jugar A medida que vayan llegando los cuerpos en cuestión Lo vamos a ir haciendo Esto me va a gustar Esto me gusta Para esto tiene opciones Porque estoy viendo acá test Creo que tiene opciones Sí, no Odio ¿Por qué hay test con opciones? No me gustan nada Nada Vamos a ver un Cosas Vamos a instruirnos un poco Vamos a instruirnos un poco Hace seis días A ver Vamos Esto me interesa Vamos a subir un poco El volumen de esto Porque esto sí Me interesa A little bit A ver Esta es la instalación artística De Shimo Hirosaku En la feria del libro De Vente en Shema En Japón ¿Y por qué hay personas Entre los libros? Parece que estas personas En miniatura Están atrapadas En este librero ¿Pero cómo la hacen con...? ¿Qué habrá? Una pantalla muy chiquita Hay una pantalla atrás Que justo da... Ah, tampoco está difícil Hacer esto ¡No! En realidad se trata De proyecciones Sobre pantallas Del tamaño Del costado de un libro Y sí, rey Obviamente Así es como las graba No Muy bueno, ¿eh? Para muchos Esta es la casa Más solitaria del mundo ¿Cómo carajo La construyeron? ¿Cómo entras ahí? ¿Cómo entras ahí? Se encuentra En las laderas De las Dolomitas En el... Ah, tiene un... Norte de Italia Un grupo de soldados italianos La construyó Durante la Primera Guerra Mundial Para... ¿Qué joda? ...a ver a las tropas enemigas Desde la distancia Sí, pero igual Digamos que para mí Las tropas enemigas Van a ver una casa Incrustada en la montaña Y no va a ser tan normal Que digamos La usaban como refugio Y lugar de descanso Pero ¿cómo es por...? No tiene luz, no tiene nada ¿Cómo es por dentro? Este restaurante en Armenia Sirve el café y croissant Más grande del mundo ¿Cómo hicieron una taza así? Mira el tamaño de esa taza Este es el helicóptero De katanas De How Ridiculous Gira a mil revoluciones Por minuto Se llega a desprender una katana ¿Sabes qué? Pero ¿para qué sirve esto? Míralo cortar manzanas En cámara lenta No Van No, es hermoso Amigo, lo bien que corta esto Unos tenis Amigo, cortan todo lo que tocan Y pelotas de golf No puede cortar el pelotas de golf Este es el avión más rápido del mundo El NASA X-43 ¿Y esto existe? Con una velocidad máxima De once mil ochocientos cincuenta y cuatro kilómetros por hora Once mil ochocientos cincuenta y cuatro kilómetros por hora ¿Cuánto es eso? ¿O sea que da la vuelta al mundo en cuatro horas? Si no hizo para las cuentas Sí, que se cruce un pájaro nomás ¿Pero qué lo impulsa? Así es como se vería si volara por encima de ti ¡Ew, ew, 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 ew! ¡Qué locura cómo se ve eso! Así es como se vería si volara por encima de ti ¡Qué hermoso! ¿Sabías que en Japón hay restaurantes de Uber Eats? ¿Qué carajo es el Uber Eats? O sea, sé que es como un Uber de comida ¿Pero por qué hay restaurantes de Uber Eats? Es bastante inútil Pides la comida desde tu teléfono y te la llevan ahí ¿Qué? ¿Y por qué con la pochila? No tiene mucho sentido, Don Mejor me quedo en mi casa Sí, la verdad Demos un segundo, ¿eh? Demos un segundo Un segundo Todos conocemos a la Antártida con esta forma Pero... ¡Ey! Esto es Argentina, ¿eh? Esto es nuestro Que no lo toquen Esto es nuestro ¡Ay! ¡Mirá! ¡Hay tierra! ¿Y cómo saben que hay tierra abajo? ¿Cómo saben esto? ¿Esto es un nuevo continente? Escucha el momento en el que Felix Baumgartner Se convirtió en el primer humano En romper la barrera del sonido En caída libre Aquí hay una foto del estallido supersónico No No A más de 1300 kilómetros por hora No DIY Perks construyó una maleta PC Así es como se ve doblada Y así cuando la extiende Tiene tres monitores ¡Ah! ¡No me jodas! Pocinas y hasta un subwoofer ¿Qué? ¿Qué quieres una laptop si tienes algo así? ¿Qué? ¡Uy! ¡Qué! ¿Cómo? ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo hizo esto? Así es como se ve un bosque Con miles de millones de luciérnagas Durante la noche Ajá Estas cámaras térmicas Nos muestran Cómo la nariz de los perros Los ayuda a regular su temperatura Mira cómo está varios grados Más fría Que el resto de su cuerpo ¿Pero por qué la nariz los...? Ay, es verdad Mira que la nariz de los perritos Es aislada Así es como la policía En Vietnam Despeja el tráfico Para que las ambulancias Puedan pasar ¿Y por qué en Vietnam En Vietnam hay tanta gente? Solvain Gautier Construye esculturas mecánicas De madera ¿Mecánicas? Esta es su última creación Una ballena azul No ¡No! ¿Sabías que los tanques De combustible De los aviones comerciales Están en las alas? Por eso las alas ¿En las alas? ¿No puede explotar eso? ¿Cómo las alas? No El El coso El cargador Está en las alas Están huecas Y divididas por secciones Así es como se ven por dentro ¿Las alas? No me hablo de claustrofobia Este video muestra A un grupo de científicos Cortando una gota de agua Con un cuchillo hidrofóbico Y una superficie de teflón La policía de muchos países Amigo Que lindo pájaro Usa águilas Para derribar drones Que vuelan ilegalmente Sobre zonas prohibidas ¡No! Amigo Que cacho de animal Que cacho de animal ¿No le puede rebaner una pata El dron? Estas son proyecciones interactivas En tiempo real De Roel of Nol ¿Qué carajo? ¿Te imaginas jugar así En la pared de tu patio? What the fuck Así es como entregan Los refrigeradores En Corea del Sur ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ves? ¿Por qué los coreanos Son los mejores del mundo? Boludo Yo la tendría que cargar Por los 14 mil millones de pisos Que bueno Yo no vivo en departamento Pero Cuando vivía en departamento Lo tuve que cargar No, por la escalera no Entró en el ascensor de pedo Mira boludo El es Don Calhoun Un fan de los Chicago Bulls Que en 1993 Ganó un millón de dólares Al encestar una canasta A más de 23 metros Al primer intento Mira como la abraza Michael Jordan ¡Qué locura! Un millón de dólares Amigo ¿Qué has hecho? Con un millón de dólares Yo la otra vuelta Saqué cuentas La otra vuelta Saqué cuentas Y siempre Yo digo lo siguiente Abro paréntesis De esta situación De esta situación Mucha gente a veces dice No Quiero tener Tantos millones Tanta plata Y tener empresas Y comprar tal y tal cosa En mi caso En lo personal No me interesa tener Empresas Inversiones Para ser trillonario Yo quiero tener Un ahorro De una cantidad De una cantidad De plata suficiente Para vivir Hasta que tú mueras Y la pregunta es ¿Cuánto es esa cantidad De plata? Yo creo que Un millón de dólares Teniendo entre 20 y 30 años Te sobra Te sobra Te sobra Siempre y cuando No seas un Limado No te vas a comprar Un Ferrari Porque Teniendo una vida Normal Teniendo una vida Normal Yo creo que Con un millón de dólares Creo yo Hablo de mi Creo yo No sé No sé qué opinan Eso En Argentina No sé en otros países En Argentina Con un Millón de dólares Estoy hablando De un millón de dólares Tiago La puta que te parió En Argentina En Argentina Estados Unidos no Estados Unidos no En Argentina En Argentina No sé Qué cuentas Sacan ustedes Y si creen Que eso es Es así o no No sé Cuánta plata Creen ustedes Que hace falta Siempre y cuando No seas No, no, no Pará Yo Boludo Si fuera mi Si fuera mi situación Me sobra también Un millón de dólares También Serían 480 millones De pesos Más o menos Claro Sí, 490 Ponele Para mí alcanza A mí no me dudaría Ni tres años Pero dale Macarena Hija de puta Pero Chicos Como el esquema La plata En las manos Para mí con un millón Es más Calculemos Calculemos Calculadora Es un millón de dólares Un millón de dólares Yo tengo Treinta años Pongámosle que vivo Hasta los Noventa O sea unos 60 años más Un millón Dividido 60 años Un millón Un, dos, tres Un millón Dividido 60 Son 16.000 dólares Por año O sea Y esto lo vi en 12 Divido 12 Tienes 1.300 dólares Para gastar Por mes O sea En Argentina 500.000 600.000 pesos Por mes Para gastar Está TR Boludo En Argentina Y ponele que No todos los meses Te gastas 600.000 No, ni en pedo Te gastas 600 lucas Todos los meses Pero Los podés ir ahorrando Mes tras mes Yo creo que el millón Me dura Pero A ver Nelson Pelotudo ¿Qué carajo Te vas a gastar? ¿En qué carajo Se gasta un boludo Lo que ganas vos? Ustedes no saben Cuánto yo gano Dime el orto No, ¿cómo dos millones? No, no, no Pará Boludo No sean tan limados Estás hablando De 600.000 pesos Por mes Para vivir Te casi te sobra No sean tan Revivís con eso Ponerle que un mes Te quiera gastar un poco más Pero no todos los meses Te vas a gastar 600.000 pesos Ni a palo La información Devalúa ese dinero Bueno Si estamos Chicos Teóricamente No se pongan No Porque la inflación De acá a 50 años Va a ser tanto Teóricamente En cariñosas Lo gastaría En cariñosas Qué lindo Máximo que te gastes Por mes 200 lucas 300 ¿Por qué tan caro? Ponle que te gastes 500 Y ahorres 100 Todos los meses O sea Agarras 200 dólares Todos los meses Te gastas 1000 Está re bien Yo lo gasto En cariños En Venezuela vivo Está Me reconozco Sobra Yo les juro Es vida Sí chicos Sobra 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 Pasa que Nunca falta el limadito Que no 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 Necesito El soplar las velas Aumenta a un 1400% La presencia de bacterias En el pastel Y ahí vino mi COVID El país con más islas del mundo es Suecia Con más de 270 mil ¿Y no venden? La mayoría son realmente pequeñas ¿No se vende una? No Esto es todo por hoy Aquí te dejamos dos No hay Quiero ver File Army File Army Vamos a los File Army Bien tochos Pero qué A ver Vamos a los File Army Yo el día más tranqui Que salgo a manejar Qué lindo Qué lindo Ay chicos Esto no hay manera Que salga bien Esto no puede salir bien No No amigo No No amigo Se le soltó la camioneta Y está él ahí Pero esta gente llama a la desgracia ¿Cómo se parece tan imbécil? No Llamas a mí Boludo No No El Lassi boludo El Lassi Che pero es chiquitito el perro El perro es pequeñito ¿Cómo te tira tanto? Ah no No O sea Es chiquito Pero es morrudo Es como Pobre y loco Que re extraña Y La tabla No No piba Se lo veo venir Se lo veo venir Se va venir la desgracia La hecatombe ¿Sabes cuál es la paja más grande de esto? Porque pone que el gasto Bueno Ya está Ya se rompió Limpiar eso Culeado Sacar el olor a escabio Del suelo Sacar el olor a escabio Del suelo No, no Eso Me pone realmente mal ¿Cómo por un choque tan bobo? Amigo Amigo Fue un choque ultra bobo Y el auto se dio vuelta ¿Puedo ver cómo se rompió? ¿O por qué? ¿Por qué se rompió? ¿Aguien sabe por qué? No Esto no me gusta No Porque se hacen mal los huesitos No me gusta esto ¿Estás bien amigo? No Ese se sobo Ese se sobo Este se cae Amigo, no era para tanto No, no era para tanto No, pero boludo Todavía sirve No, pará Esto, esto ¿Qué carajo te pasa? ¿Qué carajo te pasa? Todavía sirve Necesito la monja Amigo Literal todavía sirve Todavía sirve ¿Por qué lo tiras así? No, es menos caliente Se comió el hijo ¿Qué carajo te pasa? ¿Qué carajo te pasa? Se choca Viene uno de acá Del de la derecha ¿Qué carajo te pasa? ¿Qué carajo te pasa? No, no, no Esto es increíble Esto es increíble Esto es increíble Algo quiso hacer Se trastabilla Ahí Y chau Amigo Amigo Le dejaron La cosa puesta En la rueda Porque estaba mal estacionado Y el tipo Sacó la rueda ¿Quién era uno de esos? No, se quedó en bola Va a sacar la cartera Y está en gan... No Amigo Genial este video ¿Dónde se fue? No 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 fue tan mal No fue tan mal Pudo ser peor No, niño No, niño Que el perro La columna Esto es increíble Es increíble Lo descartables Que son las cosas Para los yankees Es increíble Tienen todo tan bien hecho Que para ellos Todo es descartable El sillón se lo van a tirar Se rompió la madera No importa Mañana ponen otra Es increíble ¿Cómo es que esto pasó? ¿Le dio el auto? No, amigo 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 El oso El oso El pardo El yogui ¿Qué lugares Lugares extraños Que son Los Estados Unidos Con el tema de Eso Con los ojos Con los osos No 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 Ay Mirá como Mirá como desliza Mirá como No, no, no Che ¿Pero qué onda El ABS de esto, boludo? Está congelado el suelo ¿Qué pasó? Tac Tac No, rey 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 Este la quería apoyar Mamá No, no Son boludos Amigo Ese día no lo ponés Chau puerta No, no No, no 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 se puede ser tan bestia No se puede ser tan bestia No se puede ser tan animal No puede Aparte Ni cerca Ni cerca Ni cerca Se caga No Ay, Dios mío Amigo Amigo Le chupó Tres hectáreas De pitora Bueno Amigo ¿Por qué ¿Por qué voló así? No 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 amigo Perdió la rueda El auto Este Mirá Oh my God Oh my God He just lost Y acá está Amigo Lo cerca La sombra Esta es la sombra Lo cerca Que pasó Un metro Que el auto haya estado Hacia adelante un poquito más Y se la lleva puesta Siu No ¿Estás bien con esto? Ok, bien ¿Qué le pasó? Ah, vuelve a tapar No, amigo No, no puede ser No, es que es Es increíble Bueno Uy Ay No Che, amigo Tres, te prende fuego Amigo 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 Ah, no era de él No, era de él No, era de él No, era de él ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo un coche Cranny, esos coches no son para ti ¿Qué significa? Que para todos Solo para ti No, pero No, no les compré Para mí ¿Y Alba va a comer todos? Cranny Esa es Son las croquetas para el perro Bolu Bolu Son las croquetas para el perro y se las está gastando la vieja ¿Qué pasa que es tan buena? La puerta se rompió Una vuelta Esta vuela también Vuela O pisa eso Pisa eso y se cae Eso Era sabido No No Boludo Esta fue más fina que la otra Boludo Boludo No Vi mi vida pasar frente a mis ojos con esto Vi mi vida pasar frente a mis ojos con esto ¿Cómo se te sale la rueda? ¿Cómo? A la cara no a la cara no Puede pasar Amigo Lo viste El tipo Ahí lo está viendo Lo está viendo Lo estás viendo Y acá no se puede pasar porque hay doble línea amarilla no puedes pasar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me alquilombo ¿Qué hiciste? ¡Pelotudo! Ay, me mordí Me mordí No, no Reina Reina El diente, boludo El diente se le echó Amigo Amigo Las caras Amigo Las caras Amigo Las caras Se sobo Oh 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 No puedes tirar Todas Viene una moto Acordate que viene una moto de acá O un auto Chabón Chabón Esto es peligroso Mirá si alguien estaba justo entrando saliendo pasando Boludo Esta historia terminaba distinto Amigo Esto es concreto Esto mata a alguien Esto mata a alguien Esto mata a alguien No Qué peligro Otro vidrio más No El gato El gato Que el gato le pase nada Por favor No El gato El gato Gato No caballero No 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 Frena mano Frena mano Frena mano Frena mano No 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 El teléfono El No 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 Este Chau chau Adiós Se te va la chata Este es más grande Boludo Amigo Amigo Este es más grande No 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 Rey 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 Qué cagazo Qué cagazo Qué hace acá este bicho No Así que No puede ser posible No puede ser Ay no Bueno Botella Nota Punto EP3 Entró Chat Igual Ese fue culpa Del 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 estante Nadie rompió Nada Pero burdo Por qué Ese tiro Ah no Creo que se cayó Por eso Creo que se cayó Porque no estaba agarrada Y ahí gira para ese lado Y chau Placa Pero comió Uy Perdió una zapatilla Encima Se comió todo El asfalto Con la cara Eh No 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 Tranqui El de Amazon Tranqui El de Amazon Tranqui con el paquete ¿Por qué así? ¿Por qué? Que abuso Como es súper normal No sé por qué Que toda la gente Tiene una cámara Fuera de su casa ¿Vieron? Vuelve 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 Ah No, 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 amigo No, 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 no Pará, pará el camión No, bueno No, no, no Esto es increíble ¡La sí! ¡Qué rebelde perrito! No entraba, che Puede pasar Eso es el miedo Que me dan las hamacas Paraguayas a mí No 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 Ay, la espalda Amigo, la espalda Otro Que está tranqui El de Prime Otra vez No 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 puede ser Che, amigo Eso te hace en peace Te hace en peace Cuando hacen eso Te hace en peace Y te ¿Qué? ¿Le robo algo? ¿Qué robo? Che, están todos los monos sueltos No entendí No 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 Llame al RT Llame al RT La RT es el que te paga acá Cuando tenés un accidente laboral No sé afuera Cómo se llama No se entiende No, el rally Por eso no me gusta el rally No 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 Magic, magic, magic Ok ¿Estás listo? Ok, vamos a ver No, full troll El padre se sabía el truco Se sabía el truco No, se sabía el truco No, se sabía el truco Despacio Rey No ves lo que estás llevando, flaco de Igual estás como descalibrada Estás como... ¿Por qué le falta un diente? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero lo acaba de...? No entiendo ¿Qué? ¿Lo perdón? ¿Qué? 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 ¿Pero...? Derecho ¿Que? ¿Señor? 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 Bolo el corega Bolo la paleta Chabón Y se ríe Para ver si perdió el diente Amigo No, rey ¿Por qué esa necesidad de hacer Ejercicio tan pesado? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, este lo vi Pega en la cosa Y le pega en la cara A este otro Mirá Pup Nah, este es hermoso No, el Mustang Pero rey Es por otro lado Opa No, no No No, no, no No ¿Por qué le pego? Chicos Esto es un mensaje para las chicas Nunca 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 Jamás De los jamases Nunca Nunca Jamás 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 Nunca Nunca Jamás Nunca Ni en chiste Ni en bronca Le pegan a un hombre En los huevos Nunca 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 lo hagan Porque Duele Muchísimo No muchísimo Muchísimo Lo que sigue Mucho Mucho No sé por qué le hizo eso O sea Algún instinto pelotudo habrá tenido la pida Pero Una mujer Una chica Nunca Va a saber lo que se siente Es Es un dolor Indescriptible Pero no lo hagan No lo hagan No lo hagan No lo hagan No le pasó nada No No fue tan malo No Parece que no fue Pero está roto Porque hay algo suelto acá Mirá Chicos Ustedes no entienden Pensó que era La plataforma 9 y 3 cuartos Esto no es Disculpame Acá no es No va al espresso De Hogwarts Sí, sí En esa Dale No boludo Era más acá Tarado Acá No La garita del guardia La garita del guardia Adiós No No puede ser posible No No Yo cuando veo escaleras que se caen es totalmente destino final Destino A ver Pablo A ver Pablo Me aburre ver esto Jugar algo Ok A ver Pablo Para que no te aburras Bloquear en este stream Otro Chao Pablo No vas a estar nunca más acá Chao Pablo Nos vemos Cuídate Chao Reina Nos vemos Cuídate Ve con Dios ¿Qué? ¿Qué? ¿Small? No ¿Cómo dijo? Smell Smell Nasty Como que huele mal ¿Qué hay? Dice que entró el auto Hay un olor a culo Dice ¿Qué puede ser? Yo no tengo nada del auto Miró atrás ¿Y qué hay? Es un pordiosero No No Y en lo que hizo la historia Y no se enteró No se enteró No se enteró Pero no entiendo ¿Cómo No, no amigo No, no, no Eso es hermoso Lo de las entregas De Amazon Re chill Son los tipos Ah Y el cactus No, 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 no Oh, no What the hell No El cactus Y aquí está Just walking by Your basketball hoop As I crawl through it Yay Made it through the hoop What the Is this Dumb Tweaking Skeeter D-Bop Este es Pablo El que acabo de bañar No 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 La torta Niña ¿Qué haces? Va a romper Esto Esto de vidrio Algo O va a tirar Esto Me dio pena, boludo Che, ¿por qué vende tantas gaseosas este? Mirá Algo de acá se va a caer Esto Esto se cae No, el choro La vieja La vieja Lo sacó a los palazos, la vieja Con dos pares de huevo, la vieja, boludo Con dos pares de huevo No puede ser Amo estos lugares Quieren los lugares así Que te tienen la comida en la boca Quieren los lugares así, boludo No, bueno Amigo, todo mal La puta madre Qué día de mierda No, se desmayó, boludo No, está bonizando Se le ríe encima ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? Chau, para adelante El espejo El espejo Oh my god No, reina Decide tu habitación, creo Este va a levantar las patas Va a hacer así tipo Una vuelta al mundo Y se va a caer para atrás Mirá Acuérdate No, no, flache, flache No, no, no No La comidita del plato, chavo Señora No es tan duro eso Como para que resista Va a darse contra el piso Increíble No se oye mirar Este, pero amigo No se oye, no se oye cuenta No se oye cuenta El muchacho que Estaba parado ese auto Se cayeron dos encima Se cayeron dos Y se tragó el Peugeot Otra vez Accidentes De montacargas Qué lindos vecindarios Estos, ¿no? Muy de película Me encantaría vivir En un vecindario así Con el garage Las casitas iguales Lindo Lindo, lindo Sí, amigo No sé qué era eso Pero bueno Yo con esto soy muy violento Este juego me pone muy violento a mí Este juego me pone muy violento ¿Qué pasó? Perdón, perdón Perdón, perdón Por ahí no era Perdón, perdón Che, ¿se corren? Que viene el tren Che Estos dos Che, estos dos ¿Se corren? Che, amigo ¿Y sigue grabando? No, bueno Déjalo que lo atropelle, boludo Muy crack, ¿eh? ¿Para qué hablo yo? ¿Para qué hablo yo? ¿Para qué hab... Just put them in the shed? ¿Para qué hablo in the shed? In the back shed Alright, alright Back shed Alright ¿Tenés algo ya? Señora de la cartera Está saliendo como el orto Y tiene la cartera en el techo del car Señora de la luz y el botón ¿No le vas a decir, amigo? ¿No le dijo? Ah, full basura No 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 Sufro viéndolo no más ¡Ay! ¡La cacatúa! ¡No, boludo! ¡Es un ganso! El ganso es re malo, dicen Después se enoja porque se come el pavo en acción de gracias Basta, basta Suficiente Suficiente Fight Army Suficiente Basta Chicos, hagámoslo por Pablo Pobrecito Que Pablo está reneando Está el equipo Está el equipo ¿Puedo hacer una denuncia? ¿Qué denuncia? Me cansé de decirle 80 veces Hola Pierrot y nunca me contestó Y ahora que lo movés Hablanado, es un hijo de puta Chau Boludo, escuchá No, no, no Escuchá, escuchá Estaba haciendo el cosplay Tenía el micrófono apagado Porque mi micrófono se puede apagar Tenía el stream a todo volumen Con los parlantes Que se escuchaban por toda la casa Para cuando me subí el gordo Recién ahí me enterara Y pudiera venir Pero como terminé Una parte del cosplay Dije, bueno, listo Ya está, hago hasta acá Vine acá, me senté Te dije, hola Cone No me respondiste Y dije, bueno, ya está No está Cone Y ahí no subí el gordo Justo O sea que justo fue en el timing Que yo me levanto a cambiarme la zapatilla Ah, bueno No, no puede ser Son dos, boludo 30 segundos Me desaparecí Que fue antes que me muevas Puede ser Pero es que Ah, no, no puede ser Cone Retira mi denuncia Perdón, me muteo Voy a decir una cosa Voy a decir una cosa A los tres aquí presentes Nadie sale del devour Hasta que no terminamos De matar las ratas No Nadie Me gusta, me gusta, me gusta Ew, de acá Y si salís a vos No, 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 listo, listo Pero yo hoy Quiero pacto de caballeros Y de una dama De que nadie va a salir del devour Hasta que no agarremos las 10 ratas Voy a prender una caguita Ya vengo Algo más ¿Qué? Me la cuidás a Sabri No me le gritas No, no, juro La hacés tiltear Y ya está Listo Ahí cagamos Sabri Vos estoy diciendo otra cosa Seguí la cal Seguí la cal Agarré como su cuenta de rata Que ustedes no agarraron Hijos de puta Seguí la cal Del pibe Listo, listo, listo Superemos Lo pasó pisado Listo Pasó pisado Pasó pisado Listo Si agarran tanta rata Yo voy a decir algo En dos palabras ¿Qué? Cone Te queda bien el corte ¿Por qué yo no lo vi? Yo tampoco lo vi Y por qué no No llevo fotos a grupos ¿No? Te pregunto No, debe ser Debe ser Debe ser Debe ser De alguno de esos grupos Paralíos Que tiene Cone Mandala Perdón Que se borre rápido Ese será vos El que tiene otro grupo ¿Cómo? Colisiones con jugadores Encendido Voz por proximidad Encendido Batería encendido Se te rompió la cámara Gordo Ay, mira Sí, es verdad Se petó Es ventriluco Es ventriluco ¿Qué es eso? Guau Qué bien que lo hace Voy, voy, voy Estás duro Qué duro Dije Estás arriba Mirá la pantalla Dije Mirá, casi Ni se le pueden Los labios ¿Me perdonás? Puede fallar A mí lo que me falla Ahora es juego La concha La luna La PC Bueno Invitar a amigos Sabri Diego Y a X-Cone No lo veo Hoy nadie se mueve de acá Hasta que nos atrapamos Todas ¿Eh? ¿Por qué? No hay que perder la calma Hoy un día tranquilo Yo estuve bien Relajada Salud Salud Cone o Pierrot No, vos Pierrot No, fue yo Cone, Cone, Cone No, fui yo Es Normal que tarde tanto así No Ustedes faltan Es una poronga este juego ¿Cómo? Ya se le petó Ya se le petó Es que no sé por qué hace esto O sea, es como que no No, no Prepárense todos Pongan así como Traigan algo para comer El día en el orto Te va a mandar Ah, traigan algo para comer ¿Por qué te vas a hablar doble? Ah, no ¿Por qué no se escucha en el juego? No sé No te voy a usar y conectar ¿No hace la lampia? ¿Qué acá? ¿En el juego no estás? En Steam tampoco te voy a conectar En el juego Pero no me agregaste arriba Tipo, así Sí, sí A mí también Pará, hijo de mil puta Pero no es el tema de la PC, chicos Es que no anda el juego A mí no me anda el juego Ah, es la PC Ah, no Ya me están haciendo calentar al principio Ya Ya empezamos Pero en el otro juego En ese Guayá También te pasa lo mismo ¿Cómo es el otro juego? Pará Está haciendo cosplay No, no me pasa Me tarda un poquito en cargar Pero no se me rompe A mí no me pueden hacer burla Por el inglés Porque yo no sé Entonces No me ofende En tacones Y faltas abrir Como siempre ¿Se me escucha en el juego? No No Ah, son pelotudos Si estoy hablando en el juego Ay, ¿cómo voy a saber yo Dónde estás hablando, boludo? Porque se te prende el parlandito No, en el Discord Che, mirá esto, boludo Hay como power apps para comprar Velocidad de movimiento aumentada En un 100% cuando está arrastrado Hermoso ¿Cuánto sale? ¿Este qué es? Velocidad de movimiento aumentada En un 7% Velocidad de movimiento aumentada En un 15% cuando posees Un objeto del ritual Uy, ese está bueno Y vale uno Y yo tengo uno Uno tenemos ¿Por qué tengo uno? Los botiquines pueden ser localizados A través de las paredes Con algo te viene bien ese Y podría ser Velocidad de movimiento aumentada En un 25% cuando eres seguido Por Azazel Interacciones Interacciones lentas Incluyendo al revivir Son 150 más rápidas Cuando el último jugador está vivo ¿Pero qué otras interacciones hay Aparte de revivir? No, no sé Ahí está Sabri Vamos a ganar la vida Sí, yo puedo comprar una Pero si hay movimiento aumentada En 15% cuando pase un objeto de ritual Puede ser tener una de esas Bueno, si querés mandala igual No me vanta Para mí es mejor La de los botiquines Atrás de la pared No importa Vos cuando la compras Te queda para siempre Con la de mandala Vos podés comprar esa Comprale a los botiquines ¿Dónde está esa? Eh, no Onde dice perks Yo también tengo una Onde dice perks ¿Será que te dan una Por cada vez que ganás? Eh, pues no, hará mucho Nosotros todavía Y, pero por eso mismo Te dan una como para que elijas Ayer nos dieron una Yo puse ese Con el, ponete ese El de El de los botiquines ¿Cuál compraste vos, Borbo? El corredor de los suministros El que lleva con la bolsita Bueno, voy a comprar el de Vean a través de las paredes Bueno, yo me compré el del botiquines Ese es el de Vean a través de las paredes Ya está Bueno, ese Todos los artículos son visibles A través de las paredes En un 60% más de distancia Yo compré ese Ese está bueno, eh Bueno, mandalo Porque después va a ver Que no se manda Bueno, vamos, vamos Parate Volver Pierron no compra nada Pierron no compra uno Eh, ¿qué compro? Y el que te mataste No sé cómo hacer Para arreglar esto ¿Qué es eso? Es copia a vos, gordo Porque el de rápido Sí, poné, poné El que vos quieras El que vos quieras ¿Y el de arrastrado, si no? Ese es vos, coné Uh, parece que me anda Coné, pues listo A ver si me anda Vamos, vamos Vamos, eh Vamos, muchachos Vamos que Esto no para, eh Yo hoy Hoy me convierto en héroe Hoy me convierto en héroe Vamos, ya estoy ¿Estás coné? Hola Hola, conú Oh, no, le anda bien la PC, ojo Este es el juego Ocupá California, USA Muy bien la PC Es el juego, eh Pará que falta, falta, falta Mariel, falta Mariel Falta la ¿Yo me escucho bien, gordo? ¿Sí? ¿Sí? Ok Vamos, eh Vamos, vamos Hoy, muchachos Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Apague la linterna Apague la linterna Y que monocatrán Cuando entre no dan ruido Cuando entre no dan ruido Que piense que está sola Está puteando el disco ¿Entrará? Ah, sí Apagó la linterna Ah, igual debe estar viendo el stream Pero no creo que tenga sonido Si no se escucha doble Ah, puede ser Apagón, pelotudos Está renegando el disco Evo, evo ¿Qué? Evo, pasty ¿Qué? De sensor de 7 Pero no hables en disco Escucha ¿La ves la reconcha de tu hermana? Pfff Me pone, boludo Le está dando un pico La puta madre Está criticando como una loca No puede ser Ay, carajo Ay, carajo 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 ¿Hola? ¿Me oye? ¿Hola? ¿Qué es el pregonto? ¿Hola? Hijo de puta Amigos Si seguimos Me iba a reír un año Va, va, va Muchachos Escuchen 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 Vamos Formación Todos gachos Todos gachos Todos gachos No me ando el control Con la C, pelotudo Con la C Buscar los botiquines Yo diría con E De distribuir los botiquines Como hicimos ayer En lo que sería Chimenea, abajo Chimenea, arriba Y acá abajo Dejaría dos Dos y dos por lo menos Bueno Lo mismo con los platos Abajo No, los platos Sí Los platos van abajo Y chimenea Y después Escucha, pierdo No pongamos ningún fusible Hasta que no tengamos todo listo Ok Siempre hay que dejar uno listo Siempre Sí, sí, sí Pero bueno Todos para uno Y uno para todos Vamos Sí Perfecto, vamos Vamos arriba A buscar la llave Entonces, gente Vamos Sí, no importa Es que el bicho Desapareció Sí, sí Vamos, eh Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué somos? Cagones A buscar llaves Y lo que encuentren Vamos Acá tengo plato Tengo plato Traten de no dejar Los artículos encimados Porque si no Después se complica Para agarrarlos ¿Para qué digo, no? No están encimados Sí, había una arriba y otra Yo no lo veía así Vamos, vamos, vamos Vamos Piqueando Piqueando todo Piqueando todo Esto es cabeza fría Chicos Esto es con la cabeza Fría Esto no es para caliente No es para andar Como un loco Esto es para estar De chill Y hacer las cosas Como un ser pensante Uh, no tengo ninguna llave Decime que tenemos esta Uh, burro No tengo ninguna llave Vamos para arriba, vamos para arriba Acá Más plato, más plato Hay más plato, más plato Uh, hay una banda de plato Tengo una banda de plato No le extracutemos a la huesuda Hasta que esté todo Claro, no, no, no Sí, por eso ¿Alguien tiene la llave de la cocina? Sí, tengo una idea Voy a preguntar una cosa ¿Puedo preguntar algo? ¿Qué pregunta? Si tenemos una puerta Con los botiquines ahí Y metemos a las ratas adentro Y después no salimos más ¿Pasarán las ratas? No sé si se puede cerrar la puerta Creo que la puerta No, si bloqueamos esta puerta Con botiquines No, la rata La rata atravesa el botiquín ¿Alguien tiene una llave, boludo? ¿Alguien encontró llave, chicos? ¿Alguien tiene llaves? ¿Hola? Vamos a dejar el... No, bueno, increíble 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 No, increíble No, increíble Full moribundo No está ahí está Ya ahí no he puesto Perfecto Tres, cuatro, cinco Faltan cinco Faltan cinco Para Nadie volgó por acá atrás Porque acá atrás a veces hay cosas Ahora casualmente no Se está agonizando la tipa esta Dele de comer, pobre Vamos, 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 vamos Hay que terminar de armar el ritual Terminar de armar todo, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Tapá no aparecen las llaves porque no les despertamos a la loca? No, no, las llaves tienen que estar Las llaves tienen que estar igual No, no, yo no encontré ninguna ¿Vos decís que no? Voy a decir que sea así ¿Y acá? ¿Qué carajo hay? Ok Acá va a estar cerrado esto Bueno, va a haber que activar la bicha Va a haber que activar la bicha Bueno, ya fue, activémosla Bueno, ya fue, activémosla La bicha, muchachos ¿Qué? Hay que despertarla Bueno, va a activarla Así aparecen las llaves Dale, dale, dale Se activa el bicho Se activa el bicho Se activa el bicho Prepárense Prepárense para el grito mortuorio Ahí viene Sabri, ¿dónde estás? Sabri ¿Dónde estás? Acá Arriba Vamos a buscar A buscar llave A buscar llave, a buscar llave Dale Ah, ahora se abre solo esto Sabri, vení Esa puerta queda Sabri, acá hay cosas Sabri 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 Pelotuda Sabri No, bueno, increíble Sabri Dale, vos Perfecto Estamos bien, estamos bien Estamos bien La bicha se fue Vamos a dejar un puesto 1, 2, 3, 4, 5, 7 Faltan 3 Faltan 3, faltan 3 Faltan 3 Faltan 3 Faltan 3 Faltan 3, faltan 3 Vamos Faltan 3 Faltan 3 Cállate vos Piero estar dando llaves Vamos a sacar los platos en su lugar Sabri No Cone, vení Cone, Cone, Cone Vení Sí Acá ¿Encontraste rata? No, no, no Pero hay fusibles para que bajes Mirá Cone ¿Por qué caminás, boludo? ¿Por qué caminás? ¿Por qué caminás? Perdón, perdón, perdón ¿Ahora me escuchás? Sí Me había motivo sin querer y no me di cuenta Voy a dejar este plato abajo ¿No se cansa este tipo corriendo? No, ¿por qué? Yo pensé que se cansaban No, no se cansan Faltan... Si los chicos no te quedan más Y hay uno puesto Entonces tenemos... Siete No, ocho Tres Siete Y uno puesto Ocho Ah, el puesto no lo conté Faltan dos Sí Y platos tenemos Dos ahí abajo Platos hay dos ¿Y acá hay cuántos hay? Sí, no sé Eh... Plato, bien Platos hay dos ¿Y acá hay? Cuatro Cuatro Faltan, faltan, faltan Vení, en la cocina hay más platos Cone En la cocina hay más platos Debería Acá hay uno Acá hay otro, vení En la cocina hay otro Vamos a sacar estos platos ahí Cierra te es el cerrajero, boludo Sí, 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 sí Él tiene todas las llaves Porque platos tiene que haber más Para que cuando terminemos Eh... Todos podamos ir con un plato A buscar la última rata Vení, cono Vení, vení, vení Por acá Si esto está abierto Bien Acá tiene que haber... Mirá Hay botiquín Hay botiquín y fusibles Sí, y fusibles Eh... Yo llevo... Vení, vení, traéle fusibles Bueno, pará Dejále el botiquín y traé fusibles No, no, llevo, llevo el fusible Porque el botiquín lo veo Dale Ah, vos lo ves, es verdad Tené el truco Bueno, con esto deberían estar todos Creo los fusibles Ya tenemos los 10 Con esto están todos los fusibles Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ocho El que dejás nueve Listo, todos los fusibles listos Tres, tres, tres Y el puesto Vamos Vamos a... Platos, acá tenemos dos Hay dos y un botiquín Podríamos traer un botiquín más acá abajo Sí Igual ahora cuando me abran las puertas Vi que arriba hay un montón de botiquines Dale, dale, dale Bueno, yo voy a juntar platos Vos juntás botiquines, ¿querés? El tema es que las materias están en las piezas ¿Qué? Arriba de todo hay una habitación con un tacho Tiene una rata Ok, ya Están todos listos los fusibles, Pierrot Bueno Ah, ya, ya está Ah, ya tienen rata Sí Ah, bueno, agarró un... Pará, 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 con él Dejamos los platos acá Vamos a buscar platos arriba ¿Están las puertas abiertas arriba? Pierrot, boté la llave del cuartel de guardias Pierrot No, dormitorio, deje Falta la llave del cuartel de guardias, boludo La llave del baño está cerrada Nos faltan llaves, Conu ¿Hay plato acá? Acá hay tacho ¿Lo tiramos o lo llevamos después? No, no, después, después, al peor Igual necesitamos ratas ahora Sí, pero si pierdo ya tiene uno Ya podemos arrancar Sí, no, no, pero tengamos todos una rata Está bien, pero si todavía no abrimos todas las puertas, boludo Sí, es que faltan abiertas las puertas Nos faltan, acá arriba faltan dos puertas Sorry, vení, vení arriba Porque nos faltan dos puertas Sí, vos pierdo, fíjate si tenés la llave de las puertas de arriba Acá, 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 acá No, esto es el baño ¿Y acá? Mirá, acá, acá, a ver No, no, esa está abierta, esta, esta No, no, esa está abierta Ah, esta es Ahí, ahí está, a ver Y acá tiene que haber otra llave Acá tiene que haber, acá hay fusible Ah, ahí está, ahí está, boludo Ahí está Falta otra llave, boludo Faltan varias llaves, de hecho Bueno, Kone Hay tacho y acá hay un plato, si quieren Listo Sabri, agarra tu plato Ah, ya tenés plato Van acá que llevo el botiquín este yo abajo Dale, nosotros busquemos las llaves que faltan Acá pierdo, mirá Abajo faltan, vení Vení, vení, vení Esta no la tenés, la de acá No, yo usé la llave que tengo No, esta de acá No ¿Vos, Sabri, tampoco? No, esa tiene llave yo ¿Sabri? ¡Sabri! Mariel Sabri, no se te escucha nada de lo que estás hablando Ay, no, no se me escuchaba Increíble, apretala acá ¿Tenés llaves? No, no tengo llaves Escuchá, hay un techo arriba Vamos a buscar rata Pará, pará, pará Es que seguramente en las habitaciones que están cerradas Están las ratas que faltan Pero que traigo el techo para tirar arriba Ahí está, ahí pierdo la roya de baño Vení, vení, Sabri, vamos arriba Pero pará todavía no No Pierro, acá, acá, acá la del baño, acá arriba El techo todavía no, el techo todavía no Porque hay ratas que van a estar tiradas solas Abrié este pecho Claro, el techo es para cuando estemos hasta las bolas Acá hay rata Acá hay rata, rata, acá tengo Falta, falta, ¿no hay más llave acá? Eso estoy buscando ¿Por qué estoy...? Dos fusiles hay acá No importa, tenemos todos los fusiles ya Ya están todos Ya están todos los fusiles Faltan dos llaves, boludo Falta la llave del dormitorio de arriba Y la... Ah, tela, mirá Abajo te fijaste bien En la morgue y todo eso En la morgue había una sola Y no era otra puerta A ver, vamos a ver abajo Porque acá arriba no hay nada Che, a la bruja no me la crucé nunca Todavía yo A la bruja A la bruja no me la crucé yo ¿Dónde está la bruja? Acá dejaron platos Muy bien los muchachos No ¿Nada acá? No, no ¿Y al fondo nada? ¿Tampoco? ¿Qué, Pachi? ¿Qué? Acá en la celda había ratas también Sí, pero ahora acá no hay nada Che, ¿no hay nada acá? No ¿Qué es lo que se ve a los platitos ahí abajo? Sí, muy bien, sorry Están muy bien esos platos Están muy bien esos platos Con esto es increíble Pierro tiene rata Arriba, arriba, acá se abre, acá, acá, acá La escalera, acá, acá ¿Dónde? Ahí, sube, 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 ahí, ahí ¿Falta una para coné? Sí Sí Che, a la bruja la vieron? No Yo no me le he cruzado Falta la llave, ¿dónde están? ¿Dónde están las llaves que faltan, boludo? No sé Es como llegaron acá No, ahí ya estuvimos con coné ¿Qué llave? Acá nunca estuve yo. Acá no estuve nunca. ¿Liname acá? ¿Qué algo fue eso? ¡Ratitas! ¡Ratitas, ratitas! ¡Llave! Acá está. Acá está. Sí, sí, está acá. Pero está sola. Está sola dando vuelta a una boluda. Me llama la atención la falta de las llaves. ¿Dónde están las llaves que faltan? ¿Dónde están? Conteste algo con él. Me queda una rata para mí, boludo. Es que debe estar adentro de las puertas que faltan, boludo, la rata que queda. Para mí hay que tirar los basureros. Porque yo se la trabé a Connie. Tengo que tirar el basurero y las ratas están corriendo porque están ahí adentro. No, 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 no. No, pero si ayer pudimos abrir todas las puertas. Las ratas están en las puertas que faltan, sorry. Pero raro que no esté la llave, boludo. No. ¿Será que habrá que quemar alguna rata? No, no. Si ayer estaban todas, boludo. Pero capaz que siempre es azaroso eso. No creo. No, no. Una cosa así no creo que sea azaroso. Acá abajo tengo botiquines, estoy viendo. Está cerrado. El visor de botiquines. Qué bueno, boludo. ¿Dónde está, boludo? ¡Cone! ¡Cone! ¿Qué ha pasado? ¿Querés probar tirando? Vení. Ahí voy. ¿Querés probar tirando algún tacho? ¿Qué cosa? ¿Por las llaves? Sí. A ver, vení. ¿Tenés idea para qué lado va la rata? No. ¿Poné un plato de este lado? No puede ser tan culo roto. No hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿No salió ninguna? No. ¿El otro tacho dónde está? Acá está abierto. ¿Qué le tiraste? Va acá, va acá, va acá. Va acá que pongo el plato acá. Ahí está. A ver, tiralo. No, no hay nada, boludo. No tienen ratas, boludo. ¿No le cambiaste la dificultad o algo? No, no, no toqué nada yo, boludo. No salen, pero dos tachos y no salieron ratas. Es que capaz que salen después, pero... ¡La llave! Julián, ¿dónde está? Para mí que reiniciar, eh. No, 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 para nada. Confío, 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 confío. Para mí está escondida en algún lugar y no la estamos viendo. La hemos pasado en algún lugar. En algún lugar tiene que estar. ¿Dónde está la llave, puta? No, no. ¿Dónde está, boludo? Esto no puede ser. Nunca nos había pasado una cosa así. La concha de su vieja. ¿Dónde está, boludo, la llave? El piloto no para de hacer ruido con el... Ahí está, mirá. Cuartel o guardia. ¿Dónde mierda estaba la llave? Ahora sí. ¿Dónde mierda estaba esa poronga? ¿Dónde está, boludo? ¿Dónde estaba, boludo? Acá. Ahí, ahí está, ahí está. ¿Y esta está abierta? ¡Ew! No me vas a creer, boludo. ¿Dónde estaba? Mire donde me dijo uno en el chat. ¿Dónde? ¿Viste en la chimenea? Ah, es donde la rata. Sí. En la parte de atrás. Uy, se le va la rata, pierdo. ¡Nito, plato! ¡Nito, plato! ¡Abajo, plato! ¡Abajo, abajo! Dejá, 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 dejá. Es la de Pierrot, que se escapó. Que no te veas. Bueno, ¿estamos listos? Sí. Bueno, vamos. Bueno, una vez que besemos, muchachos, cazamos plato y a tomar por culo, eh. Si uno... Acá estaba la llave. No podemos ser tan ciego y pelotudo acá. Arriba de la lista esta. Nunca la vinimos a buscar, bro. Nunca vinimos ahí. Escuchen, ¿qué te iba a decir? Ah, igual falta una llave todavía. Pará, pero igual falta una llave todavía. Falta una pieza. ¿Y la llave de esa pieza dónde está? No sé. Falta una de las piezas del... Sí, falta... Pará, 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 pará. No sé. Pero falta una. Esperen, esperen, esperen. No nos mandemos la cagada porque tenemos que tener todo abierto. Aguantá con el... Aguantá que... Voy a ver si está acá con él. No. Acá no hay llave, eh. No, hay botiquín. Pero... Sí, falta la llave de una de las piezas... O no. O no falta ninguna. No, creo que están todas, Cone, eh. No, Cone, están todas, están todas, están todas. Están todas, están todas. Arriba están abiertas las tres piezas. Arriba. Las tres están abiertas arriba. Entonces, ¿estamos bien? ¿Está bien? ¿Está todo listo? Tenemos todo, tenemos todo, tenemos todo. Listo. Vamos. Listo. Tenemos todo, tenemos todo. A Cable la está siguiendo la mina, eh. Vamos abajo, muchachos. Vamos. Vamos. Hola. Se abre y lo hace. Perfecto, todo listo. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Ah, hay más cosas de lo que podemos cargar. Oh, ok. Hola, Javi. Gracias por las estrellas, Rey. ¿Estamos listos, señor? Estos platos de abajo dejémoslos acá por si a alguien se le escapa la rata. Sí. ¿De quién está la linterna? Escuchame. ¿Qué? Mirá, ¿sabés qué sería bueno? Alguien después, mirá, que pongan este plato que está acá, uno que está acá, que lo pongan acá. ¿Por si se escapa la rata? Bueno, escuchen, escuchen. ¿Estamos listos? Escuchen. No, pará, algo quiero decir. Ahora, cuando terminamos, lo que podemos ir a hacer es tirar los baldes de arriba y buscar las ratas que faltan ahí en los baldes. Sí. Lamentablemente, un apurado que yo conozco tiró dos baldes y no salió ni una rata. Escuchen, escuchen. ¿Quién lo tiró? El gordo. Escuchen. Si uno se... Escuchen. Si uno se tumba, vamos a levantarlo. Démosle como prioridad levantar al que se cae. Sí, sí. Porque siempre terminamos perdiendo porque queda uno solo. Por eso, por eso. Así que si uno se cae, diga, yo voy y se encargue de agarrar un botiquín y perseguir al bicho para levantarlo. ¿Estamos? Ok. Escuchame. Yo apenas electrocute esa rata, pongo la mía y sigo poniendo cosas. Listo. Dale, listo. Yo me cargo de esto entonces. ¿Estamos listos? Listo. Andale. El primero que ponga la rata, quédese en la escalera por las dudas de carnada. ¿Sí? O sea, pará. Pierrot. Bueno, vos, Pierrot, ponés tu rata. Después empiezas a poner los fusibles. Que ponga la rata Sabri o Cone y háganse de carnada. ¿Estamos? Bueno, ponés primero vos. O sea, va primero Pierrot y después va vos Cone. Dale. Vamos, eh. Arrancamos, 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 arrancamos. Uy. Arrancamos, 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 arrancamos. Vamos. Sí, güey, ahora no hay eso. No hay más, güey. Claro, claro. Vamos Cone, vamos Cone, vamos Cone. Vamos Cone. Vamos Henry. Vamos, eh. Vamos a pelear. Ahora sí, vamos, vamos A correr, a correr Vamos a la mierda Vamos a la mierda Vamos a la mierda Vamos a la mierda Agarra en plato Vamos, vamos Para, para Para que me lleve a mí No, 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 no Pero estoy ahí no vine Estoy ahí no vine Estoy ahí no vine Estoy ahí no vine Yo voy, yo voy Yo lo ando con él Yo lo ando con él Yo lo ando con él Yo voy, yo voy Cone, ¿dónde estás? Vamos, Cone, vamos Corre, Cone, 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 vamos Uy, Cone, 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 me agarró Cone, Cone, Cone Estoy sin linterna, boludo Vamos, vamos rápido Vamos, vamos rápido Están respawneando abajo las del silla Sí, 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 sí A buscar rata, vamos Hay que buscar ya un plato Acá, están acá, están acá, están acá No hay rata acá Nada Nada, che, por acá Por acá no Vamos abajo, pierdo Uy, vamos abajo, vamos abajo, vamos abajo Bueno, voy abajo yo Quiero me agarré, quiero me agarré, quiero me agarré Quiero me agarré, quiero me agarré, quiero me agarré ¿Y hay algo acá? ¿Hay algo? ¿Hay algo? No ¿Qué es eso estos pibe, boludo? ¿Y Sabri? ¿Nada? Cone, vamos ¿Dónde miren? Están las ratas, boludo ¿Dónde están las ratas? Está comida acá Hay que subir, boludo Sí, hay que ir arriba a buscar, me parece Creo que están todos arriba No, no, no O sea, pueden ir a cualquier lado Pero acá no están A eso le voy Pero no sé por qué no responde ¿Alguien ya puso ratas abajo? No Subí, salí Yo voy a estar Gracias, Mica, por las estrellas Te quiero La escucho, la escucho ¿Cómo está? Ahí viene Ay, no, tengo miedo, tengo miedo ¿Te agarró Sabri? No, lo agarró a Pierrotu ¿Lo seguís vos, Sabri? ¿Lo seguís vos? Está abajo, muerto Hay que dejar todas las cosas liberadas, boludo Escuchen Ahí liberé el último tacho, boludo Ahí salieron las cuatro ratas que faltan Es que te dije Es que hay que dejar todos los tachos tumbados también Eso hay que hacer Voy a levantar abajo a... Ay, la bruja, la bruja Voy, voy, voy ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? No, acá hay una rata Voy, voy, voy Boludo, ya sé lo que hay que hacer Hay que tirar todos los tachos antes de liberar De empezar a jugar Cone, hay que tumbar Escucho, 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 escucho Acá está, acá está, acá está Aquí va a ser, aquí va a ser Hay que tumbar todos los tachos antes de... De juntar las ratas Vení, 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 seguíme Está acá Estoy, estoy, estoy Ah, no pongas plata, no pongas No pongas Ah, bolito Agarrá el plato, agarrá el plato mío, Cone Hay que tumbar todos los tachos antes de hacer eso Che Ya deje una rata abajo Ya rejí, ya deje Ya dejáte Cara, que cometimos el error ese, boludo No jodás La rata fue sentada, boludo No, muere Pasa, Kier Kier murió ¿Alguien murió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? Creo que cagó Sabri, creo que cagó Sabri Ahí lo busco, yo lo busco Pierdo, pierdo, yo dejo mi rata acá Toma, vení, pierdo, tengo con mi rata Sabri, sos bola, que te muerta ¡Ah! ¡Qué puta madre! ¡Pero! ¡Eu, Chuchu! Aquí hay dos ratas, aquí hay dos ratas No me revivas, no me revivas Sí, te revivo, sí te revivo, dale Bueno, hay dos ratas acá Ok Hay plato acá con el tigre, hay plato acá Acá tengo un plato, tengo un plato, tengo un plato Tengo un plato, tengo un plato Y vos, y vos, andate en la otra habitación En la otra habitación, en la otra habitación Y hay una Vení En la que estoy del fondo ¡Ay, está acá abajo, está acá abajo! ¿Hay plato? ¿Hay? ¿Kone? ¿Kone? ¿Hay o no? Está acá, está acá, que hay una rata Aquí hay una rata, Sabri Sabri, acá hay una rata, acá ¡Ahí! ¿Estoy afuera? No Cagamos, cagamos, cagamos Escúchenme, dejo que me agarre a mí que no tengo rata Dale, 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 dale Vamos, Sabri Vamos, vamos, vamos Vamos Váyanse, váyanse, váyanse Vamos ¿Pierro? ¿Y pierro? No, no sé, falta pierro Vamos abajo, vamos abajo, vamos abajo, vamos abajo Aunque sea ¡Uy, la puta, está lleno! ¡Pierro! ¿Pierro? ¿Tenés rata? Sí, sí, bueno Pongamos hasta cuatro, pongamos hasta cuatro Pongamos hasta cuatro, ya fue No, no, porque vamos a estar juntos lo mismo ¡Para! No importa, no importa, Sabri Es que falta Kone Y vamos a tener que soltar una rata, si no Ya está, vamos Pierro, ponemos rata primero, eh No, no Sí, sí, dale, dale, dale Va Dale, vos quítale la puerta Dale, pierro, ponemos rata rápido Sabri, ponemos rata rápido Dale, 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 Sabri Y anda la puerta, anda la puerta, anda la puerta, anda la puerta Dale, gordo Voy ¡Pierro, poned fusiles! Poned fusiles y vamos Vamos, vamos, vamos rápido, vamos rápido Vamos rápido Vas, vamos rápido ¿Dónde, perro, hasta acá? Es imposible Es imposible Es imposible, bro Es muy rápida Es muy rápida Es muy rápida Es muy rápida la trola Y mira como corre Ah, ya lo agarró Pero Amigo, esto es imposible No hay forma, boludo No, mirá, estamos todos en un tacho Ok Esperen, esperen, esperen Una cosa, una cosa Tenemos que tumbar todos los tachos antes de empezar Porque la rata está escondida de los tachos Entonces cuando ya empecemos Las ratas ya van a estar dispersas ¿Se entiende? Sí Ahora, ¿sabes qué se me ocurría? ¿Qué pasa si dejamos las ratas abajo? ¿Se escaparán? Es lo que yo decía Hacer una Sí ¿Y si ponemos botiquines en la puerta? Porque hay un agujero, ¿no? No se van por la puerta No, no se van por la puerta Se van por los agujeros Hay un agujero Bueno, hago una cosa Probemos una vez más Esta vez Tirando ya todos los tachos Hacer la cama con todas las ratas sueltas Porque no es lo mismo No, ¿sabes lo que puedo ver? Pará ¿Sabes lo que podemos probar si no? ¿Cuánto tiempo está la rata en el comedero? Porque si dejamos el comedero con el plato abajo No, no, no Se va a ir, se va a ir, creo Creo que se va a ir ¿Cuánto tiempo? No ¿Sabes lo que estamos pecheando nosotros? ¿Sabes lo que estamos pecheando? Nosotros tenemos que hacer seis ratas Y ahí enfocarnos Porque cuando ya metemos la séptima, la octava Ahí la loca se hace rápido Y andamos buscando una sola rata No, no, no Es que nosotros siempre metemos de a cinco Porque dejamos una Y después uno cada uno en la mano ¿Se entiende? Metemos cinco Hay que meter seis Y después hasta los que los cuatro no tengamos No metamos ninguna Porque mientras más avancemos Se va a poner más rápido ¿Sabes qué deberíamos hacer? Yo creo que mientras las ratas se van electrocutando Mientras las ratas se electrocutan Creo que la bicha es como que queda media turula Ahí cuando el primero pone rata Que debería ser Cone, ponele No, el primero va a ser Pierrot Cuando vos Cone ponés tu rata Tenés que encanarte a buscar otra rata más Por el segundo, claro Sí Ahí el segundo que se libera Después de Pierrot Tiene que ir a buscar otra rata más Volver, dejar la apuesta Y que nosotros tengamos nuestras cuatro ratas Y después hacerla Hacetemos hacer dos veces lo mismo No, no Te digo qué pasa La rata se va de la camilla Si no la miras No, no, no No se va de la camilla Nunca se va No, no, no No se va No, no, Cone Cone, no se va No Te estoy diciendo Yo dejé una y se fue Cone, lo habrá hecho mal La rata nunca se va de la camilla Nunca No se va de la camilla No se va de la camilla Nunca se va No, no, no Nunca se va Nunca se va Este Yo pienso que sí Tenemos que hacer eso Hacer dos sentadas de 5 y 5 Porque si nos falta una sola rata La bicha entra en modo hardcore O sea, no tiene sentido Que hagamos con una sola rata menos Se hace imposible No, no Somos cuatro estúpidos, loco No puede ser Por eso, por eso, por eso Vamos entonces Vamos andando Sal y ponés Tranqui, tranqui Me dicen Me dicen por mensaje Que cuando nos corre a la bicha Que la alumbremos con la infrarota Yo la alumbre Yo se lo hago Yo se lo hago Yo se lo hago Pero cuando le queda una sola rata Es muy vivida Es muy vivida y no puedo Si, no, no Entiendes Es flash, boludo Si, es rápida Es rápida La puta, boludo Vamos Vamos a preparar el equipo de vuelta Activen a la Andar a pierdo No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Andar a pierdo Si querés Andar a activar a la bicha Algo que te gusta Correse Permiso 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 Hola ¿Qué pasa? Bueno, bueno Vamos La cosa pareciera que Responen en el mismo lugar siempre ¿No? ¿Y las llaves también o no? Eso es lo que yo le preguntaba hoy No Mirá La llave que está acá Que va acá No está Las llaves creo que se mezclan Las llaves creo que se cambian Vamos No nos puede ganar esta verga Vamos Vamos Dale A de A de A de A de Dale 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 Madre Madre Plata en el otro No puede ser esto Que nos gane este juego Pija ¿Qué? Voy a activar a la bicha Voy a activar a la bicha No, no Pará, pará, pará Sí, sí Porque hay puertas Que no se abren, con él Bueno Si tienen todas las ratas Las matan Y es la idea Creo que si metemos todas las ratas Ganamos Creo Perfecto Faltan Seis Necesitamos seis fusibles Seis fusibles Cuando vean tachos Tírenlo a la pija Ah, que llave Acá hay una llave Cuando vean tachos Tírenlo a la mierda A los tachos Vamos Uh, sale Aquí no la tengo Uh, está Uh Bueno, está la bicha Bajando la escalera Estaca, está acá Estaca a la derecha Está la derecha Bajando la escalera Mira A vos, tío Sí, full troll Vení, Sari Que acá debe haber cosas Vení En la cocina Vení, vení, vení Uy Se cerró No tengo idea En la cantina Uh, faltan todas las llaves Vamos arriba Vamos arriba Que yo tengo la No, no Acá está todo cerrado Acá, Rina Está todo cerrado ¿Tenés llave? Yo tengo una llave La de la sala oeste Vení Oh, la puta Están me vas a subir Vamos a aportarlo ¿Qué pasó? Vení, vení Acá tengo Se abrir ahí Botiquín Se va a lo bajo Esta no es Vamos a abrir todas las puertas Creo que es esta La que tengo que abrir Eso Hay una rata acá Checo Hay una rata acá Hay una rata La estoy siguiendo Chicos ¿Qué? Hay una rata acá La estoy persiguiendo Va la chimenea La chimenea La chimenea No, no va la chimenea Ni bosta Bueno Hay una rata La metía en el estudio Hay una rata En el estudio Metía ¿Vamos? Sí, sí, sí Eh, huevo Uy ¿Qué es eso? Qué ruido fiero Que es el lobicho Esto de silla ruida Está acá la rata todavía ¿Qué plato tenemos? ¿Plato hay pocos? ¿Cuántos fósiles faltan? Faltan varios Muchachos Si encuentran La pila recargable Úsela Agárrenla y úsela Después se ponen Re pesadas La de la silla de ruedas Boludo Se ponen insoportables Los bichos esos No se pueden matar Vamos, vamos Vamos, hijo Vamos, hijo Esto no paramos Chicos Esto no pasarlo No paramos Esto no pasarlo Tenemos 4, 8, 9 Falta uno más Ahí está Está en la cantina Sabri tiene La llave de la cantina Sabri 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 ¿Alguien sabe dónde está la despensa? Tengo llave de la despensa Es acá Acá, Pierrot Acá, acá, acá Pierrot Acá Ese Oso Eso Los tachos Tira la mierda Hay rata acá, mirá Ah, mirá Batería tenés, Pierrot Ya agarrada Sí, sí, sí La rata queda por el final Sabri 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 tiene la llave de la cocina No puedo morir Sabri 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 Mariel Mariel Mariel, pelotuda Sabrina Qué chica, culiada Sabrina Sabri Sabri ¿Dónde está la trola esta? No sé Los fusiles ya están todos Sabri Sabrina Vení Vení La puta madre Acá ¿Cómo tenés la llave de la cocina? Abrí esta verga Haceme lo que viene Re bendísimo Por favor Gracias Ahí tiene, señor Tacho Tienen los tachos a la mierda ¿Hay rata acá? Sí, igual Para 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 Terminemos juntar Los platos Antes de agarrar La rata Está llena Voy a probar algo Terminemos juntar Los platos Pa, para Pa, para Pa, pa Pa, p Pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, 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 pa Hay nada de plato, hay nada de plato acá, eh. Si no la pasamos ahora, me voy a poner mal. Si no la pasamos ahora, me voy a poner super mal, eh. Viene Esteban con ese Notify, eh. Viene Esteban con ese Notify. ¡Viene Esteban con ese Notify! Último plato, creo que ya con estos platos estamos bien. Eh, faltan ya, igual. Buena rata acá. No la quiero molestar, si hay una rata. ¿Dónde estará la bicha? ¿Dónde estará la bicha? ¿Los muchachos ya estuvieron acá? Acá está el ruido que siempre suena. ¡Mira verga acá! ¡Aca no hay nada! Siempre vengo tarde acá, nunca encuentro nada. Ok. Nada. Nada. No hay llave. No hay llave. ¿Qué onda, muchachos, con la llave? ¿Qué onda con la llave que faltan? Estamos cortos de platos, eh. No, boludo. Yo dejé una banda de platos. No. Cone, dejé una banda de platos yo. Hay cinco, seis nada más, boludo. Pero, ¿busquemos los platos de las otras habitaciones para buscar a las ratas ahora con esos platos? ¿Las ratas arriba? Sí. ¿Abriste las botas arriba? Acá esta está abierta. ¿Hay plato ahí? Acá hay un plato, sí. Y hay también la bosta esa. La pila. Pero es que primero voy a poner la pila de mierda. Acá está el... Falta la llave del baño, Cone. Acá hay una rata. Rata acá. Falta la llave. Chicos, falta... ¿Alguien tiene la llave del baño? Aprestenla acá. Digo rata. ¿Alguien tiene la llave del baño? A ver. No. Acá hay una rata. Bueno. Falta la llave del baño nomás. A mí, a mí, a mí. ¿Tumbaron todas las... ¿Los tachos que encontraron? Encontré, sí. Sí. ¿Fuimos a la morgue ya? No sé. Abajo no sé si fueron. ¡Ay! ¿A dónde está Cone, Cone? Ah, los tachos nos ponen distinto también. Ok. Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. ¿Todos tenemos rata? Sí, pero falta la llave del baño. No, cuchara, 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 cuchara. ¡Guaraya! Pierro, tenés la llave del... ¿Hay algo abajo? No. Muchachos, busquen la llave... Busquen la llave... ¡Cierra el orto! Busquen la llave del baño, hija de puta. ¡Busquen la llave del baño! Busquen la llave del Ñova. ¡Claro, fanfí! No hay nada acá, che. ¿Nada? F*** de mierda está la llave troll a esta. Ahí está la llave, ahí está Vamos Pierrot, al baño Arriba todo, arriba todo, tercer piso En una de las mesitas del comedor Tiene que haber otro tacho acá, seguramente Acá está el tacho, perfecto Ahí salió, salió una rata en el tacho que tiré Listo, vamos, no boludo, no, no, eso es un menso Acá arriba tiene que haber, Pierrot, acá arriba tiene que haber, en la habitación, en la acá En la de allá, en la de allá, sí Ahí tiene que haber una ¿No? Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenés rata? Sí Ya tienes, Adri Sí, sí, Pierrot también, vamos todos abajo, todos abajo Ah, tenés plato, pelotudo, vení, vení, vení No, no tengo plato Ah, sí, acá hay una, acá hay una, acá hay una Ahí está, listo, listo, acá agarré, acá tengo Ya agarró, se abrí Quedate campiéndola, quedate campiéndola ¿Para qué? Pero Pierrot se tiene Bueno, vayan, 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 vayan El primero que ponga, que ponga la rata, que venga y agarre otra Hacemos cambio, dale, dale, dale Sí, 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 yo me quedo acá con la rata, vayan, vayan, vayan Pero, bueno, pero te va a venir Pero, Cone, vas a perder tu rata y te va a venir a buscar No, no, Cone, Cone, para, 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 déjala acá, sabemos que está acá Para mí es mejor que salgamos todos juntos a buscar la rata Ahora que ya están todas liberadas Confía en la cal, no me va a venir a buscar No me va a venir a buscar O sea, tiene que venir Sabri corriendo Bueno, y Sabri Bienvenidos al club de la rata No puede ser Bueno, Sabri, Sabri No, Cone, pero te estás yendo muy lejos, bro Y aparte, ¿cómo te va a encontrar Sabri, boludo? ¿Cómo vas a saber dónde estás? Confía en mi cal, confía Cone, subió la rata, está acá Cone, por favor, vení Sacamos todos juntos después Y nos dividimos Dos abajo y dos arriba Y chau Confía en la cal No puede ser Sí, pero Cone quiere, quiere campear una rata, boludo El pedo No, ¿para qué? No, es que Cone quiere campear una rata Pero Cone está abajo y la rata se mueve para todos lados No importa, no importa No, no lo vamos a poder hacer esto así, ¿eh? Porque va a faltar la rata de Cone Para mí así no sirve No importa, probemos Si ya probamos tantas veces Pero nos va a faltar una rata después para poner Al pedo va a ser Dice el gordo que va al pedo Decirle que venga, que venga acá, que venga acá Dice que venga Porque ya tenemos todos los tachos tumbados ¿Dónde estamos, Menocone? Bueno, vení rápido Total, más o menos Vení, Chusito de mierda Total, tenemos todos los tachos tumbados Salimos y a buscar rata rápido ¿Y Chusito? No sé dónde está Que venga, Chusito Dale, Chuso No, no, no Estamos perdiendo por así, por jugar cagón No, 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 no Cone, pero escuchame, escuchame Pará, pará Pará, Cone, pará No, porque si no nadie puede poner el fusible, boludo Escuchá, escuchá Escuchá, pará No tiene sentido Explícame lo que vos querés hacer Porque no tiene sentido que vos estés saliendo Agarrar esa rata Agarrar esa rata Y dejarla ya clavada acá Y después que nosotros busquemos las otras cuatro ratas Cone, arriba quedan cinco ratas Cuando salgamos los cuatro arriba Al toque vamos a encontrar una rata Para poner ¿A que no? ¿A que sí? Bueno, listo Confía, al toque la vamos a encontrar Confía, Chusito Listo Y estén atentos a revivir al coso Uf, tengo miedo, boludo Bueno Pone vos, gordo O sea, el esforo está y yo pongo rata Dale, ¿estamos listos todos? Sí Cone, si querés Después de Pierrot Poné tu rata Y andate arriba a buscarla si querés Dale ¿Estamos? Dale Vamos, eh Uh Chaco, no, chaco Andate, andate, andate Andate, andate Sauri Poné tu rata y andate También Poné tu rata y andate Poné tu rata y andate Vamos Vamos, pierrot Vamos, vamos Vamos Aquí, aquí, aquí Acá Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy La tengo, la tengo Anda, anda, anda Poné, anda, poné, anda Poné, anda, poné Arriba, 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 arriba Vamos, vamos Vamos Dúdete Guarda, guarda, guarda Guárdate ahí el bicho, eh Vamos ¿Ya alzaron? Sí, 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 sí Cone ya puso su rata Busquemos la que falta, vamos Acá no hay nada Nada Limpia, limpia Acá no hay rata, acá no hay rata Tengo miedo Rata, rata, rata Tengo la mía, tengo la mía Yo no tengo, yo no tengo Andarse a ver, el tercer piso Ya tienen que estar Esto va a estar feo La bicha se va a empezar a despertar La bicha se va a empezar a despertar La bicha se va a empezar a despertar Se va a comer a alguien la bicha Alumbra, alumbra, alumbra Alumbra, alumbra, alumbra Alumbra, alumbra Alumbra Para, para, ya está, ya está, ya está Para, para Para Adote, otra, otra ¡Ay! Destinada Hasta donde, boludo, me tiró ¿Hasta donde? No puedo salvar porque tengo rata Bueno, no importa, no importa Yo me quedo al lado de la cosa esta Escucha, escucha, Pierrot Escucha, Pierrot Pierrot, Pierrot Escuchame Andate abajo Andate abajo Y si la bicha grita porque se despierta Electrocuta a la rata Y a la bosta Acá, 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 acá Acá rata, agárrala, agárrala ¿Alguien me levanta? Pará, pará ¿Con él me levanta? Pon el plato ahí ¿Cómo hacemos si no tenemos todo rata, gordo? ¿Cómo hacemos? ¿Pero hay platos acá o no? Dale, dale rápido, rápido Ahí está Falta una Falta una Falta una igual Electrocuta a la rata, Pierrot Electrocuta a la rata Esta viene a buscar a mí ¿Dónde está la rata que falta? ¿Dónde está la rata que falta? ¡Ay! ¡Aquí estoy! ¡Corre rata! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Rápido! ¡Tengo! ¡La rata que falta! ¡Tengo! ¡La rata que falta! ¡Andate! 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 ¡Por favor! 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 ¡ ¿Vos sabés que tienes una? Sí, tengo una Sabri, ponle a la puerta, ponle a la puerta, ponle a la puerta A la puerta, la puerta, la puerta La puta, la puta, la puta, la puta, tengo miedo, pierdo, tengo miedo Dale, 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 dale ¡Chao, puta! ¡Chao, puta! ¡Chao, hija de puta! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Chao, hija de puta! ¡La concha de tu vieja, trona! ¡Chao, hija de puta! 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 ¡No, chao, hija de puta! ¡Chao, hija de puta! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡No, no, culiao! ¡No, no, no, no! ¡Ey, pero hay muchos niveles después! ¡Ew! ¡Mañana jugamos el nivel uno, el de la granja! ¡Que hay que repetirlo! ¡Y después jugamos! ¡Mañana, domingo! ¡Es domingo, gordo! ¡Perfecto! Igual, ¿qué tenés que hacer tan importante un domingo pelotudo y a coger? ¡El cosplay! ¡Y bueno! ¡Escuchá, si querés! ¡Venís, la jugamos tempranito y te vas el cosplay! ¡Bueno, pero avísame! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, culiao! ¡Amigo! ¡No, sufrí mucho! ¡Pero, boludo, qué difícil que es, chabón! ¡Sí! ¡Y eso que es el modo normal! ¡Sí! ¡Eso te iba a decir, desbloqueamos el difícil! ¡Así te hago yo con la manito! ¡Ah, sí, la pijan difícil! ¿Cómo haces, boludo? La paso mal, me hace doler la cabeza que juego. Bueno, estamos para... Para un... ¡Weraria! ¡Uh, ¿están pronto? Te puedo tirar un par de opciones. La PC, desábrete, la estaba agradeciendo. ¿Vos cuál tenés el Overcook? Eh, sí. Sí, sí. Puede ser Weraria y Overcook. Bueno. Esa es la cal. Esa es... ¡Weraria! Hacemos primero Weraria y después así nos sacamos el terror de encima. Y después sucundimos con... Con Overcook. ¿Pinta? ¡Ay, tenemos que dejar el J también para jugar, boludo! Con 6 de Joystick con E. Eh, yo tengo ganas de expectearlo, eh. No. Bueno, vamos con Weraria. O con Weraria y cerramos con Overcook. Este es tu lugar para dormir. No, escuchala, la boluda esta, ¿cómo hablas? Sí, ¿no? Es increíble, boludo. Muy bien, hija. ¿Qué quieren hacer? ¿Eh? Vamos a jugar Weraria y después cerramos con Overcook. ¿Te parece? Sí. ¿Overcook? Che, es un juego que la pasé bien, ¿no? No. Para vos, Ori, no. No, no sé, puta, boludo. Es tipo un jugador antes, ¿es o no? Nada. Mientras tanto yo vengo, ahí estoy iniciando. Eh, ah, va. No, qué juego de mierda, boludo. Me vas a estar muy tenso. Tu, 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 tu. Hoy quiero bailar ahora las cosas de Shrek, boludo. Ah, es el... Bueno, ayer creo que fue el cumpleaños de Dani Morales fue. Saludalo, gordo. Dani Morales, muy guay. Sí, fue el cumple. Ah, Dani Morales, sí, es verdad. Hola, Dani Morales, feliz cumple. Feliz cumple y que te recuperes pronto del accidente de la moto. ¿Se murió? No, pero le tuvieron a un botón brazo. Ay, ché. ¿De verdad? No te rías, boludo. ¿De verdad? No. No. Quería poner drama. No, pierro, no jodas con esto. Tarado. Ay, pierro. Bueno, vamos. Hola, veros. Hola, veros. Veros. Hola, veros. Gracias por... No, mirá. Ahora veo un plato y pienso que son ratas, boludo. Apleta la G, apleta la G. Amigo, qué costosa verga, chabón. Qué difícil. Un multijuador, que nada sale. Pasá el código. Pará, hijo de puta. Esperá. ¿Para qué servían las telas? Para Sampo. Para Sampo. No, las telas son como coleccionables, creo. Encima, boludo, yo soy nivel... Ah, soy nivel 7. No estamos tan lejos de desbloquear nivel 10, eh. Eh... Va, no nivel 10, sino desbloquear el nivel... ¿Cómo que se llama? Ah, ahí no dice. Bueno, bueno, eso. Bueno, el próximo nivel. Sí, eso. Hay que pasar varios. Eh, ahí los invito. No. Ah, el código. Están todos para... ¿Ya? Sí, pero sí, decime, dale. 57 G. Pará, 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 que se me está petando. ¿Dónde tenía que entrar? ¿En el monitor del medio? Sí. 57 G-E-J-E-G. Sería G-G. Es una risa. 57 G-E-J-E-J. J-E-J. Es que hablás después rápido y se me va. ¿Me lo puedo repetir? 57 G-E-J-E-J. P... Give me beer. Give me... No puedo dejar de cantar esa canción puta. ¿Qué nos falta? A ver. ¡Ah, toma, toma, toma! ¿Se me escucha en el juego? Si Hay que poner Parate Si se escucha Give me beer Give me beer Esto es una mamita Give me beer Give me beer Andá cagao ¿Por qué sos Toretto? ¿Soy Toretto? No, Sol está en pelota de vuelta Yo vivo en pelota ¿De cuándo sos pelado? Piano ¿De cuándo sos pelado? Está roto este nivel Piano ¿De cuándo sos pelado? No, pierdo No le da bola a nada Por eso pensé Che, pará ¿Qué falta poner acá? ¿Qué falta poner? Qué lindo que corre esto, boludo Sí, no, esto es una pija ¿Qué falta poner? Vela Cámara No, cámara de fotos Ah, no nos pide cámara de fotos, ¿no? Y puede ser una misión que sí Voy a poner un Yo puse un SG más Pierdo, ¿te pones la cámara? ¿Te la jugás con la cámara, pa? Sí, sí, sí ¿Cómo estamos? Compre un cristal más Ya, pues, ya compré yo Ya compré el cristal Cone Cone No, Cone, está muy brillante, boludo ¿Eh? Es que me bañé, boludo ¿Por qué brillás tanto? Mua Mua ¿Vos sabés que el otro día estaba mirando una serie que está en Netflix, viste, que cazan fantasmas? Y tenían el bicho ese que gira, el que gira y que proyecta los fantasmas Sí, sí Le daban rosca Cone, poné ready, pa Va 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 Se viene Bueno, va Ahora hay que Uy, son todos los tres boqueteros ¡Suscríbete al canal! 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 Sí Yo le doy, yo le doy Yo le doy, yo le doy ¿Y qué más? No, con la K es ahora Con la K o la J Yo no tengo bajo cero acá ¿Qué más bajo cero? Pero si no entró y me salía de porcito ¿Seguro? ¿En dónde? ¿En la habitación? En la habitación Ah, en la habitación, eh, boludo Nada más, only bajo cero No puede ser la... Deja de decírmelo Quiero decir lo mío, güey Draw something Where are ya? Con qué tecla se ponía? Con la G Where are you? Give me a signo Sí, está acá, está acá Sí, pará Bueno, pará, pará, pará Pará J es huella y temperatura helada Pará, váyanse afuera un segundo Váyanse afuera, váyanse afuera, saquen ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tenemos temperatura helada ¿Estás aquí? Give me a signo Temperatura helada Che, ¿puede entrar el SG? No, ESG no es ESG no es ESG no es Porque no Porque si vos pones ESG en la lista No hay ningún Ningún fantasma Que tenga las tres características Draw something Sorry Usa eso, usa eso Where are ya? Estoy usando What? What do you want, Kone? ¿Encontraste el muñequito voodoo? Draw something ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Draw something ¿Dónde estás? Draw something ¿Dónde estás? Give me a signo Uy, voló el foco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Show yourself Draw something Touch me No, no, no Touch me Buket 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 Where are ya Give me a fucking Signal Motherfucking Shit Homie Hello Anybody here Please Do you love me Where are you Draw something here In the lienzo Can you use the canvas Can you use the canvas? Use the canvas No, 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 no puede ser 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 No, 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 no es Sari, busqué con el buscameco ese que tenés vos A ver, ¿me lo apretás? No, 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 es mío Bueno, usalo No, mentira, toma, vení A ver, espérame ¿Dónde estás? No, que no veo nada Tomá, y vos, vos usás el SpiritBots Uy Ah, la concha ¿Vos tenés la cortina? ¿Qué? ¿Qué? Ah, ahí tiene la cortina ¿No es precio? No ¿No es precio arriba del SG? No, no, SG te dije no SG no puede ser Ah, ok Increíble Draw something Draw something Draw something Charlamme un toque en inglés, abrio Vemos que sabe que suena tipa como uno Hi, my name is Sabrina Rodriguez No, porque habla como peruana, bludo No, porque habla como peruana, bludo No, soy con el sonito el audio Sabrina Rodríguez Hi, Sabrina Rodríguez Hi, Sabrina Rodríguez Have No sé cuántos años ¿Date mucha plata? Eh 29, sorry 29 years No sé cuántos años a go, dice ¿Cuánto? No me lo estoy pensando Pará que quiero ver esta verga que se active Draw something Draw fanfi Dejala hacer, boludo A ver, pará, pará, la dejemos a Saris No me dejen sola Si, 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 Saris, y habla sola Pará, pará ¿Sabés qué pasa, boludo? Es que ella tiene un inglés, viste, británico Muy británico, claro, claro Es una persona con mundo Chicole, está por favor Living, 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 living Living, living, living Living, living, living Un placer A que me pongo a gritar y te matan Estamos acá Hola Hola Estoy con el pelado Estoy con el pelado Maten al pelado, 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 pelado Pelado, 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 pelado Matelo, matelo, matelo Jeje, era broma, viste Hay la puta ¿Y los chicos? Están arriba encerrados de esa, no sé ¡Qué asco! ¡Ya paren! ¿Y el bicho? Hola, ¿quiere intentar al vecino? No, no, no no, no, no No, no sea culiao, pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará, pará No, no seas boludo No seas boludo, no seas boludo, no seas boludo, pará No, 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 sos un hijo de puta Hola, ¿puedes escuchar? No, puse Void, puse Void, nomás ¿Salió Void? ¿Quién tiene el muñeco, Voodoo? Fue Connie, fue Connie ¿Cómo? Tienes la cruz, estás protegida por él Claro, sí, por el señor ¿Dónde me enseñó con tu espíritu? ¿Eh? ¿Dónde me enseñó con tu espíritu? No, vamos ¿Quién quiere decir el espíritu, Vox? Draw a fanfi Hola, ¿puedes escucharme? Hola Hola, le dijo gay Hola Se enojó, es homofóbico Homofóbico No puede ser No, ¿a quién agarró? ¿A quién agarró? No, no No Chicos, Connie fue boleta No Boleta en el Q9 Sí, pero ¿qué? ¿Qué mierda es, boludo, lo que falta? ¿Dónde está? Pero no hay nada más Me siento mal, me siento mal, me siento mal Me siento mal, me siento mal ¿Estás bien, boludo? Te veo todo, boludo Sí, 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 está full, cerrar y abrir cajones Che, acá abajo también hay... Piero, trae el lienzo acá abajo Porque el bicho creo que respawnó acá recién No tengo espacio yo Sabri, traete el lienzo que está arriba Sí, el bicho apareció recién acá en el tele No, 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 no Voy yo, voy yo, voy yo Draw a fanfi Tomá, boludo, usa esto después que yo no sé usarlo bien No puede ser Usá el Spirit Box Ahí lo dejé Oh, que es un bebé ¿Bebes? Uh, murió, murió, murió Tomá, salió y usa esto Le busqué el meco Eso me sale bien Mira el Spirit Box Pero es el piso por acá, mirá Ahí está, ahí te dejé el meco ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué? Los bebés no están abajo en el runes No, 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 no Ya hace mucho no están No, cambio ¿Dónde estás? No, tira el cuadro Give me a signal ¿Estás aquí? Draw something ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Rebeca ¿Cómo era se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo ¿Estás aquí? Are you here? Sioban 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 Tioban era Tioban Bukele Me siento mal Me siento mal ¿Dónde estás? Me siento muy mal Dime un signo ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Dime un signo ¡Hace algo! Pero no sé dónde respawner al bicho puto este boludo porque la temperatura helada se cambia el lugar Protégeme Señor con tu espíritu ¿Estás aquí? ¿Quieres jugar con nosotros? ¿Quieres jugar? Show yourself No, escúchale a María y chéle Draw something Use the canvas Draw a penis ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el gordo? Pines Déjame ¿Dónde estás? Está rota esta bicha ¿No está? Draw something Draw something No Touchback No No, we just only want to play ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira todo el quilombo que dejaste acá de cosas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya está re mal centrada la tele con el sillón, ¿no? El que está acá en la puta no ve una goma ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué dice? Chicos, ¿qué fué? ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? No sé, algo me dice A ver si dibujó ¿Qué es eso? Butt award ¿Qué eso fue? ¿Qué es eso? ¿Te haces ese sonido? ¿Por qué haces eso? ¡Muy bien! Porque Sabrina Rodríguez es un inglés muy malo. En inglés. Muy malo ese sonido. ¡Uy! ¡Mira! ¡Tengo unos ciervos! ¿Dónde estás? Aparece unos unos ciervos. ¡La cuncha de tu mamita! ¿Estás aquí? ¡Le doy la voz abajo! ¿Dónde estás, mi amigo? ¡Fa algo! ¿Dónde estás, tu a** cracker? ¡F*****! ¡¿De no te estás , p*****? ¿Están hablando de fútbol? ¿Big soccer? ¿Están? ¡Sip, p*****! ¡Dame echar a vuelta, p*****! ¡No, hasta acá! ¡Adiós! ¿Quién se comió a Mariel? ¡Nooo! ¡Adiós! Quiero, ¿De dónde vino de abajo? De arriba, de arriba. Ah, de arriba vino. Pero no hay ruido, dice la hija de puta, no hizo ruido. Por eso me cago a mi también, la rogo ayuda. Where are you? Draw something. Bienvenido al cielo. Sauri, ponle el coso para buscar. Show yourself. You want to swallow my cum? No, esta full rota esta, Sauri, no viene. I will kill you. Bueno vení, vení, kill me, kill me. If you have balls. Dick sucker, where are you? Come here. Come to us. No, no. Juro que yo no hice nada. Juro que yo no hice nada. Lo juro. Juro que no hice nada. Lo juro por Dios. Ni siquiera lo veo. Hijo de puta, fuiste vos. Sauri, te lo juro por Dios que no hice nada. Te lo juro. Fuiste vos. Sabri, te lo juro por Cristo que no hice nada. ¿Qué? Toma, moriste. ¿Cómo? ¿Dónde están las cartas que estaban acá? Yo las agarre, me di huete y se cerró la puerta. Te lo juro. A ver, mirame a la cara. ¿Por qué te estás riendo? Te estoy viendo que te estás riendo. ¿Estás mintiendo, Juan Pablo? ¿No tocaste ninguna carta? No podés. Decime que no. Te lo juro. Te lo juro por Dios que no. El chat es mi testigo. El chat es mi testigo. ¿Tocó alguna carta? ¿Puedes entrar? Ya está bordo, vení. Tuve una floja que no... Bueno, vamos, vamos a hacer otro. No vamos, no. Chau, chau, chau. Pará. ¿Ponés J? Para mí es... Estoplama no. Es primox, tampoco es. ¿Dibujo en el lienzo? Pará. Para mí es... Revenan o Oni. Voy con el... Para mí era el dibujo en lienzo. Hizo el otro año en el que hizo dibujar. Poné Revenan. Yo voy con Revenan. Sí, Sabri tocó la carta. No toqué nada, no toqué nada. Te juro, Sabri, no toqué nada. No toqué nada. No toqué nada. Voy a... Nada se retrocederé. Fíjate, 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 fíjate. Estás muy seguro igual. No lo cerraste. ¿Tengo que poner? No, vos no podés poner nada, vos estás muerto. Ah, bueno. ¿Era? Me disteñé. ¡Ah, viste! ¡Pero nunca he dibujado, boluda! ¡Ah, duro! ¡Pero nunca he dibujado! ¡Ah, no! ¡Tiene la culpa tuya! ¡Era MF5! ¡Nunca, puto MF5, boludo! ¡Tu culpa! Poné, te voy a comprar... Te voy a comprar... ¡Que cumple sí de tener plata! ¡La linterna! ¡Cómprate, conejo! ¡Una linterna! ¡Cómprate, rata inmunda! ¡Una linterna no seas amarreta, ratón! ¡Casi a ratón, boludo! Yo voy a comprar... Un montón de plata. Yo voy a comprar otro elctoplasma. Cone, ¿cuánta plata tenés en el juego? A ver, sí, la verdad. ¿Te cansás? ¿Te cansás de decir que tenés la bolsilla llena de dinero y no me compré una linterna? ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto tenés? Piano. ¡Cone, ¿cuánto tenés? ¿Cuánto tenés? ¿Y cómo veo eso? Poné acá... Entré acá adentro. Y arriba a la izquierda te dice... Ah, tengo poco. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 9.550. No puede ser posible. Escuchá, comprá un cristal eléctrico con plasma. Ya compré, ya compré, ya compré, ya compré. ¿Ya compraste? Ok, voy a comprar... ¿Entonces compré un crucifijo? No, compré un crucifijo, sirve un montón. Listo. Para que se muera. Ya está. Bueno, vamos. Yo no me muero gracias al crucifijo. Póngan ready. Póngan ready. No, bueno, eh. Tómala con trípode, no tenemos. No, no hace falta. ¿Cuánto es tipirú? Te compré una. Ah, tengo que botón mapa. Mapa. Tengo ganas de comer arroz con leche, pero sin el arroz. ¿De humano? Con dulce de leche. Con dulce de leche. Con una gana, boludo. Sí. No, bueno. ¿Pero batido o así nomás? Con grube. De la punta. Che, pero Cone, ¿no pusiste la linterna? No, Cone es un idiota. ¿No le diste la flecha a la linterna? Me sacó 2.600 pesos. Me compré el crucifijo y la linterna que estaba... No la cargaste en la partida, menso. ¿Y cómo se carga en la partida, menso? No, 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 no. Chau, chico. ¿Mandamos vuelta, vos? Es que no tiene nada, boludo. Sí, mandamos vuelta, dale. Sí, sí, ponga... Volve a refugio, vamos. Ay, jesús, qué voy a hacer con... Ay, tengo que creer de vuelta, tengo que... Ay, tengo que creer de vuelta. ¿Me perdonás? No, puede ser este pibe, boludo. Nadie me explicó, boludo. No puede ser este pibe. Puedes entrar con U. ¿Ya te diste el código? Sí. Si no me vas a odiar. Esperá. No, 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 Cone es increíble, boludo. No, pero compré. 890-G3-E-A. 890... 890... ¿Y por qué no tengo las cosas que yo compré? No, ahora vos cuy no vas a comprar todo, eh. Yo ya acabo... Pues ahí está, ¿no? 890-G3-E-A. No, yo no tengo plata. Yo no tengo nada de las cosas que tenía recién. ¿Qué? Bueno, la cámara, la cámara, la cámara, por decir, si la tengo. Yo no tengo nada. Nada de lo que tenía recién. ¿Me podés dictar? No, no estoy entendiendo bien. ¡Dale, Conejo, la puta, que Terremil parió! Sí. 890-G3-E-A. No, y entró otro menso encima. Chau, salí. Puse al revés, puse A-E. No, no, no. Tengo una dilexia. Titán E-A. A ver, decime. Ahora vos, Conejo, vas a comprar lo que falta. Compra el cristal de ectoplasma y te compra la cosa, la linterna tuya. Y la linterna. Ya está comprada mi linterna. Dale la flechita. Dale la flechita para que pase cargamento. Linterna me dio 3 de 4 todavía, eh. Disculpá. ¿Y quién no compró? Yo nunca compro linterna. Ah, sale y no usa. Está muy bien. Vamos a poner arriba. Listo. Ya le voy a ir el medio, eh. No. Sí, chavala, fija. Me parece perfecto. ¿Para qué? Protégeme, si... Oh, cuánto... Oh. Sí, fijo. Se llama... Katherine Chang. No, es... Katherine Chang. Ah, esta es coreana. Che, se me cayó el ectoplasma. ¿Se llama cómo? Kathy. Katherine Chang. No, es china, boludo. Sí. Koreana. Katherine Chang. No, Chang es chino. Kathy. Kathy. Kathy ganamos la vez pasada. Kathy Chang. Kathy. 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 Kathy Chang. Es más, mira. Mira. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Kathy Chang. ¿Estás aquí? 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 ¿Qué fue eso? A ver, la ruileta rusa, la ruileta rusa Oh por dios, y yo tengo la cruz Hola ¿Qué pasó? ¡Murió Pierrot! ¡Murió Pierrot! ¡No! ¡Sí! ¡Vení! ¡Vení! ¡Chuchu, vení! ¡Vení! ¡Vení! ¿Qué pasó? ¡Mirá! ¡Pierrot murió acá! ¡En la puerta! ¡No, no murió Pierrot! ¡Sí! ¡Mirá! ¡Mirá! Yo corría para allá y Pierrot venía para acá y yo no podía hablar porque estaba corriendo ¡Mirá! 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 Solamente corrí, no tenía mucho miedo La traidora ¡Boludo! Es que no me salió a decirle nada o sea, solamente corrí y le pasé para el lado y Pierrot corrió para el otro lado y no me salió a decirle nada y ahora me siento mal lo siento Pierrot en el nombre del padre de mi hijo ¡Cagué! Ahí dice Pierrot No, soy una tarada ¡No puede ser! Pierrot todo vuelve todo vuelve ¡Ni Zaynali! ¡Ni Zaynali! ¡Ni Zaynali! ¡Chang! ¿Viste que no, no sé? ¡Ni Zaynali! ¡Fuera! ¿Te cuesta? ¿Por qué el Pierrot lo escuchó? ¿En serio? ¡No sé! ¡Ni Zaynali! ¡Pierrot weraya! ¿Dónde está Pierro? Ya se fue Pierro Pierro Nisa y Nali Mataron Mataron Pero fue culpa de los chicos No sé qué hicieron Pero ¿por qué no? ¿Por qué no entra? ¿Qué tenemos que ver nosotros? ¿Por qué no volvió a ver el muñeco, no? Nosotros no hicimos nada Nisa y Nali Nisa y Nali Chang Catherine Chang Nisa y Nali Nisa y Nali Canu Lenny Kravitz Voy a encender una vela por él Nisa y Nali Cone Cone Che ahí te presentó la Bajocero en el Ñoba Sí, ya la pusimos Ah, mirá Pero en el baño la... La... Tengo idea ¿La grana? No, yo tengo el tablerito este de Pierro y no hay nada por acá ¿Y dónde es la bota esta? ¿Acá? Ah, acá es Capaz que es arriba La Bajocero La Bajocero es acá No, ¿Dónde? Uh, la cucha Se petó el foco ¿Dónde es la Bajocero? No, es de aquel pasillo, boludo Capaz La entrada es No, en la entrada Acá, gordo, acá Acá, acá, acá Sí, sí, acá Catherine Chang Can you hear me? Nisa y Nali Chang Catherine Chang Nisa y Nali Where are you? Are you here? Give me a signal Where are you? Smile Tengo el ectoplasma El meco? ¿Y por qué te vas afuera, conca? Porque me gusta ponerla acá afuera Eh, mancha de ectoplasma Ok Where are you? Draw something Draw something Draw something Draw something Where are you? Yo tampoco Jijiji Vos sí tienes huevo con él ¿Qué pasa? Where are you? Vos sí tienes huevo, digo Sí Are you here? Sabri Draw something ¿Qué? Perdón Sabri, ¿dónde está este muchacho? No sé Para mí tiene que estar por acá Catherine Chang Chicos, déjame darle huele a ese muchacho ¿A qué muchacho? Uno que está guardiando de gratis Pero está llamando la atención Ese pibe Claro, déjelo Déjelo en paz No, Chang es chino No es coreano Jackie Chan, ¿qué es? Chino Marina, ¿por qué usará el orto? Está diciendo cosas que son mentiras Dice que Pierro murió cuando yo soy un coso vudú Esto nunca pasó No, para nada Yo estuve a su lado Y yo puedo afirmar que es totalmente una falsedad ¿Cómo está la trola? ¿Cómo está la trola? Va a venir Va a venir en puntita de fin Están tirando cosas en el baño Pará Está tirando cosas en el baño ¿Dónde estás? Pará, que habla sola ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Dime un signo ¿Qué pasó? ¿Estás aquí? No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Cómo era? Nisai Nali Nisai Nali Chang Catherine Chang Nisai Nali Hola Yo puse la cosa helada Ah, mancha helada, es verdad Mancha helada, a ver, pará, ahí te digo, Sari, ¿qué falta? Porque hay cuatro Sprint Bots puede ser SG puede ser Lienzo puede ser Huellas Sacá el coso de ahí, venía acá, fuera, acá No, de acá Cone, lo único que no puede ser es el MF El MF no puede ser Es acá, es acá la actividad paranormal Voy a poner la puerta, mirá Where are you? Qué mierda hace con los banquitos estos Basta, Cone Cone, dale, draw something Draw something Cone, lo único que no puede ser Es el MF5 Lo único que no puede ser Can you draw Make, make a Picasso Painting No, bueno Nisa, Nali Ay, estoy enfermo, estoy enfermo Estoy enfermo Where are you? Are you here? Is your name, Catherine? El MF no se puede, mirá El MF no hay Draw something Ah, le puse huellas No fui yo, eh No fui yo, no fui yo Dale, Cone Where are you? Estamos perdiendo tiempo Are you here? Toco, le quiero ganar Y yo qué sé, como Yo no sé, en qué, boludo Give me a signal Make a noise ¿Qué? Mirá, yo te la traigo en un segundo Vas a ver, mirá Bancame, esperame un segundo Vení, hija de puta Es el Fauno, boluda ¿Lo viste? ¿Por qué no se agarro? Porque es, porque es una de esos Screamer, no es el monstruo malo Sari, ¿puedes entrar, puta? Es que no estoy con el hijo Where are you? Y busqué mancha con eso Ya estoy buscando, recién bajé Are you here? Me la asustaron, boludo Where are you? Where are you? Draw something Draw something Draw something Draw something No está de la culiada Ahí arriba Where are you? Give me a signal Are you here? Where are you, Catherine? Draw something Catherine Por fin ¿Por qué me insultas? Porque no, Messi Ahí no se te entiende ¿Ese entendió? Bueno, vamos J Es un demon Es un demon Es un Matt Damon, boludo Vamos, pará Vamos a la otra Que más pide Vamos a la otra Vamos a la otra ¿Viste? A mí me dibujó Tomá, guardo Puse de modo fácil Falta Falta, escuchá La hora Orbes Y ratas en la caldera Tomá, tomá Dame, dame el S Tomá, vos te gusta esto Vamos Ah, hay dos creo Tomá, hay dos Bueno, vuelven las ratas muchachos Vuelven las ratas Orbes Ratas en la caldera Y la hora de la muerte Orbes Listo, los orbes vinieron solos Rata Rata y la hora de la muerte Tengo rata Acá tengo la rata Acá, acá está el caldero La habitación Pongo el caldero Sigan viendo Sabré, está la rata La habitación La caldero ¿A dónde está? En la habitación La habitación Porque aparte Tengo poco lugar ¿Dónde es pinche Hasta la hora La hora de la muerte? Uy, está abajo La hora No, quiero ir abajo No, pierdo Lenny Kravitz Hay una rata del baño ¿Vos la viste? Es que no estoy buscando rata No estoy buscando rata ¿Dónde está la hora De esta verga? ¿Draw fan? ¿Cómo agarro la rata? ¡Con la E! Con la E Tiene que tener Tiene que tener Tiene que tener Tiene que tener No, no estoy buscando la hora No, no estoy buscando la hora No estoy buscando Arriba no está Abajo no está ¿En dónde dice la hora? No, es con el ectoplasma este No la encuentro ¿Arriba no está? Arriba no la viste Andá abajo A ver si la encontrás ¿Qué puta que la parió? ¿Dónde está la hora Troll? Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está, boludo? ¿Dónde está? Que si yo no tengo El aparato ese De la hora Mirá, encontré Otra más Ya, el ectoplasma ¿Otra más? Se está portando Re mal, boludo No encuentro nada, boluda ¿Dónde está, Sabri? No sé, vamos a buscar Andá, mira abajo El sótano Te acompaño, Sabri Te acompaño, te acompaño Vamos, vamos Pero sin apagar Bueno Andá adelante, andá adelante Uy, tirá la linterna No, acá no está arriba, eh No, arriba Vení, gordo Vení Capaz está abajo Y yo no la vi como un ciego Ah, ahí mi ectoplasma Acá está No hay nada ¿Me encontraste? Acá está, acá está, acá está Sabri La tengo Voy, voy Vamos 0, 0, 25 Voy Pará, aprovechemos ya que estamos abajo Buscar los relojes Ahí abajo Ahí abajo no hay reloj ¿Dónde están ustedes? ¿No hay reloj ahí? Acá no Vamos arriba, vamos arriba Ahí colocaron el reloj Y poné 0, 0, 25 ¿Hay reloj ahí, Cone? No ¿Cuánto hay reloj ahí, boludo? ¿Aire reloj ahí o no? Pará Dale, corre, hijo de remir, puta Falta la rata, muchachos, falta la rata Viejo, falta la rata Falta la rata Cone, poné la rata ¿Dónde va la rata? En el caldero Acá No, increíble, el pibe Volvó, Cone, acá va la rata Nunca me... No, 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 increíble Ahí está ¿Están todas ya? ¿Están todas? Hay que buscar los relojes entonces, Cone Hay que buscar los relojes Bueno Y 25, ¿no? Este y 25, ¿no? Sí 12 y 25 Me siento mal Acá está el otro Acá está el último Acá está el último Protégeme, señor Con tu espíritu Gracias, Sariputa Chao Chao A casa, a casa Ah, pará Pará Pusimos, sí, Demon Vamos Y ahí está Ahí está ¿Leguimos todo? Y perro Estás jugando a counter Ah, falleció No, estás jugando a counter Ah Te estaba hablando el gordo Ah, te saliste Ah, se salió ¿Ya terminaron? Sí Sí, terminamos Bueno, vamos a... Sale Hacemos un... Overcock Overcocked Dale Ah, y ahí sí que me lo veo mal, ¿eh? Ahí sí Que el Overcocked Hay que intentar escuchar el Discord El otro juego me deja saturar el cerebro Mmm 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 Sí, bueno Bueno, jugálo vos, May Pelotuda Sí, me voy a quitar el modo fácil Pero yo quiero destacar que Escuchó a mí ¡Brown something! Vamos Yo quiero destacar como Sabri Lo dejó tirado a la pierna Para que se muera No, no lo dejé No lo hice a propósito Yo quiero destacar que el gordo pilotudo Me hace tirar las cartas Y él agarra un vudú Y los clava todos los clavos Y me mata a mí Y la pilotuda de Sabrina En vez de decir Corre para el otro lado Que viene atrás mío No, no me dijo nada Me dijo Yo que vos no voy para aquel lado Ya cuando el monstruo No me había comido O sea, ya me había comido Y ya se estaba con el escarbo diente Y estaba sacándose la carnesita mía Y Sabri me dice Yo que vos no voy por ahí Más muerto Es que tardé una bala O sea, si yo me iba a ver Ayer yo Tipo, literal Tardona banda en reaccionar No voy a decir nada Yo porque claramente No largo una palabra en inglés Yo sé que el que menos ayuda No, o sea, a mí me dibujó Pero, perro, te juro que O sea, yo estaba tan concentrada Corriendo para que no me barre No, no sé Iba como muy así O sea, posta O sea, no sé que me pasó Literal No lo hice a propósito Claramente Eh, parate ¿Cómo es esto? No me salió decirte nada O sea, fue como que dije Corro, corro, corro Y después me di cuenta Invitar A ver ¿Cone lo tiene? Sí, pero vos con el Cone Ya sabes jugar, ¿no? No Cone va a ser un Cone, ¿no? Sí ha jugado Bueno, yo voy a ser el Lobito Eh, parate Yo voy a ser Chef Pará, yo lo tengo en Epic ¿Es lo mismo? Sí, creo que sí Yo hoy voy a ser Yo voy a ser Yo soy el Lobo Yo lo tiene este De pelo violeta Este soy yo Yo voy a ser ¿Cuál voy a ser? Uh, el narval, boludo Este, el narval No, puta madre Quitó que Narval Ahí está Tiene colita ¿Qué? ¿Atrás? Sí ¿Qué juego es ese? Yo te invité, madre Ah, no me llevo nada Mientras entro a los chicos Voy a ir al baño Esperá, sí, pará, pará Capaz, sí No me uní yo Sí, sí, sí Protégeme, señor ¿Dónde está X-Cone? X-Cone te invité Van acá, van acá Estoy abriendo el epic Qué chistoso Pobre pierro Pero se lo juro Que no lo hice a propósito O sea, yo iba re concentrada Y cuando pierro Esperá, esperá Cuando pierro te habla Ahí me doy cuenta Que venía el fantasma Y que pierro fue Para donde estaba el fantasma Y dije, no Permitime dudar, Sabrina No, te lo juro No, no duden Posta O sea, Posta No lo hice a propósito ¿Qué lo haría? Aparte, re tonta, boludo Es así, chicos A veces algunos nacen Con la traición de las venas Y otros no Como vos, hijo de puta Toda la vez Hiciste cagada Nunca jamás Hice tal atrocidad Como la que ustedes Me están acusando Nunca hice tal atrocidad Y espero, Cone Que vos no crees Que yo sea así Yo estuve con vos Y yo no vi nada De lo que se te acusa Gracias, Cone Ah, cómo le chupa Ah, qué asco ¿Cómo? De acá puedo sentir, Cone ¿Qué cosa? Tenor de la caca ¿Cómo? Sí, porque le chupaba el culo A la verdad, así como Cone, yo sé que vos no Hacés tal cosa Así que tranquilo Me quedo tranquilo Con lo que pensaba, Chuchu Ah, no Qué asqueroso ¿Quién falta entrar? ¡Conejo! Pará Que ahí estoy abriendo el juego Ah, le escucho al pedo Pero no sé nada Dale, Conejo Increíble, increíble Mucho aquí, Conejo Mucho aquí, Conejo Pero... Ay, qué linda Acá anda mi computadora Mirá Este juego me lo tira bien, eh ¿Qué te pasa? Yo no sé por qué Tengo la temperatura El micro ¿Cuánto es? Como bastante ¿Tenés algo más abierto? No Al minuto Es para el overcook, boludo Sí, sí, sí Ultra pesado, boludo ¿Sabes la sirenita? No No, sal y la veo con pelo rosa Ah, soy la sirenita, es verdad La sirenita de ahora Hola, mirá No, la sirenita de ahora, buenísimo Ay, duelo, mirá Y hay mesa ¿Hay mesa? Viste Tipo, hay como partidas así Viste que dice Sesión pública No sé Conu Macán que te estoy buscando Me parece que no puedo Porque yo lo tengo en Epic, eh No me salís No puede ser ¿Y por qué lo tenés en Epic? Porque en Epic lo regalaron No puede ser Y si ponés Tipo, viste que hay otra opción ahí ¿Cuál es? A ver ¿Ponés duelo? ¿Duelo? ¿Qué? En línea privada ¿Hacemos un duelo en línea privada? No, si te da en otro caso No sé si No, no No puedo entrar NT con E No pasa nada Pierro, vuelvo a saber jugar, ¿no? Sí Igual no me lo acuerdo No te lo acordás O sea Una vez que me acuerdo los botones Ya está Ok Son tres botones igual Bueno ¿Qué es eso? Sí, estoy diciendo lo mismo ¿Qué es eso? Yo puedo borrar ¿Qué es? Hola, mi nombre es Fuladita y tal Sufro una enfermedad grave Que me condena a muerte Tengo quien ¡Cerra el orto, Jules! ¡Cerra el orto! Lo oculté Porque vos lo leas Esperando que los demás jugadores elijan el espacio de guardado Ah Eso yo ya puse ¿Qué ponemos? Isabel, poné algo Cualquiera Ahí está Perdón, pensé que lo elegías vos Ahí está Coger Ay, no leí Bueno Con la coligrea, coger Eh Seguimos acá Dos de dos Ay Este, no Ay, no León del cielo Sí Vamos, Piero, dale, dale Con huevo Con dos pares de huevo Ya, con dos pares de huevo Ay, no Es fácil, es fácil Déjeme, señor Vamos A dos pares de huevo, dale ¿Qué hay que hacer? Yo corto Yo tengo la entrega acá Tengo carne Pará Yo le hice los fideos Me da el fideos acá Yo, bueno Pongo a hervir los fideos Ahí está ¿Cómo se tira? ¿Se pueden tirar de alguna forma? Sí, sí, sí Con el cuadrado Con el cuadrado Sí Pero pará Te estás tapando todo Pará Basta, basta, basta Sabri, ¿qué haces? Carne ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? No tómate nada Bueno, pico yo No puedo ponerlo en el plato No, 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 no Tengo carne Pará Y tú tengo que hacer la carne, ¿no? Sí Y cortarla Yo tengo que hacer fideos La puta madre Se me muestra El bote, boludo Yo voy a seguir haciendo fideos ¿Y por qué hay una carne acá? Chicos, no dejes la cosa de tirar Me atojo Chau ¿Platos? ¿Por qué no puedo poner en el plato? ¿Alguien me puede explicar? No, no entiendo Chau ¿Fideos? Ahí Amigo, pero por el amor de Dios ¿Por qué tiran tanto esto? Ah, porque hay que cocinarlo Sí, Sabri, cocina Por el amor de Dios Yo ya dejé dos fideos acá cocinados No, la comida también hay que cocinarlo El primer plato Pero yo ya tengo los fideos listos ¿Y el pescado? El pescado se está cocinando Sabri, dale ¿Qué haces acá? Estoy cocinando pescado Ahí puse el pescado acá en la cosa Ahí puse el pescado yo en eso Ya se asó esto Sí ¿Dónde va esto acá? Ahí está Dale que se... Hay que... Más carne, más fideos Pero ponéleselo al plato Se ha abrido a la puta madre Ponéleselo Tomá, que va a estar mal Mirá Pero falta... Fideos con carne No puedo pasar y quedo sorry Sola, chau, perdimos, chicos Fideos con carne Acá hay unos fideos Pero tenemos plato No, 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 déjame Fideos ¿Está cocinada la carne esta? Sí Con carne, déjame Dale, dale, dale Dale, dale, dale No puedo pasar Y ahora Fideos No, chau No llevo ni el palo con este Yo tengo acá la salmón Echale la salmón Echale el plato del fideos Rápido, rápido, rápido Echale el fideos No Tomá No, no puedo tirar No puedo tirar Baja, baja, baja Baja Dale Pescado Dale, pará Tomá Pesca, carne con fideos Carne con fideos Carne con fideos Carne con fideos Dame un plato Agarra el plato Acá, ahí, agarra Carne Y dame fideos Echa fideos acá No, perdimos Dale, dale, dale Pero Pero, ¿sabes? ¿Dónde lo pones? No, no Pero está la carne Acá De lo que me estáis salvando Ahí está, ahí está Mirá Ahí se hizo No, no, no Me voy a chiciar Ya lo entregué Listo No, voy a ponerme a vuelta Dale, boludo No, no Es increíble El gordo no hizo nada ¿Latos? Ahí, ahí Ahí, pierda, ahí Ya se tiene que ir con pasta Quedan dos segundos ¿De qué pasta me hablás? ¿De qué pasta me hablás? No, no, no Pero, gordo Escuchá un poquito Si vos ponés dos platos diferentes Después tirás de vuelta El plato en uno Y ya está No era muy difícil No, no, todo mal Ni una estrella Michelin Puedo poner reiniciar Gente, ¿qué me dieron algo? Una pierda de esto Es lo que yo tuve que sufrir El otro día Todo el tiempo Hay que vivir, ¿no, boludo? Bueno, yo corto Fideo Yo Fideo Ahí pongo el fideo acá también Hay que ser salmón y pescado ¿El salmón no se corta? ¿Se cocina nomás? Todo se corta y se cocina Todo Te dejo carne ahí Todo se corta y se cocina Uh, para Me diste la mano, boludo Uy Tire Tomá ¡Para, boludo! Pero te estoy dando el pescado Que me pediste Ahí está Y lo puse a cocinar ¿Qué más hace falta? ¿Más fideos? Eh, pescado Este es pescado Más fideos Ok, ok, ok ¿Alguien tiene pescado cocido? Yo acá Acá estoy temiendo Vos tenés que poner a tu soris Porque yo acá estoy temiendo El pescado este para esta orden Sí, ya, igual ¡Oh! Mirá cómo pongo Cocina el camarón De lejos ¿Me pusiste tirando? Sí Ok, listo Hay que hacer otro orden igual, sorry Están poniendo Ese pescado para el plato de arriba, ¿no? Sí Pastas Pastas Voy a picar mucha carne Tengo la pasta Tengo acá otra pasta Dale Tíralo, pierdo Cortame Guarda, guarda Eso ¡Uy, me caí! ¿Se está quemando algo? Guarda la carne, la carne, la carne, la carne Se te quema algo Sí, la carne Pierdo Esa, esa Vámbela, vámbela Tomá, pierdo Tomá, llevá, llevá Ah, tengo que cocinar, tengo que cocinar Lleven ese plato, por favor Antes que me haga algo Estoy llevando, estoy llevando El de la carne Eh, yo llevo carne con fideo ahora, ¿eh? Hay que hacer tres carnes con fideo, muchachos Bueno ¿Vos con fideos? Corto carne Carne con fideo, carne con... Fideo ya hay, fideo ya hay Acá hay fideo Corto carne, corto carne Dale Pasa carne, pasa carne Cocina, cocina carne, cocina carne Aquí hay una carne, hay que cortarla Corte la carne ¿Está hizo la carne? Carne Acá va, acá va, acá va, acá va Hay que pone otra, hay que pone otra Hay que pone otra Yo sé que la carne de fuego, la carne de fuego Obajo, la carne de fuego ¡La carne de fuego! ¡Saca la carne! Ay, ya hay Acá, acá es fideo, acá es fideo No, pero no Pasen los fideos Con camarones Lo pusiste, hijo de puto Acá, acá, acá Por acá, por acá Ahí está Sabri, ahí tenés No, no, no Las cuchas tú, mami ¿Y no hay carne con camarones? No Ahí tengo camarones Ahí tengo camarones Acá Acá tengo camarones Hagan, hagan Pongan a hacer camarones con coso Camarones con pescado Tengo camarones Necesito arroz Necesito que me manden ¡Es fideo! Bueno, fideo Llego fideo, llego fideo Tomá Ahí está ¿Dónde están las ollas, boludo? Esto No, no Carne no es Acá, acá, acá Sabri, abajo Con el plató, con el plató Ahí Ahí me llevo esto Y falta el pescado Me estoy cocinando No estoy cocinando ¡No llegamos, Sabri! No llegamos No llegamos ni en pedo Sí, llegamos Sabri, miren lo que le queda La orden Sí, vos andan, regala No, no, no No, chavo, no Corre, 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 corre Dale, corre Me caí, me caí Saris, no se puede hacer Esta verga Yo lo entregué Yo lo entregué ¿Por qué está empezando a cubrir? No, 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 carne Ey, está jugando para la mierda No, 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 no Pará 437 Una estrella Y es Michelin No, pero pongo que reiniciar Yo quiero tres estrellas Yo no quiero nada No, dale, gordo No, no, no Pongo a ser el pilo Escucha Sabri, vos se encargan de la cocina Yo de mandar los materiales ¿Querés? Bueno, dale Sabri Dame Toma, toma No me molestes Sabri, Sabri Sabri Yo me encargo de los fideos Yo me encargo de los fideos Bueno, yo me encargo de cocinar Vos encargate de la De esto Dale, bueno, listo Anda Yo me encargo, Piero, de buscarme los fideos Toda la primera chulita acá Me falta arroz Otro pescadito ¿Qué necesitamos ahora? Carne con fideos ¿Esta carne está cocinada ya? Carne con fideos Carne con fideos Piero, me dejé la carne con fideos Ahí está Llevo, llorvo Llevo, llorvo ¿Qué más le falta? Sabri, necesitamos ¿Qué? Tengo carne No, no, no No necesito carne Necesito calamar y pescado Bueno Tengo pescado Me falta calamar Calamar, ahí está Ahí hago yo calamar Tengo pescado Ok Me faltan platos Acá está el plato Acá está el plato del fideos Ahí está, ese ¿Qué más falta? No puedo agarrar el calamar No puedo agarrar el calamar Es una concha de olor Eh, pescado Vamos a poner cocinado el pescado Acá tengo un carré Acá, mirá Acá, después poné acá Mirá Acá el cozo Ahí tenés carré En el plato ¿En el plato? Sí Ok ¿Qué falta? ¿Qué falta? No, no, no Toma, Sabri, ahí está Acá tiene pescado Este ya está Este ya está Este ya está Ay, la puta Es como de no poder salir Sabri Hay que hacer pescado Con camarón Y fideo Pongo dos pescados Pongo camarón El fideo está en el fuego Dale Esa carne no ¿Esto qué es? Pescado ¿Esto está cocinado? Falta de camarón, Sabri Está cocinándose Tenés pescado acá Pero ya está listo el pescado Bueno, tengo que hacer Camarón Toma, te pongo A hacer camarón ahí Tengo carne con fideo Tengo fideo Ahora que no puedo cruzar Toma, gordo Pásale Yo me llevo los fideos No, me han dejado los fideos Ahí está ¿Más fideo? No, ya está, ya está Ya está, ya está, hijo ¿Qué necesitas? ¿Qué sigue ahora? Carne, carne necesitamos No, fideo, bueno No importa, dale Carne, ya hay una cocina Ahí voy yo, voy yo Ahí voy yo Ahí está, gordo Ahí está La siguiente, la siguiente Más carne Más carne Carne, necesito carne Sale carne El fideo está Sale carne Sale, necesitamos La carne, la carne, la carne Espérame Te espero, pero la carne Necesito otro plato Te espero, pero la carne Está ahí ¿Dónde? No, no está ¿Dónde está la carne? No, no tengo carne Ahí está El fio me tiene que ir a la carne Ay, la puta madre ¿Qué sigue? Pescado o camarón Vamos, vamos, vamos Cocina, arroz, cocina, arroz Sabri, la carne Necesito Pero seguí con otro pedido, gordo Si hay, dale, gordo Si ya está listo Ahí dos pedidos Pero gordo ¿Dónde están? ¿Qué es en ese solo, boludo? Hay que hacerlo en el orden Sabri, en orden No, no Ya quiero llorar, güey No, gordo Te estancaste Pará, 419 es mejor ¿Qué es mejor? Por lo menos dos estrellas, culá Bueno, ahora voy yo a cortar Y a hacer cosas Y que Pierro cocine con vos Para Cambiamos los roles Sí, sí, sí Dejame el lugar Pierro, cambiame el lugar Cambiame el lugar No, yo, yo, yo No, no, no No, porque Si Pierro tiene las cosas Me pongo crazy Cambiame el lugar Qué buen lugar ¿Eh, Risa, haces eso? Sí, sí, sí Pará, te voy a hacer Este cambio acá Ahí está Sabri, corte, corte Eh, pescado Pescado El pescado, sí Pescado Y yo voy a venir Personalmente A dejarles las cosas Ahí está Y ustedes solamente Tienen que comer los platos Y fideos Falta, fideos Fideos Ya, ya, te dejo Te dejo, te dejo Fideos Ahora, fideos y carne Fideos y carne Fideos Y una carne Esto es con Y hace falta Otra fideos Ahí, Pierro, de ahí Pierro, de ahí Y hace falta Otro fideos y otra carne Mientras voy cortando esto Fideos Pongo fideos No pusiste, Pierro No pusiste nada No, no Ahí está bien Acá le dejo Otra carne Eso ya Hay un Cosa Le falta El pescado Ok Acá le dejo El pescado Ahora Necesitan otro Otro filet Y otro pescado Carne con fideos Otro filet Y otro pescado Ahí te hago Te hago los Los fideos Que sí Ah, pero el fideos Necesita una banda Sí Yo acá estoy haciendo Un plato Tirarlos de última vez Sí, sí, sí Pescado Pescado va con carne Acá hay carne cocinada Acá, acá tengo Acá tengo pescado Y cabarón Listo, ya está No, no, no Mezcle, Pierro No, no, no Pero si va con Ah, no No, no, no Los fideos se queman, muchachos Son dos acá, viejo Vamos No sé, sí Vamos Allá, ponemelo a bordo Hay una carne con fideos Que tiene que salir Viejo, hay una carne con fideos Que tiene que salir Hay una carne con fideos Que tiene que salir Viejo, vamos Sáquen eso Sáquenle el pescado ¡Fuero! No, no Pierro, acá no sirve, boludo Por favor, sácamelo Por favor Para que la carne de mierda esta puta ¿Qué pasa? Por favor Amigo, quiero la mierda No, yo no puedo Por favor Yo no puedo con esto Yo no puedo con esto No, no, no No, no No es quilombo de plato No es quilombo de plato No es quilombo de plato que tiene sauri No, 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 amigo No, 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 no Es que ya me marearon No sé ni por dónde van, boludo Es que yo necesito que me den un camarón acá Y le... ¡Tres fideos, gordo! ¡Hay tres que uno cocinando abajo! No, gordo, no Esto no va a funcionar ¡No hay olla! ¡Acá! ¿Dónde están las sartenes? ¡Dónde están las sartenes? No, no hay sartén No, amigo No, no, increíble No, no ¿Dónde están las sartenes, chicos? ¿Dónde están los fideos? ¿Chicos, las sartenes? ¿Chicos, las sartenes? ¿Chicos, las sartenes? ¿Chicos, las sartenes? Acaba de aparecer la sartén Sí, ya lo sé No, 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 no No, 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 amigo Quedan 30 segundos Y vamos 180 No No, no, no No, no, no Renicimos, por el amor de Dios Renicimos, no, choc No, 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 amigo Amigo Amigo, pará, pará Pará, por favor, boludo Chicos, chicos, chicos Pará, pará Cambiamos, dale Otra vez Ah, pierdo Vamos orden por orden No juntemos tanto Confío, confío Es que es lo que hacíamos, pero Salí ahí, salí ahí Salí ahí Salí ahí Salí ahí No, no, no Andá por allá Andá por allá Andá por allá Andá por allá Ahí tenés fideos Salgan No, ey Salgan de mi cocina Salgan de mi cocina Salgan de mi cocina Salgan Pero al principio dejaron ayudarte para ir más rápido No, 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 no Yo puedo, yo puedo Ustedes tienen que salir Salgan, salgan de acá Salgan Tomen, tomen Fideos Pongan en el fuego Yo voy cortando el camarón No, 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 no No, no No, no No, no Salí acá Listo, ahí está Ahí está El primer plato Ahora Otro fideo Para el segundo plato Ahí les corto la carne Ahí les corto la carne Listo Los dos platos Los dos primeros platos Ya están hechos Otro Ahora va el segundo plato Otro fideo Con otra carne Ay Necesito Necesito carne Ya te dejé Allá está la carne Está bien cocinada Allá arriba está No rompa la pija Está allá arriba Necesitamos otra carne La estoy llevando El globo puto Se me fue La carne Chicos, por favor Eso Ahí dejé otra Plato Te hace falta Otra carne más Falta Escuche Para no perder tiempo Fido con carne Fido con carne Cortame eso Cortame eso Dale, dale Cortame Déjenme los platos Acá en este carro Déjenme los platos acá Yo los llevo ¿Escucharon? Acá, burgo Acá, al lado mío Poneme a mí Esa es mi cosa Dejame los platos acá Dejame los platos en la mesa Eso Ahí o en la mesa Déjalo Platos Necesito fideos Dejá el coco Fideos La escucha tú Sabri ahora No, 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 no Estoy indignado No, no, no No, no Estoy al pedo, gordo Estoy al pedo No, pero ¿qué pasó? No, no No Ey, escúcheme No tengo nada que hacer Pará Esperá Esperá entonces Esperá Tirá Correte Correte Necesitás dos fideos Tomá ¿Uno? No, pero dame más Dos Necesitás dos Tenés dos ollas nomás ¿Cuántos fideos querés hacer? Dale, dale, cortá ¡Sali de ahí! A priori va a pasar el otro Yo me encargo de esta cocina Yo lo tiro Tomá, pescado Listo Ahí está tenés Listo fideos Listo fideos Listo fideos Pará Salmón, salmón, salmón Salmón, salmón Tomá salmón Tomá salmón Tomá, toma Salmón Déjame el plato acá No tengo nada que hacer Mirá No hagas nada No hagas nada Esperá Esperá que yo te llevo las cosas Tomá, tomá Necesito camarón Tomá, camarón Tomá fideos Otro fideos Tomá, sorry No, la puta que te revirió Parió No, no, no No, increíble Jale la mesa Jale la mesa Jale la mesa Oh, ahí Eso Necesito camarón de nuevo Camarón necesito Camarón Tomá Ahí te lo puse a cocinar Y te paso fideos ya Y te paso fideos ya Ustedes pasen pidiéndome lo que necesitan Pescado 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 Necesito ¿Qué? Carne No puedo pasar Esperame un segundo Y fideos Carne y fideos Ambos, ok Tomá, gordo Jale, jale Eso Carne Tomen carne Y fideos Tomá, gordo Ok Fideos, necesito más fideos Parate, no puedo hablar Tomá, sorry Tírame carnes Llego, llego, llego El fideos, llego Ahí va carne Yo tengo el pedido de carne con fideos Va la carne Acá, toma, gordo Dame, dame Jale, jale, jale Gracias Necesito carne No, necesito camarón y pescado No, para, para Dámela, dámela No importa, no importa Camarón y pescado Camarón y pescado Camarón y pescado No, pero no me diste camarón Me diste cualquier cosa Me diste carne No No, te di camarón recién Pero todavía me diste carne Bueno, no importa Entré con la carne Hacé el de camarón Hacé el de camarón Fideos, fideos Pásame carne de vuelta Si querés Carne, va carne, va carne Vos de eso Los platos dejalos ahí Eso Y sigue siendo lo tuyo Y fideos Necesito fideos ¿Para qué dejó la carne? Fideos Dame la carne, dame la carne Ahí está Necesito carne Necesito carne ¿Alguien más? Necesito otra carne No, no es mentira Necesito un pescado y un camarón Va, pescado y camarón Yo estoy haciendo ese, Sabrina No, no, no Yo estoy haciendo el que sigue Ahí está el coso Toma Tira fideos Tira fideos Tira fideos, sí Ahí están fideos Voy, voy, voy Tira más fideos Ahí va ¿Algo más? Tengo acá uno para entregar Tengo uno para entregar Tengo uno para entregar No, 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 no Jale, jale, jale Necesito camarón Ahí, ahí te ha cortado Toma Uy ¿Qué va a pasar? Ahí está Plato, plato, plato Dale, dale, dale Ojo, ojo Ey, muchachos Elegí creer Elegí creer Elegí creer en este equipo Elegí creer en este equipo Elegí creer ¿Sabes en esa qué es lo que tenemos que hacer? Uno se tiene que cargar de un tipo de Porque hay dos tipos de platos nomás Uno tiene que hacer un plato Y el otro tiene que hacer otro plato A veces hay que hacerlo más fácil Ah, dale No, y también que la ocasión Nos cruzamos Viste, era más cómodo Sí, sí, sí Puedo continuar X X Bien, bien, bien Me gustó, me gustó, me gustó Me gustó Bien los pibes, bien los pibes Bien los pibes Excelente ámbito al lado El mismo verga Ese es increíble Los primeros fueron excelente ámbito al lado Ese tiene cuatro vallas No, no tan difícil, gordo Porque el otro día te fuiste a la verga Es que se liberaron dos ahora Se liberó ese y se liberó este Ah, este con un bonus Ah, ahora que está Pierro Vamos a hacer el bonus ¿Querés abrir? No, 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 no Sí, Pierro, ¿vos confiás en el local? ¿Qué que hacer en el bonus? No sé No, muy difícil, Pierro ¿Dónde mierda era el bonus? Acá, acá Esta era, ¿no? ¿Cómo era? Se subía acá Bueno, ¿por qué era? ¿Por qué se subía acá? No, me eché Por acá, por acá Este es el bonus, Pierro Eh, hicimos una sola estrella Este está, está Está jodido, ¿eh? Porque hay que batir Hacer giosas ¿Ahí es el sushi? No, Julia Bueno, dividámonos Boyos al vapor ¿Está? Ay, me picaron Se hace con pescado picado Sí, el pescado a veces pasa para allá Y a veces el, el ¿Esto qué es lo que tiene acá en la mano? ¿Portalizas? Yo estoy con Sabri Ok, Pierro, vos sos que está Que lado solito, ¿eh? Yo corto Nosotros solamente tenemos la carne ¿Yo tengo que cocinar? Sí Y entregar Uf Eh, y pasar el pescado, Pierro, para acá Ah, no, vos tenés el pescado para cortar Vos tenés el pescado para cortar Che, la carne no se cocina Ah, no, déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí No, no, no se cocina Se pasa por la batidora Perdón, Pierro Ay, perdón, Gordo Eh, Pierro, necesito que pase el, 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 el coso Eh, la, 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 la semilla La, la semilla de abajo Y pescado Y pescado Ah, no lo había visto, boludo No lo había visto, perdón Vos tirá varios igual ¿Sabes lo que hacés mejor? Lo que sea, sí, sí, dejalo en el medio No, tíralo acá adelante O tíralo, 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 tíralo Acá adelante donde está la carne Sí, 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 sí Agarré y tiralo acá abajo ¿Dónde está la carne? Tirá Eh, todavía este no necesitamos Eso, así queda más cómodo Esto sí, esto sí Eh, vos, Pierro, tenés que ir evaporando la carne Tomá Tomá, 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 tomá Tenés que evaporar estos, dos de estos Sari, llevalo un pescado a... No se pone la carne acá, eh ¿No? Ah, que cortala primero, cortala, cortala primero Ah Fíjate, a ver, fíjate A ver, ahora Sí ¿Se va? ¿No? ¿No hay que batirla la carne? Es que ahí te pone, ahí está Como que la carne va en el coche Ahí, ahora sí, ponelo, ahora, ahora pone No, 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 ahora ponelo Ahora ponelo Ah, ustedes me tienen que... Claro No, tampoco A ver, pasalo, pasalo por acá, pasalo por acá, a ver No, porque hay que batir todo, Sari, creo Hay que batir las dos cosas juntas, fíjate, mirá Bueno, pará, probamos esto y después lo largamos del piola Pará, pará Pará A ver, ahora pierdo Como me cuesta agarrar Ahora sí Así es, entonces Ok, ok, vamos vuelta, otra vez Vamos ¿Que hay que batir las dos cosas? Hay que batir las dos cosas juntas Ok Pará, y no pase tanta cantidad, pasa lo que necesitamos nomás O lo que te estamos pidiendo Ahora hay pescado y... No, esto es pescado Vos tenés que hacerlo, vos tenés que hacerlo ¿El pescado? ¿El pescado? Y dice, ¿el pescado va a evaporar nomás? Ah, sí, sí, sí Ahora, Sari, dame, pierdo, un coso Me lo dejo el pescadito cortado acá Dame bolsa Vos, Sari, metí la bolsa a cortar La carne a cortar Tirá el pierdo de la bolsa Pará, que dejo esto, si no se me quema Bolsa Tirá ahí la bolsa Che, dejo el coso acá, no sé si... Listo, dos bolsa más, pierdo Dos bolsa más Buscar eso, Sari Vos ponen la carne ahí Che, ¿y qué hago con los babos? Y ponelo en el plato Ponelo en el plato, ya está En el plato Ah, ahí va Y ahí tenés otro pierdo para mezclar El bobo en el coso Sí, sí, sí Y acá te doy otro para mezclar Y no tenés que devolver la fuente Sí Esto te van a entregar, no No, 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 tenés que meterlo en la olla El plato no va a entregar Eso Y tirame... Mete eso La recipiente Eso, tirá Sí, eso lo necesitamos Vos ponés los bordos Y tirame blanca Tirame bolsa blanca ¡Ah, me pierdo! ¡Pará, pelotudo! No, vos viste lo listo que... Tira Tira los platos para lavarlo, encima Es que tiene leído todas las tareas ¡Hijo de puta! Es que es regar que ha tenido todas las tareas ¡Pierda! ¡Me da los platos para lavarlo! ¡Me da los platos para lavarlo! ¿Dónde están los platos? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Se les queman los platos! ¡No! ¡Aaah! 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 Bueno, 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 bueno ¡Esta pinchila! ¿Qué hago con esta mierda? ¡Es de un plato, Pierrot, eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Pero las risas no saltaron, ¿eh? ¡Uy, uy! ¡Uy, no! ¡Cesare! ¡Cuando quieras vos, eh! ¡Ese no sé que no te van a alcanzar, boludo! Te estoy pegando, le voy a decir que me pase el pescado, porque ya las dos carnes ya están puestas ¡Poné la carne! ¡Poné la otra carne que te falta, Pierrot! ¡Sí! ¡Poné la otra carne que te falta! ¡Ahí está! ¡Poné la otra carne que te falta! ¡Páchense, pescado, hijo de puta! ¡Pierro! ¡Me falta un cuenco! ¿Dónde está? ¡Eso, eso! ¡Se está quemando, se está quemando! ¡Se está quemando, se está quemando! ¡Al plato! ¡Te calenté, che! ¡Al plato, al plato, Pierrot! ¡Al plato! ¡Acá tenés el otro platito, mirá! ¡Ahí te lo dejo! ¡Pero no! ¡Eso no, gordo! ¡Hay que hacer el pescado, gordo! ¡Sí, Sauri! ¡Pero mirá! ¡No! 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 ¡Dámelo!! ¡Dámelo, dadme, damelo, damelo! ¡Dámelo, perro! ¡Dámelo! ¡Lo necesito! ¡Por favor! Yo lo tiro, yo lo tiro ¿Por qué el gordo? ¡No está tan mal! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Si lo haces mal, tenés que tirarlo a la basura! ¡Mira de donde quedo la olla! ¡Necesito otro pan! Acá, acá, acá. Poneme, ponelo ahí. ¡No se pone! No sé por qué no se pone. Esto está para batir. ¿Qué hago con esto? No sé, ¿por qué estás casado ahí? No me deja. Ah, es que vos tenés que poner pescado. No, no es para nada eso. No me deja. No me deja. Pero vos tenés que entregar pescado, tenés que entregar todo. ¡Tres pescados tenés que entregar! No podés mandar de vuelta, salgamos a ver si cambia el personaje de este lado. Tienes que mandar tres pescados. Pará, 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 porque me olvidé que el pescado lo tengo que cortar yo. No, usted también puede cortar pescado. Sí, pero lo tenés vos el pescado, no nosotros. Pero curado, yo tengo que lavar platos. No, tengo que buscar los platos sucios. Tengo que pegar las comandas. ¡Salgamos, a ver si cambia! Salgamos, salgamos. Salgamos. Ah, hola. ¡Ey! Yo te voy a lo hice y no estuve tan mal, creo. Pará, dale, pará, pará, pará. Pará, salgamos, salgamos. Sí, pero pongan X. Salí, que va a volver a empezar la vuelta. Sí, yo prendé X. ¿Cómo salgo? No, no salga. Salí. ¡Si me dijiste que salga! ¿Pero de ese bonus? ¿O no? Ahí está, ahí mando vuelta. A ver, historia, continúe. Pongan X. ¿Y esto no se puede hacer, boludo? Pongan X. X. Ya había puesto X. ¡Ay, qué chistoso! A ver, a ver ahora. ¿Campiaré esto? Escúchame, el que está solo tiene que cocinar, entregar la comanda y mandar los platos para la base. Sí, sí, yo todavía lo hice ahí. Y paso el pescado y le saco de huevada. Te pierdo de huevada. Voy yo, voy yo, voy yo. Vamos. Usted corten, hijo de puta. Usted corten, yo cocino. ¿Carne? Toda, Sabri, Sabri. No, carne y la... Carne y la... Carne y la... El coso. Poné el pan este. Toma. Y vos pierdo donde necesito el pescado. Sabri, vení. Nosotros vamos a hacer otro esto mientras. Pero podés traer la carne y la cajeta del mono Mario. Pero no, carne no. Parás. ¿Cómo que no? Tienes que hacer dos de estas. No. Te estás adelantando. Sabri, nosotros lo tenés que hacer Pierro del otro lado. ¿Qué estás diciendo? No, no, no. Pierro ahí tenés los dos para hacer. Listo. Vos tenés que hacer dos pescados nomás. Sari, tenés un cumple. Dejala. Bueno. Vos confió en la carne mía. Y dobleme los cosos cuando puedas. Voy. ¿Qué cosos? Ah, esto. Las joyas. Ah, le falta, le falta. ¡Esto le falta! ¡Esto le falta! ¡Esto qué puta! ¡Está crudo esto! ¡Está crudo, Sabrina! ¡Esto es crudo! ¡Está crudo, Sabrina! ¡Este es el gordo! ¡Este es el gordo! ¡Te lo juro! Toma, ahí está. Ahí está el otro perro. Pásame eso. Pásame eso. Dame pan. Eso, acá está. Listo, está, está, está. Salí, salí botosca. Piero, ahí está, para que entregue la otra, para que la ponga en la hacedora. Ya voy, ya voy, ya voy. Y traigo el plato sucio, dale. Ahí tiene otro lado. Dame. No, no, como estoy laburando, amigo. ¿Esto con qué va? Con carne. Con carne, siempre con carne. ¡Laura plato! Ah, acá está, acá está, acá está. Lago, lavo, lavo, lavo. Listo, plato lavado. ¡Uy! Se está quemando, se está quemando. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con el pescado ahí? No, no, no. Tíralo, tíralo. No lo dejé ahí. Sí, perdí la carne. ¡Pierro, acá tenemos uno para entregar, eh! ¡Dale, padre! Hice tu cuenco. Que no sé qué pasa. Se me está cayendo el internet. Sí, sí, sí. Se movió, se movió. ¡Oh, soy yo, soy yo, soy yo! ¡Paga el internet, gordo culiao! ¡Gordo! ¡Soy yo! ¡Sí, boludo! ¡Gordo culiao! ¡Gordo de mierda! ¡Pasame harina, Pierrot! ¡Harina, Pierrot! ¡No la busca! ¡No, no, anda, pará, pará! ¡Qué gordo de mierda! ¡Se le cayó, se le cayó, boludo! ¡Dejá! ¡Se me quema la comida! ¡Ay, Dios! ¡Y justo se le corta al manco el internet, la concha! ¡Se prende fuego! Lo lindo de todo esto es que van a tener que jugar de nuevo. No, sí, buenísimo. ¡Dale, boludo, boludo! ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Dónde estamos bien? ¡Ya está, reiniciá! ¡Anda bien, anda bien, anda bien! ¡Estamos bien, estamos bien! Sabri, escúchame. Nosotros tenemos que meter la batidora, carne y bolsa, nada más. Y pierdas el pescado. Son dos platos que hay que sacar, nada más. Nada más. Ok. Son dos platos. Bolsa, pierrot. Dos platos. Pasá bolsa, de merca. ¡No, eso tenés que hacerlo vos! ¡Hacelo vos! ¡Hacelo vos! ¡Hacé tu pescado! ¡Hacé tu pescado! ¡Ayudémosle cortándose! ¡No, pará! ¡Cortémosle y déjame la carne! ¡Dos segundos le llevo a cortar el rancho este! ¡Vamos haciendo sal y la carne nosotros! ¡Vamos haciendo la carne! Acá te dejo. Bueno, vos solo el pierdo. Yo me encargo de nuestro plato. No, no, no. Me cago este puto en el vaho, boludo. ¡Por qué no está cortado! ¡Harina acá! ¡Se te quema! No, no, no. ¡No lo agarra! ¡Reiniciá, boludo! ¡Reiniciá! No, 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 no. Necesito que el bordo esté de ese lado. Necesito que el bordo esté de ese lado. ¡Es lo medio pija! ¡No me deja a mí estar de ese lado! Vamos, vamos, vamos. ¿No se puede cambiar? No, se puede, se puede. Los pescados solo los hago yo. ¡Y sí! No, no, pero necesito bolsa. ¡Sauri, deja eso ahí! ¡Deja el cuenco ahí! Cortálele el tuyo atrás y ese es mío. Vos respetá los espacios. ¿Qué respetá los espacios? Ahí tiene bolsa. Listo, acá tenemos todos los que hay que... ya para entregar. ¿Me devuelve el cuenco? Voy, voy, voy. Ya te conviene meterlo ahí directamente. Pasa harina. ¡Cuenco! ¡Cuenco! ¡Se te quema! ¡Se te quema! ¡Se te quema! Harina, harina. Pará, gordo, que se nos va... se nos va a pasar si no. Do harina, do harina. No, sal y le dan un plato. Sáquenle fotos a este chico. No sé cómo hacer. Tengo todo ocupado, boludo. Vale, Sari. Necesito orina. La coricha del mono, boludo. Muy lindo como el bordo te mira, eh. Muy bueno. El cepelón del cuenco. Estoy analizando. La harina, la harina, la harina. Dos de harina. Ay, esto hermoso. Dos de harina. No corras, no corras. Tírala, tírala. No corras. Tírala. No corras. Tírala. 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 Vamos bien viejo, eh. Vamos bien. Vamos bien. Eso, tírala tírala. Tírala. Acá lejos. Acá lejos. Vamos así, eh. Movo bien. Movo bien. Movo bien. Déjamelo ahí. Toma corta Estamos bien, estamos bien sincronizados Harina, harina Cuando puedas te entro la harina Dale Si no, porque No importa, no, salí, salí, salí Que se haga entera No importa, no importa Cuando aparezca el símbolo Perfecto Tratos Ahí voy, ahí agarra, ahí agarra Salí la voz Cuenco Creo que ya le agarramos la mano Si, 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 estamos Estamos hechos Esta no sé si la entrego Si, si, quién dice Corré con el A no sé con qué está jugando Entra, entra, entra ¿Sabes que sí, Pierrot? ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí, hijo de puta? ¿Sabes que sí? 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 ¿Sabes que sí, cuyado? ¿Qué manera de correr? ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? La concentración ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? Voy a abrirle la lluvia que está llenada Si no es con telestrellas no quiero nada Acá, mirá, esta Esta Vamos a ver Vamos con este, eh No sé cómo es este Este va para no jugar nunca No, es zanahoria ¿Qué es esto? Ah, lo mismo Ah, está muy guay Está igual Si hay una banda No, estamos todos Estamos todos Bueno, eso corto Bueno, vamos, Sabri Bueno, repetimos el proceso Nosotros con Sabri nos encargamos esto Ah, ahora con Sabri Ah, tengo el vago acá Sí Ah, Sabri, mirá Ahora tenemos que hacer No solamente con Con carne Tenemos zanahoria Cortar la zanahoria Y meter ahí con el pan Acostúmbrense a dejar las cosas A dejar las cosas en su lugar Cuando, cuando los hagan Sabri, creo ya está listo eso, eh Yo hago zanahoria pan Oh, ¿qué? Hijos de puta ¿Viste? El pescado, el pescado No, no, no está hecho, no está hecho No, no, no El pescado solo Hagan, hagan un pedido Digan cuál hacen Y vamos a ir por orden Yo estoy haciendo zanahoria Al que sigue Ustedes, ¿cuál están haciendo? Vamos cada uno Pará, pará ¿Cuántos pedidos distintos hay? Hay muchos pedidos distintos Por eso podemos hacer uno cada uno Sí Pará, 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 pará Pará, pará Yo estoy haciendo zanahoria Yo estoy haciendo zanahoria Pará Hagan una cosa, hagan una cosa Párate Pará Esperen, esperen, esperen Esperen todos, esperen todos Hay cuatro tipos de pedidos Hay pan con carne Pescado Pan con zanahoria Y pan con 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 el molusco este No sé cómo se llama Con camarón ¿Cómo nos separamos? Yo, si quieren Yo el pescado No, pero hacerlo más difícil No, pará El pescado es bueno ¿El pescado es cuál más? No, 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 pará Para mí tenemos que decir No, son tres gordos Son tres platos No, son cuatro, boludo No, porque hay uno de pescado con zanahoria Hay uno de zanahoria De pan con zanahoria Bueno, yo hago zanahoria Y hago pescado común Hago zanahoria y pescado Yo gasté yo el pescado Pero no, el pescado Entonces hacé pescado y zanahoria Porque el pescado es muy fácil ¿No entendés? ¿Hay pescado y zanahoria? No, no, el pan y zanahoria Hacer pescado y pan y zanahoria Yo hago el pan con camarón Entonces, vos abres pan con carne Pan con carne Yo hago pan con camarón No hago yo Pan con camarón Mío No hagan otro que no sea el suyo Pan con camarón Y el que no le toca Que no haga nada Aquila de platos Yo voy a poner esto acá Yo hago pan con camarón Pan con camarón Pan con camarón Pan con camarón Acuérdense cuando Ah, estoy con el vago Ahí zanahoria Acuérdense ¿Quién dejó esta carne acá? Yo Acá, pierrot Acá tiralo Acá, pierrot Ya está Viní Vení acá Espera Espera, espera No, no La zanahoria cortada Acá, ahí, ahí Yo la dejé Acá Acá, pierrot Acá, pierrot ¿A quién se le está quemando su pescado? ¿A quién se le quemó su pescado? ¿A quién se le quemó su pescado? ¡A mí! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡La puta madre! No importa Pasa que yo no estaba haciendo nada Por eso Escuchame La zanahoria va al vago ¿Se corta y va al vago? Sí No No, se corta y va a la batidora No importa, dale Vayan, hagan, hagan ¿Pan? No, no, no se metan Yo le pongo pan Yo le pongo pan No, Sabri Ocupate el tuyo nomás No tengo nada que hacer Entonces quédate quieta Ahí tenés, mirá Ahí está tuyo Ahora sí Acuérdense de dejar los cuencos Y las vaporeras en su lugar En su lugar Y el que esté libre Lave platos Cuando haya platos para lavar El que esté libre Guarda que este hijo de puta Bien, Pierro Bien, Pierro Ok Yo estoy libre Ahora que no No hay miedo La zanahoria se bate Sí Sí ¿Y salmón? Salí, castor puto Se me cayó el piso No, pero la patología nos va a matar ¿Alguien puede lavar el plato? Que está el pedo Yo voy, yo voy Yo te voy el pedo ¿Dónde están lavar platos? ¿Dónde están los platos sucios? Abajo ¿Cómo abajo? Abajo Mis platos Salí Tosco de mierda Ahí están los platos limpios Yo no tengo que hacer maná ¿Y esto? No Ah, el vago Falta un recipiente ¿Y el recipiente al medio? No, no, no Déjanos en su lugar Hijo de puta ¿Qué al medio? Es que no sé dónde van los cuencos ¡Es la batidora! Ah, bueno Igual que la cosa Plato Yo le hago plato Yo le hago plato Te doy al pedo Hay quien se le quema Su zanahoria ¿Qué es esto plato? Ahí lo puse al medio Los platos tratemos De ponernos al medio Bueno Che, mi pedido nunca más llegó, ¿eh? Vamos, yo no te cuento Toma No, gordo No me molestes, boludo Estoy ahí yo Estoy tratando de hacer lo que puedo Sabrina Me tomaste todo Ahora sí Ahí volvió mi La puta madre Pero no me dejaron de llegar platos ¿Dónde está la...? ¿Dónde mierda está el pan? ¿Pan? Batidora, batidora Oh, me están usando todas las batidoras Hijo de puta ¿Me dan una batidora? Ya está ¿Dónde va esto? En la capa de cocinar Ahí le dejé un tejito zanahoria abajo ¿A dónde? Abajo Ahí está cocinando No, se está cocinando, boludo No, se estaba cocinando ¿Sí? No, la dejaste en la mesa ¿Y quién no le dejó el fuego La verga esa? No sé Voy, voy, voy Plato, plato, plato Salí, hijo de remil Puta No me modan las cosas No, amigo Pero miren ¿Dónde dejan el cuenco? No, yo lo voy a matar, boludo Dejen las cosas No, los odio ¿Dónde dejan esto, boludo? ¿Dónde dejan esto? ¡Déjenlo al fuego, hijo de puta! Ay, se terminó Decimos que se te siente Decimos que se te siente ¡Vamos! ¡Sí! ¡Muy fácil! ¡Sí! ¡Culeado! Amigo, dejen las cosas Solúo, al menos un ataque, amigo X, enter No sé quién es la sepa Tres, culiado Bien, bien, bien El bonus, bien el bonus Igual después Después de pasar los bonus Que son los más difíciles El resto es papita Esto tiene que ser papita A ver ¿Qué ojo que hay? No está desbloqueado todavía Esto tiene que ser papita para el loro Me está gustando el juego A ver la papita para el loro Estoy solo Otra vez pierdo Alón Indy Dark Carne Dame carne Pero vos te tienes que cortar Ah, fideos, fideos, fideos Yo corto carne Y la pongo a la sartén Párate ¿Son dos platos nomás? ¿Es carne con fideos y carne con hongos? Yo me encargo de los fideos Vos encárgate del otro Yo me encargo de carne con hongos Claro, vos cortá, Pierrot Y andá mandando Algunas cositas Sauri, la cajeta de la vida Dejalo en su lugar Yo no lo toqué Fuiste vos Pierrot, mirá Ahí te dejé el costo de la mesa Ahí te va abajo Pierrot, pasa Después más Fideos necesitamos Acá, acá, acá Uh, encima pierdo Tiene que lavar los platos Sauri Pero ¿de acuerdo? Estoy cocinando, boludo No puedo hacer todo ¿Cómo se lo manda alguien, señor? Abajo, a la mesa Abajo, a la mesa Abajo, a la mesa Los platos los puedo tirar, ¿no? Los tengo que dejar acá en la mesa Sí Oh, pero es re lenta esta mierda, boludo Sí, 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 sí Sauri, ¿a que te he cortado esto? Sí, estoy usando otro ¿Vos no tenés fideos? No ¿Y por qué no pedís fideos? ¿Pierrot metías fideos? Sí, para Correte, que me molesta Gracias, guacho No, no, no Pierrot se cayó los fideos Ok Necesito más fideos Y plato, necesito Ah, plato, acá abajo Ay, burro Tira donde, tira donde Este es mío Por Dios Ahí van, Pierrot, dos platos Uf, para entregar Necesito platos Necesito platos Ahí Pierrot pone dos platos Necesito platos Bien, Pierrot, bien, bien, bien Y acá necesito carne Carne fideos Dale Uno para dos, Sabri Y uno para mí No se falta que me la cortes Pero yo lo puedo cortar acá Ah, bueno Para que no pierdas tiempo Sabri, ¿dónde dejaste la sartén? ¿Qué más falta? Champiñones Se los corto con las dudas No puede ser tan molesto ¿Quién? No puede ser tan molesto ¿Quién? ¿Vos, gordo? ¡Esos son mis fideos! Esto es increíble Pero me molestás Mira cómo dejaste mal los fideos Se le está quemando No, no, es que no sé qué hace Mirá, todo listo, todo listo Todo listo ¿Cómo es eso? Te mando platos limpios Dale Yo tengo el plato mío acá Tenemos dos platos para mandarte Tari, ¿te puedo cocinar esto? Está ahí Sí, ponélo Si son tuyas Me mando carne Te puedo cocinar también Me mando champiñones Y fideos Vos cocines de ese lado Yo cocino de este No me choques, por favor Esto no termino Mandaba fideos Acá, acá, acá Estoy con miedo No, no, pero el tema es que Es re lerdo para enterar los platos esto Sí, sí, sí Capaz hay que guardarlo Y esperar todos juntos, boludo Estamos haciendo mal Guardar cuatro platos Y si no, pero estamos Estamos tratando de hacer Todo, mira, que me saliendo Y no, porque tarda mucho Igual, ¿cuánto es para tres estrellas? ¿400? ¡Ay! Valtaron 10 ¡Ah! ¡Ay! No, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Sí, obvio ¿Por qué es tan de esto, bro? Porque es tres estrellas, mami ¡La perfección! ¿Vos te conformás con Segundona? No No seas mediocre, Sabri No seas mediocre Buscá la perfección Ponés de reiniciar, dale Ay, estoy cansado Buscá la perfección AD, Sabri Hay comensales que tienen hambre AD, 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 AD Esto es Está ego Esperando criticar nuestro plato Manda, manda Dos arroces Manda Ah, buenísimo, bro Sí, vos manda Eso es mío No importa No importa, no importa Pero, Sabri, son dos tipos de plata nomás Mantengamos todo ocupado Mantengamos todo ocupado Listo Bueno, pero vos hace el tuyo Porque si no, no, no es claro Fideo, 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 Fideo 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 Aquí pongo el fideo a cocinar Ok Me falta más fideo ¿Más fideos? Sí, tiene unos dos o tres más Ah, este está mal acá Uy, está mal Ahí tienen dos fideos No, puse el fideo Ahí abajo hay plata para poner Ya están cuatro Casi cuatro platos A ver, yo acá cargo los perros Toma acá Dos Uh, me gusta, eh Mira, pierrot, mira eso Uh, viene el tiro Mira eso, mira eso Es la idea, es la idea Tendría que ser así más seguido Pasá más cosas, pierrot Más ingredientes No, no, Fideo, no, Fideo, no Eso, eso sí Carne, carne Tengo que entregar Aconte de lado los platos que te lo voy a pedir Uh, tenemos dos champiñones Carne picada Necesitamos platos, pierrot Urgente plato Voy a lavar platos Sí, sí, sí Urgente plato Ahora, serio Cuando tengo los platos Dejamos todo Si eso, tiralo Ahí de mierda Eso ¿Le hace falta algo más? No Los platos Los platos nomás Ponelo encima de las cosas nomás Hay que sacar, Sabri, los de Los de Los de El de carne primero Dos de Tres de carne Y dos de champiñón Ahí van los platos Uh, me caí ¿Cuánto? Sabri, no hay lugar para los platos, eh Así que ¿Qué necesitan? Sí, ponelo arriba de la comida Párate Está dejando el piso Está dejando el piso Ay, Shui, me va a apagar la computadora Bájate de ahí Bájate de ahí No puedo Acá, Saria, acá, acá, acá Ahí, ahí, ahí Uy, tira la cama No, gordo ¿Le hace falta algo más? No, no, no Pará, tengo acá Es que no llegamos Es que no llegamos, Saria No vamos a llegar No, no me hace tiempo A volver ese plato Acá tengo esto Acá tengo esto No, no, no vamos a llegar, Saria A entregarlo Dale, seguí Acá tengo dos Tengo dos cosas Ahí tienes dos Dos de No, vamos a llegar a entregarlo Mirá, ya hemos perdido un plato Eche el plato no vamos a perder ya No, no, no No, no, no ¿Cómo que vamos a perder un plato? Hay un plato que está por caducar ahí arriba Ya no llegábamos Para mí no nos conviene quedarnos sin plato Tenemos que tratar de ir de a dos De dos en dos, me parece Ay, no Vamos, Saria, vamos Vamos, vamos, vamos No estaba Carne Carne, 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 carne Carne picada, por sí, no Abajo, Saria, ahí, ahí Lo plato, lo plato, lo plato No, me estaba confundiendo Ahí tiene un arroz listo Todos los platos se llevan con fideo, ¿no? Sí Ah, al lado, ahí es Cargalo, 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 cargalo No, ahí no llegué Ahí dejé un plato justo en la... Va, unos fideos justo en el borde Ok Andá cargando Eh, con champignones, va Vamos a partir de ahí No hay ingredientes, eh Si, si, tanque, tanque, tanque Con champignones Ahí tiene un plato Dame, dame Dame el otro plato Parate Dale, dale, dale Dale, dale Me chocaste todo, me chocaste toda, boludo Tosqueaste todo Tiene el plato necesitamos Sí, tengo acá limpio, pero... Y con hongo, todo hongo Dos hongo, dos carne Acotúmate a dejar tu acomodo ¿Y si qué? Nada, fui corriendo, boludo Y me chocaste toda Traté de no chocarme Y si, boludo, me pasaste Para el andro no te importa Ongo y champignón Ongo y champignón Dije lo mismo, what the fuck Traté de no chocarme posta, te lo digo Sí, a propósito, la pelotuita, ¿sabés? Bueno En el próximo plato no sé si llegan, boludo Estos ya están limpios, pero... No, es que esto no va a llegar ¡Sauri, dejalo en su olla! ¡En la olla! ¡En la puta madre! No, querían curarme porque querían tragar el plato Por eso, para un segundito ¡Pero la cajeta de mono! ¡No me volviste! ¡Cajeta de mono! ¡La dejé de cualquier lado! Pero no seas así Era un segundo, boludo Estaba ahí el coso para tragar el plato ¡No, de cualquier lado! ¡Sos un imbécil, boludo! ¿Cómo? ¡Sos un imbécil! ¡Sos un imbécil! ¿Cómo? Porque sí, porque... ¡En cualquier lado deja las cosas! ¡Sí, la dejo en cualquier lado como si me canta el orto! ¡Sí! Porque quería entregar rápido un plato Por eso la dejo en cualquier lado ¡Para atrás! ¡Qué hijo de puta de larga de todo! ¡Pero trato de agilizarlos, boludo! No sé ni qué va acá Sí, Coto, mi culpa ahora Vos, Pierro, no tenés que mandar lo que ves arriba Vos tendrás que guiarnos con eso Claro Eso deberíamos hacer Vos, Pierro, mandanos solamente lo que hace falta Así que nosotros vamos sacando los platos que hacen falta ¡Claro! Porque estás mandando... ¡Listo, listo, listo! Vos mandá lo que ves arriba, tipo Nosotros nos volvemos, nos prendamos fuego acá Vos, mandanos lo que hace falta ¡Uno solamente! Una carne Eso, ahí va a ser mejor Y dos fideos Ahí va a ser mejor Yo pongo los fideos Así nosotros solamente nos encargamos... ¡Ust! Así nosotros solamente nos encargamos de mandar lo que tenemos Y no nos sobra nada ¡Listo! Eso, ahí me gustó Bien, Sabri, el mandado, ¿eh? La cal La cal, bien la cal Me gustó, me gustó la cal Bien, Sabri, desocupando Bien, desocupando Bien, desocupando Mira, acá ya tengo dos platos listos Corrente Yo me voy a encargar de dejarte todo cocinándose Dale, vamos a servir, sí, sí, sí Serví Corre, corre Yo me encargo de dejarte todo cocinándose Perfecto, perfecto Ahí me está gustando, ahí me está gustando Ahí no ¿Por qué agarré el matafuego, mierda? Sacame el matafuego este de acá al lado, por favor, te lo pido Porque me lleno de huevo lleno ¿Hay plato para entregar? Ahí está Yo entrego el plato, yo entrego el plato, yo entrego el plato No, 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 no No me toques eso ahí que es mi próximo pedido Está todo realizado Yo te agarro los platos, voy a encargar de la cocina Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame Dame, dame arroz Ahí van los platos, ¿eh? Sí, sí, sí Salí, salí, salí No, si estoy al pedo ¿Se me quema algo? No, necesito que vuelvas a poner las cosas en su lugar Eso es muy importante Ay, me lo traje Que vuelvas a poner las cosas en su lugar Calmate, vos dejame a mí, gordo Por favor, te lo pido No llego a ningún plato No, es que por eso Porque si no me pone nerviosa y al pedo, boludo Ve, yo abro la boca y la tipa se pone nerviosa, boludo Increíble Increíble ¿Pasás el video? Ah, video Sí, porque Yo no dije nada Te dije, Sabri, aceta de cosa Increíble, boludo Te quedó un plato para servir Hay otro plato limpio, ¿eh? ¿Tiene champiñón? No, la sartén en el lugar donde no va ¿Y porque será que se está quemando la cosa? La sartén en el lugar donde no va Arroz no falta, pierrot Voy Voy Si, tiene uno abajo libre, sorry No, pero aparte vos no pidás Vos confío lo que te pasa, pierrot Porque si ya empezamos a tener cosas de más Y no sabemos a dónde van Champiñón, otro champiñón No, no pueden faltar cosas Ahí le pasa arroz No te ha cociné hasta carne Pierrot, vale dos platos ¿Pierrot, vale dos platos? ¿Me metís dos platos y te pasamos? Sí, sí, sí Listo, no está en tu lugar ¿Llegamos ahora? Ahora sí, ¿no? No, ya está, ya está, pero ya está Pero qué No, me parece que es 600, ¿no? Yo estoy sacando las órdenes, boludo ¿550? Sí, era 470 Bien Muy molesto ¿Cómo muy molesto? ¿Cómo muy molesto? Aparte te choca que no le importa nada Yo tipo lo esquivo Todo él te choca Te pasa por arriba Y te da todo el plato a la cabeza Te está tratando de hacer lo mejor posible Para que el restaurante no quiebre, boludo Yo también hice lo mejor posible ¿No viste cómo iba a pop? No se nota Yo creo que la cocina La sartén no está en el fuego La cacerola tampoco Pero sí, no la dejo en el fuego Porque se va a estar quemando algo Todo es quemándose No es insoportable Uh, desierto Vos cargate lo que te tenía que encargar Y si ves una sartén afuera No empieces a romper la pija Estás desde afuera Ponéle el punto, idiota ¿Tanto te cuesta? ¿Pero por qué no la dejan en el fuego? Digo, ¿qué tanto te cuesta? Porque se te me está quemando las cosas Entonces la dejo ahí No, no, flojito, flojito Taco del fuego La después la pongo Flojito, flojito Es un segundo Flojito, flojito, sabría, ¿eh? Es un segundo No Uh, burritos Hay que cocinarlos Poner el arroz Y todo eso Uh, y el pan Es arroz Arroz cocinado Carne cocinada Y pan Así a secas ¿Cómo que es la tortilla? ¿Leí? ¿Leí ahí abajo? No, no entendía nada Pará Hay que ver la cantidad de plato que tenemos Para separar los platos Ah, son tacos de carne Uh Ah, me caí ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde caí? Ahí estoy que cortar Yo voy a arroz Uh, me volví a caer Pará, pará, pará Que me estoy cayendo, chicos Me estoy cayendo cada rato ¿Pero cómo te caes? Es que no sé dónde estaba Pero sos un color Es que no me veía Estaba concentrado en el techo ¿Me perdonás? No, muy bueno Eh, quedémonos con los roles que tenemos Pierro entregando los platos Y nosotros de este lado Andá, Pierro Yo hago el arroz Yo hago el arroz ¿Qué es esto? ¿Arroz? Arroz Sí Gente, yo me despido Chao, Conu Chao, Cone Que tengan buena noche Igual Eso Volvieron el carnet de cocinar las carnitas Carne Necesito esto Acá ya hay dos panes con arroz, muchachos Dos panes con arroz O sea, falta carne solamente Ahí se cayó Es que tiré el índice y me caíste Pierro, de acá está para poner carne Y... No, yo tendría que cortar Bueno, espera ¿La carne va emplatada? Ahí está, ahí está Es que el arroz tiene que hacer uno Y nosotros tenemos que cortar Ah, yo entendi Pará, hago una cosa Yo me encargo del arroz Y tirárselo cocinado Para aquel lado Y llevárselo cocinado Usted encárrense del otro lado De ir cortando la carne Y la cosa Déjeme a mí de este lado Vayan para allá Vayan para allá Vayan para allá Vayan para allá No rompa los pijas Con allá, por allá No rompa la pija Dejame buscar mis cosas Andate No me vengas a molestar A la plebe No, dejá, dejá Vos no rompa la pija Acá tiene un plato Se lo dejo acá No, y vos venías a joder Vos sí vos venías a joder Me dio el matafuego Me dio el matafuego Porque rompe las bolas Gracias por el arroz Gracias por el arroz ¿Y esto? ¿Carnita? En la cara Están los tacos 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 ¡No! ¡Los tacos! ¡Acá! Yo no lo veía, pelotudo Y espera, que falta el arroz Un arroz acá Y un arroz acá Y un arroz acá Listo No, está mal el internet igual Me parece No, está bien El internet, dale ¡No! ¿Qué pasó? Se entregó un mal un plato ¡Cuncha! ¡Mi puta madre! Pero boludo ¿Vos tenés los taquitos? O sea, las tortillas Hace falta hacerlas ¿Algo o no? No, hay que ponerlas No, no, no Las tortillas se ponen nomás Ah, ok, ok, ok Voy a picar carnita No, increíble Se cayó Te juro que estoy Estoy haciendo carnita ¿Qué más falta? Yo acá estoy haciendo el arroz Y están los tacos acá Ustedes corten y cocinen Nomás, corten y cocinen Si necesitan hongos Avísenme que les tiro Tirá unos hongos acá Tirá unos hongos acá enfrente Ahí enfrente Donde no molestan Listo Carnita Y tirá carne Eh, no, carne no ¿Qué está para tragar? Listo Acá ya tengo Listo Ahí se tenés, mirá Los platos Ahí tenés hongos para entregar ¿Eh? ¿Pero qué hacen acá? Allá Poné ahí en el plato Acá, poné acá Juntalo en el plato, idiota Ahí está Pero ¿por qué lo dejaste ahí Y no en el plato? No estaba listo Me dejan los platos sucios Acá no, si son retomos No, no, no No, no Chico, me pongo nervioso ¿Qué hacen? Tomen Tomen, laven esto Culeados ustedes Yo estoy cortando Las comandas Bueno, ¿puedo yo ponerme a los platos? No hay arroz Y si no te Usted Ahí te mando arroz Ahí está el arroz puesto No, chiste No, chiste No, chiste Saca el Y el cosa Sorry Sí, está bien La tortilla Está bueno Esto ya está Para entregar Acá hay arroz No Ahí te falta arroz Acá te falta arroz Sáqueme la carne Acá te falta arroz Acá está el arroz Mira, está listo Toma Arroz Cuidado a los platos Cuidado a los platos Cuidado a los platos Sale Dale, bachero Estoy lavando Cuidado ¿Por qué no puedo agarrar Los platos? Bueno, ahí le dejé un plato Ah Dale, que se te quema el arroz Me caí Me caí Tengo hongos Estoy lavando los platos Otra vez Gordo, necesitamos sartenes Hay un plato al pedo Acá al lado de las tablas Ahí dejé una ozongo En el plato ¿Esta carne? ¿Qué onda? ¿No hay plato? ¿Es para armar un plato? No, lo puse No, no, no Chicos Chicos Gordo, pero está jugando mal Gordo ¿Pero qué hace la sartén acá? Llévese más Porque no hay plato, boludo No tenía otra mierda Y esto lo tengo que tirar esto Esto lo tengo que tirar Tengo que tirar esto Mirá Porque tenía carne con coso Vos cerrá las naigas Es que estás haciendo mal, Gordo Sí, todo yo hago mal Acá ya está Hay dos listos Mirá, dos listos Ahí está Hágalo que quieras con eso Listo Ahí servilo, ya está Se vale Pasame hongo Hongo Me ayuda a Ross No, no, no La carne donde la tiras ¿Por qué tirás la carne? ¿Por qué la tirás? Me confundo de montón ¡Hijo de puta! ¡Basta la puta madre! No, no se puede jugar este juego Ahí está Hay que hacer 900 puntos acá Chicos Hay uno con hongo Que no está saliendo Y pero no Y pero no que Ahí está Sí, no sé El arroz El arroz, ¿verdad? No sé No tengo platos, amigo Escucha, escucha, escucha Para, 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 para Para, para No, acá ha sido malo No, acá ha sido malo Para, para ¿Puedo poner un par de órdenes? ¿Puedo poner un par de órdenes? Pero son mil veces No sabés hacer nada Será el orto, será el orto Los platos Primero, será el orto Los platos sucios Los voy a poner Este, este Acá Este es de los platos sucios ¿Sí? Este acá O sea, yo voy a poner Los platos Y los voy a dejar acá Para que a uno de ustedes los lave Así yo no me cruzo tanto ¿Estamos? Listo Cuando necesiten hongo Me lo piden y le tiro hongo Ahí No, vos tirá Escucha Y los platos limpios Se los tenemos que mandar De nuevo allá Sí, acá lo tienen Acá se traen los platos O déjenlo acá No, no, no sé Porque está lo sucio ahí Los platos limpios Los traen acá Acá, a esta mesa de acá O abajo donde entrega la comanda ¿Acá? En el espacio No, abajo No, es que se traen de a uno Es que se traen de a uno Bueno, pero Bueno, usemos este de acá abajo Y estos dos Para dejar los platos para servir Así agarramos y lo dejamos ¿Estamos? ¿Estamos? Sí No, se cayó Entonces Estos cosas acá Acá van los platos Acá Van los platos para entregar Ahí Ahí Y acá puedo dejar el otro Ahí son los cuatro Para el plato ¿Estamos? Ok ¿Estamos bien? Si quieres hacemos así Para que no Para que no se confunda Para que no Se entorpezca el conejo Hacemos dos y dos Vos tirá los champiñones también Y ustedes me tiran el arroz Anda viendo las comandas Ok Ok Vamos Y todo va con arroz O sea Calcule que cada pedido que va arriba va con arroz ¿Todo va con arroz? Sí Para que no No estoy Voy a buscar el plato Voy a tirar el plato Tfk Acá está el plato Arroz 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 Y arroz ¿Cuántos arroces puede hacer? Dos Te tengo un champiñón Para que vaya haciendo Yo mientras voy cargando cada plato con tortilla ¿Vos se pierde la carne o no? Bueno Si me quiere tirando un arroz Pierrot Yo estoy Yo voy Nada más Nada más Ustedes vengan acá Que yo les voy a dejar Los platos con arroz Listo ¿Y los champiñones ¿Los tiraste? Eh Yo ya tiré ¿Los champiñones es el plato? Cuando ustedes lo completen Entréguelos Porque yo estoy Ah bueno Estoy en otra Ah ¿Ustedes vengan a buscar los platos? Y los vi ahí Y dije Los voy a buscar Es que no estamos haciendo nada Listo Listo Yo acá yo estoy Tome en eso Se me quema eso Se me quema eso Toma 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 Yo acá necesito platos Ahí tenés Pan Ahí tenés para hacer Vos mejor no tendrás que servir No sé qué hacés ¿Cómo servir? No importa Sacame Esto entré Es lo que te estoy diciendo Ah bueno Yo entrego Yo entrego Nosotros tenemos el sartén en la mano Es más fácil Volver con el sartén Yo entrego Yo entrego Que agarrar Dejar el sartén Volver Yo entrego Toma platos Ahí les dejo plato Muchachos No Pierrot Acá hay toda plata Para entregar Dale Vale Falta esto No No Se me mezcla No se me mezcla ¿Por qué boludo? No puedo sacar esto Porque tenía algo en la mano Pierrot Si querés cortar Pierrot Ahora y poné ¿Por qué? Ahí te iba Ahí te iba Ahí te iba Ahí te iba Ahí está Arroz lechito Eso Uno más Gracias Ay me caí Ay Para servir Ok Para servir Ok Acá 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 Plato sucio Champiñón Me pasa después Champiñón Me necesito arroyo Uno Cuando pueda Uy No 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 Con el arroz Me fui Bueno Ahí tenés el arroz Ahí está Listo 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 Tenemos tiempo 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 Sácame la carne Y sabré Que está Arroz Si me pueden Pasar Después Ay Dios ¿Qué hago? Que tos Cuculida No ¿Vos viste Como te choca Pierrot? Es increíble ¿Dejaron La sartén? Si Me había Caído Dame 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 Pasame un Coso Un hongo Ok Arroz Un arroz Si me pueden Pasar Después Toma un hongo Gracias Ok Plato limpio Plato limpio Esto es hermoso Amigo Plato limpio Gracias Correte Ahí serví un plato Serví el último Serví el último Listo Falta con hongo Y con hongo No me trajeron Acá va Acá va Serví con hongo Serví con hongo Se perdió Ya Falta otro Nunca miraron Igual Gordo Lo que tenía que mandar Mandaron mal No Yo no hice nada Escucha ¿Qué pasó? No porque Estamos mal No importa Pasamos Pasamos Era 900 Pa Era 900 Pa 1800 Tampoco tanto Pará Animaloto Pero bien Una vez que agarramos el ritmo Una vez que agarramos el ritmo Nah Somos nosotros ¿Vos viste como te choca a Pierro del Gordo? Increíble Siempre yo ¿Por qué ustedes no a mí? Pero porque Nos está confiando entre todos Tratábamos de respetar nuestro espacio Así Dale otra Todo por el equipo Dale otra Es re emicial La tipa Ahí ya te viene una Uh otro bonus Otro bonus Otro bonus Otro bonus No 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 Te tengo que hacer una pausa de 5 segundos No 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 Mirá lo que es la cocina Es que no veo ya Uh Uh Bueno Bueno Esperá No digas lo mismo que yo Eh Estamos todos juntos No 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 amigo Hay un ascensor No Bueno Que uno se quede arriba Que uno se quede arriba A la vaporera Bueno Que uno se quede arriba Las tablas para cortar están arriba boludo Bueno Escuchá Uno Uno cada uno Yo tengo acá para cortar Necesito panes Eso 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 Yo me quedo acá Yo me quedo acá Eso Panes Panes con A mi la cosa me la tiene que quitar cortada Zanahoria cortada necesito Me tiene que cortar Y no zanahoria Para Es así Para Es así Vamos a revisarnos Paren Paren Para 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 Primero Me pueden escuchar Si para Para Vos tenés que agarrar Mirar Zanahoria Carne Camarón Y tirar Zanahoria Carne Camarón A pierrot Ok Como es Vos tenés que mirar la comanda de arriba Fijate que hay zanahoria Carne Camarón Zanahoria Carne Camarón Tirar la pierrot Ok Ahora Le dejo dos zanahorias Que son las dos que van Creo que las harinas Si Listo Yo justamente tiro las harinas acá abajo Listo Y que quería ver que me tiene que mandar a mí ¿Quién me tiene que mandar a mí? Yo tengo que mandar todo abajo Lo único que está arriba son los camarones No porque después les voy a tener que subir Suban Suban Yo de acá tengo que mandar zanahoria Tomen Y carne Tomen Listo Oh Le invocaste Sí 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 Ay la zanahoria Ahora camarón tiene que ir haciendo ustedes Necesito yo la Eh Pescado Tomen No Mirá Mirá Te cayó la zanahoria La zanahoria Yo le dejo acá a pierrot Sorry Lo tenés vos la zanahoria Ah Acá Uy amigo Pero esto está Dejaste vale No Pero esto es Amigo Yo 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 Pero acá Me mandaste solamente mal un pedido Me mandaste solamente harina Fijate Amigo Esto va a estar imposible No no Se puede Se puede Se puede Esto va a estar imposible Es que usted debe agarrarle el timing Vamos Otra vez Otra vez Vamos Hay cuatro minutos Cuatro minutos No Y si no No sale esto después Tomen Carne Y pescado Tomen Yo corto carne Va Y el pescado Que yo deje ahí Pará boludo Si yo tengo todo Toma Bien No Mirá en dejar la carne No puedo No Mirá en dejar Esto no está cortado Chicos Esto no está cortado No No Increíble A mí no me llegó eso Pero eso se cayó Gordo Lo tiraste vos Sabría Que se cayó Lo tiraste vos Que se cayó Se lo tiré al pierrot Y se cayó Ah Si Si Ja 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 Pero ¿Por qué es un quilombo? Eso agarralo Tiralo a la basura Y punto No entiendo por qué Se es un quilombo Yo le dejo acá Ah no agarro nada Ay no me equivoco No 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 ¿Dónde revolé las cosas Esta mujer? Es que es la flechita No no es increíble No el pescado de perro Va tamizado Y también No va acá No sorry Gracias Necesito La El camarón ya Cortado Necesito el camarón cortado ¿Dónde me lo tira El hijo de Rebeer Puta? Ahí están los dos platos ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Por qué no me pedís? Porque ¡Pedime! ¡Pedime! ¡Uy! El internet No, no, no El internet No está Sabri Si está anda mal Sabri pero con el plato No No puedo jugar No me dejas hacer nada Ahí está No, no Chicos 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 ¿Cómo que con el plato de nuevo gordo? Te estoy entregando un plato Boludo ¿Pero qué vas a bajar el plato? Dejalo ahí No No Yo lo quería dejar Pero no andaba el internet Si hace dos horas estoy tratando De apretar dejándolo Yo voy a morir hoy ¿Eh? Y si Tu internet también Toma trola Yo tengo carne Pero dejame que yo lo hago Dejame que yo No Es que no agarren Porque me hacen confundir No, no grites más Por favor Te juro No agarren No agarren Porque me hacen confundir Hijo de puto No grites No grites Por favor Toma Pero no grites Yo no estoy gritando Yo les paso Si gritás Yo les paso a ustedes Porque si no yo me confundo La carne va a porera No, no, no Sanabria No, no, no No, no, no Increíble Increíble No, no Sabri Sabri Pero pará ¿Qué pasa con tus dedos hoy? ¿Qué pasa con tus dedos hoy? No es mi dedo Es la palanquita Yo no sé controlar la palanquita ¿Vos la viste? ¿Pierro de la sabri? Mirá, mirá Pará No, no, no Te la voy a invitar No quiero escuchar No quiero escuchar Yo no sé si vos la viste No sé si vos la viste Mirá, mirá Mirá No quiero escuchar más Sabri, pasame el coso No Y la tira allá No, no, no Increíble No, no, no Es increíble Es increíble Sabri Sabri, es un stick ¿Cómo podés no atinar con el stick? No, estoy acostumbrado a usarlo, gordo ¿Qué no entendés? Disculpá por no ser una virgen como vos, Tartolia No, increíble la violencia ¿Puedés subirte a la plataforma y jugar, Sabrina? No Sabri ¿Podés parar? Ay, no, por favor Gordo, pará Te estoy hablando en serio, ahora Posta Sabri Vamos a respirar 5 segundos No, pará, pará Respirá 5 segundos Esperá Porque yo ya tengo los huevos llenos Pará Subite Yo no soy Esperá, no todos somos como vos No todos tenemos la misma Subite a la plataforma Antes que ve una CV Dale Pará, pará No, no, no No hay tiempo para pensar Dale Esperá Dale Dale Sabri ¿Querés jugar o querés jugar con pierre nomás? ¿Vos no me estás escuchando? Te dije que pares un poquito, gordo Pero no me escuchás, boludo Te estoy diciendo Pará un poquito Esperá un poquito ¿Pero qué hay que esperar? No entiendo No sé Me estaba acomodando algo ¿Qué estaba acomodando? Me estaba acomodando yo Que tengo calor Me estaba sacando de la campera Que estaba dejando ahí No estoy sentada Ahora me acabo de sentar Pero si me decís Pará, pará Bueno, dale Vamos No, no, que insoportable No, aparte no tengo los huevos llenos ya Así que voy a jugar para la mierda Bueno, voy a jugar para la mierda Como quieras, dale Te pones insoportable Bien Sabres Mirá Le tiraste la máquina Vamos No Ustedes pasen las cosas por la mesa, boludo No sé si Esa me va gustando Esa me va gustando más Esa es la Sari Que yo quiero ver Vamos Acá necesito Necesito los ingredientes No, no, no Me acaba de arruinar el pedido Sari, ¿por qué me lo pasaste? Yo no necesitaba más Bueno, bueno ¿Por qué me arruinas el pedido así? Porque le ibas a apurar Le clavo un triple Con las dos harinas a la batidora No, no, no No, no, no puede ser Es que no te aguanto más No puede ser Es que me estaba gustando jugar Pero te juro que me secá los huevos, boludo Por favor, por favor, por favor Oh, el internet No, el internet ni hizo nada Está andando muy mal el internet, para colmo Está andando muy mal el internet Basta de hacerme pleno, por favor Basta de hacerme pleno en la máquina batidora Te lo suplico Te lo suplico, por favor Tiráselo, Sabri No, porque si se la tiró lejos Porque si la tiró al frente Y se me caía en toda la batidora Carne va a la vaporera Necesito un camarón cuando pueda, Sabri Bueno, ya está, ya está, ya está No, ya sé Tenés carne acá para la vaporera, Sabri Una zanahoria Yo les voy dejando las cosas que... No, esto está mal, pero eso se tiene que decir al gordo No ¿Es para la vaporera? No, no La vaporera es solamente el pescado El que tenés ahí El que cortaste, Pierdo Dámelo, dámelo Ese sí La carne va a batirse Primero ¿Me entendés? Pero sale con la leche de vaporera Sí Esto tira esta poronga, boludo Sabri, me lo devolví, Cuinko, por favor Esperá un poquito Bueno Que no sé... No, no puedo dejarlo No, el plato no se puede tirar, boludo No, sí Vamos a tener que ver Esto yo tampoco puedo dejarlo acá Oh, sí, ahí está Pero me cuesta un huevo dejarlo Dale, gordo Ay, gordo La invitación de Sabri Vale, tengo una idea Andá vos arriba, gordo Bueno, dale, yo voy a rir Yo voy a rir ¿Vos qué hacías? Vos sos... Yo me encargo de mandar Lo que es Lo que va el pedido Y vos solamente tenés que pedir harina Cuando te haga falta ¿Está? O sea, lo que vos me mandes Yo lo voy a cocinar como... O sea, yo no... Solamente voy a buscar Lo que está arriba de la plataforma ¿Sí? Vos, pierdo, anda avisándome Lo que necesites que haga yo acá Sí Necesito un camarón, gordo Camarón Yo no tengo para cortar Así que ahí te lo dejo Lámale dos harinas Te dejo este acá Harinas Zanahoria Zanahoria, ¿qué hago para zanahoria yo? Es para Sabri esto ¿Es para Sabri? Sí Ah, ok Acá tenés camarón, gordo Camarón ¿Solo el pescado? ¿Va para acá? El camarón no me lo a mí Sí, sí Esto es para Sabri Tomá Ah, ok Entonces a vos, gordo Te pasa solo el pescado Sí Necesito pescado ¿Este? ¿Este camarón? No, no, no Ay, no sé por qué le van Ah, sí Sabri, necesito pescado Uy, me caí Uy, me quedó algo Necesito harina Sí, aguantame que estoy Pierdo Pescado, Sabri Sí, mandalo, Pierdo No puedo soltar plata, güey ¿Viste que te cuesta un huevo? ¿Solta ese plato? ¡Pescado! Pierdo, está para emplatar ese ¡Mándame pescado, Sabri! ¡Mándame pescado! Ay, no No, no, no Amigo, este nivel No, es muy difícil El gordo como le mira a Sabri No, no sé nada Ah, vos podés dejarle el cuenco a Sabri ¿Qué es eso? Che, yo no tengo más plato para... No tengo más plato yo ¿Le avisás? Ah, Chiba, mirá dónde se helaban los platos Mirá dónde se helaban los platos, güey Nooo, estás loco, güey Es que me falta carne ¿Qué hago con eso? Imposible, gordo, este nivel No, para mí tendríamos que agarrar y decir... Pará Para mí tendríamos que agarrar y decir cada uno Pará Pierdo dos el primer plato, el gordo es el segundo y el otro es el tercero No, pero así que cada uno individual O sea, voy a decir cada uno... ¿Cuántos tipos de platos hay? ¿Cuántos tipos de platos hay? ¿Tres? ¿Pescado? No, hay cuatro, hay cuatro Pescado, zanahoria o camarón con pan y el pescado solo Pasa que no sé, porque es muy lento igual y... Bueno, y si lo vamos haciendo por orden en el que van llegando... Lo vamos por orden en el que van llegando y listo ¿Dónde se lava los platos? Siempre hicimos eso No, 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 por orden en el que van llegando arriba O sea, no que caiga el mismo plato Siempre hicimos eso Yo soy uno, pierdo dos, sabro y tres ¿Se entiende? Ok ¿Estamos? Sí Bien Yo soy uno, pierdo dos, sabro y tres Yo voy con carne y la gila esa Bueno, carne Acá y la carne Ahí te estoy Que aún no hace su plato, entonces Ah, ok Así va a ser mejor Sabrías el de camarón y pierdes el pescado solo No, al revés Eso Yo tengo el pescado Sí, sí, sí Y yo voy después con el de carne de vuelta Acuérdese de dejar las cosas en su lugar ¿Vos vas con mi carne de nuevo? Sí Sí Y vos vas después con el camarón otra vez Ahí viene El mío es zanahoria ahora El mío es zanahoria ahora Yo voy ahora con otro de carne ¿Y esto dónde va? ¿Y esto dónde va? Ah, ahí se va Arriba, 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 arriba Yo voy con otro de carne Ya no sé qué pedido tengo que hacer después Yo estoy de zanahoria ¿Cómo puede ser? Tenemos que tirar varias harinas igual Para que queden abajo No, no, no Qué sensor de mierda ¿Sin los platos? ¿Vos vas a pierdes sin los platos? ¿Sabes que estás hablando del plato? Sí, pará ¿Me dobló? Sí, pará Es mucho peor esto, eh Por lo menos los platos salen, boludo Acá tengo dos platos ¿El escozo, el cuenco? Ahí está Yo tengo uno Hay un plato limpio ahí No sé qué sigue, eh ¿Qué está haciendo el último? ¿Qué está haciendo el último? ¿Qué está haciendo el último? Yo tengo el mismo hace tres horas Bueno, voy a hacer pescado Estoy haciendo camarón Uh, ven los platos sucios acá Está Bueno, yo tendría que hacer entonces zanahoria Eh, alguien está haciendo ¿Vos ahora estás haciendo un zanahoria? Zanahoria Bueno, yo hago el otro Yo hago el otro zanahoria Son dos Tirá, tirá, tirá Cosa, tierra Eso Tirás No, no, pero tampoco es un caos esto No, pero tirálo ahí en la mesada Si lo tiran en la mesada Les sirve un montón Ay, los platos limpios, arriba Están arriba, están arriba Hola, bebé ¿Qué pasa? Hola, mi gordo Vamos, vamos ¿Vas a estar? ¿Lleos platos sucios? No está cuesta Basta, bebé Cortalo Tengo que tamizar esto Ok Arriba, arriba, arriba El que entrega platos Traiga los platos sucios Bebé, ¿qué mierda querés? Sari Pero lávalo, reina Es lo que iba a hacer Pero se me quedó ahí Ah, se soltó solo Voy a hacer pescado ¿Quién está haciendo pescado? Nadie, ¿no? ¿Ahí está haciéndole la carne? Yo estoy haciendo zanahoria Voy a hacerle la carne Ah, pero yo salí a zanahoria Sí, yo estoy haciendo zanahoria No Yo estoy haciendo pescado Pero boludo, pregunta Faltan platos Faltan platos Faltan platos Pregunten Correte, correte No, no, no Quedaron arriba los platos Bebé Bajate Bajate Voy a hacer pescado ¿Alguien está haciendo pescado? Ya nos llevamos, Oribole Aquí se le quema eso A mí, pero ya está No, no, pero no Arresta puntos, boludo ¿Y cuántos puntos hay que hacer acá? ¿600? ¿Estamos bien con 600 o no? Pero sí hay platos acá, pierrot ¿Estamos bien con 600? ¿Estamos bien con 600 en él? ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, bebé! Usted no le hicieron creer Confíen en la cal, boludo Confíen en la cal, por favor Yo estoy a mil Confíen, amigo Confíen ¡Vamos! ¡Bebé! ¡Basta! Pongan X, por favor ¡Ay, Dios! ¡Basta! ¡Basta! ¡Anda por allá! X Quedate quieto Quedate quieto ahí Está buena esa de ir haciendo los platos Mirá que van saliendo Che, mirá en el grupo Pasa, yo creo que depende del nivel, boludo ¿Qué? ¿Ya lo vi? ¿Lo del canal luego? ¡Sí! ¡Sí! ¡Dejen de hacerse Instagram, por favor! ¡Basta, hijos de puta! ¡Dejen de crear canales con mi nombre! ¡Forros de mierda! Bueno, ¿esto es un descanso? Ok Bueno, eh... ¿Estamos? ¿Este que hicimos recién? De ahí venimos, ya lo hicimos ¿Dónde sigue esto? ¿Este que hicimos recién? Acá Ah, no, ya lo hicimos Dejame de pie a cinco segundos Yo me hago... Usted no se cansa ¿No? Sorry Un gamer no se cansa Pensé en las canales, Auri No puedo... A ver, realicemos ¿Qué vamos a hacer cada uno? Yo tengo sartenes Ah, podemos cruzar Eh... Ah, el de taco El de taco es fácil Necesito arroces Pero pará, realicemos No, ¿cómo vamos a hacer? Ah, tengo yo Tengo... Ah, vos tenés todos los ingredientes Auri, tenés todos los cortes Yo tengo toda la cocina Claro Ah, listo, listo Estamos bien Uy, ¿para qué está pasando? Ay, cambió Ah, está bien, está bien, está bien Bueno, pará Todos los platos Todos los platos, escuchen Todos los platos son con... No pongas todavía, esperá Todos los platos son con tacos Y arroz Así que es fácil Bueno Me lo mandé enseguida Y no entendí nada ¿Qué tengo que hacer? Cocinar, Auri Cocinar Para cortar, gordo Es así, es así No está ganando tacos, boludo Para cortar No, es para que pierdo Lo ponga en el plato Que lo tiene del otro lado Sí, yo quiero O bueno, yo lo pongo Yo lo pongo Yo lo pongo Yo lo pongo No, pero... Vos... Eh... El que tiene las cosas para cortar No, vos mandá las cosas ahí Mandá carne Es todo así Pierro, vos pedime las cosas Que necesitas cortar Eso te las paso ¿Sí? Cuando las tiendas Yo se las gordo Por eso Por Dios Cuando Pierro necesitas Yo gordo Ah, vos, Auri Yo gordo Cuando vos necesitas para cortar Me avisás y te paso Y yo me pongo Se lo pasas a Pierro Cuando esto cambie Hacemos el revés Yo le pido a Pierro y así ¿Estamos? Dale Perfecto, vamos ¿Cómo le costó entender Quién era Pierro y quién era yo? Se me confunde No, el pelo rosa, boludo Bueno, vamos Dígame qué es lo que necesitan Vos mirá arriba Carne y pollo Arroz Carne y pollo Tomá Yo voy poniendo esto Acá El taquito sale Y ponle el plato ¿Qué hiciste Pierro? Se cayó la carne Pasame carne Y gordo Sí, ven la tía de Pierro ahora Carne Ahí está Y pollo Bueno, no voy a decir nombre Le voy a decir pasen menos ¿Está para entregar esto? Sí Necesito pollo, eh Va pollo Cortado Eso Necesito carne y pollo Lo bueno que En este no hay que le dar plato Ah, no Sí, sí hay que le dar plato Necesito pollo Sí, a la derecha están Igual, Sari Te podés cruzar también, eh Creo que va a ser más fácil Si nos cruzamos En lugar de 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 andar haciendo eso Opa Pase más fácil Si nos cruzamos Estamos bien Poyito Están los platos Del otro lado ¡Basta, chino! ¡Salí! Gracias Ah, y se sacan por acá Listo, no dije nada Voy, voy, voy Voy, voy Sí, defendí Necesito Necesito Platos Ahí voy Plattus Ok Y se fue Necesito carne Agárrala, Sari Agárrala cuando necesites Porque si no va a ser un caos Agárrala carne Acá se estaba quemando uno Sí, sí, sí Carne Carne Pollo No No agarrás el pollo Tíralo, por Dios Es que me lo viste a mí La mano Es que me lo viste a mí Es que no lo vi Con carne, con carne Con carne Acá ¿Estos están para entregar? Sí Carne Ah, bueno Ay, me equivoqué Ok Vamos, vamos Tomo bien, tomo bien Me tiré esa carne entera Ahí voy Me lo llevé a Sari No, no No me tiré carne entera Se le quema ¿Ese te va a entregar? Ahí tenés carne No, me caí con el taco No, me caí con el taco No, me caí con la carne Sabri, intenta un taquito para ese No, es que te choca Te choca y te caes No, es que no sé dónde estoy Carlos No, increíble 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 Dejen de tirar todo Que no ayuda Che No, ganó No, boludo ¿Sabes por qué? Porque se nos venció el coso ese Si no se nos venció ese pedido Reiniciar, reiniciar Círculo, círculo, círculo Círculo, círculo Vamos, vamos, vamos La cal La cal Era sacarlo nomás Sí, boludo La cal Cuando no tenga nada que hacer Si ven platos preparados Los sacamos Es que eso Cuando entreguen un pedido Dejen la olla Y entreguenlo Porque si no se empiezan a comer los platos Listo Los platos sucios Déjamelo a mí Yo los lavo Bueno Vamos a hacer así Estos platos Vamos a ponerlos acá Eso Bien, bien, bien Esa la cal Esa la cal Un arroz Otro arroz Otro arroz Pará, pará Quiero el taco ¿Otro taco? Dale Un taco Arroz Arroz Pero se están cocinando ¿Te diste cuenta? Sí Basta, bebé La concha de tu reputísima vieja ¡No! Se me quema, boludo Te sale, te sale Basta, bebé Hijo de puta Che, hay platos para sacar Entréguenlo Pero dijimos que lo van a entregar Amigo, dijimos que entreguen los platos Cuando lo deje listo Pierro, necesito que las fuentes Las dejen bien puestas Porfa Porque así Ya me perdí Ahora, ¿a dónde voy? Entréguen sus platos cuando estés Por el amor a ti Cristo Nos toqueamos todos ahí, boludo Y perdemos los platos O sea Pero entreguen los platos Cuando estén listos, por favor Mirá dónde tiene la sabra y la cosa No, es que lo de buscar No es buena idea Yo creo que sería mejor Tirarnos y aprovechar A tirarnos las cosas Es que como se mueve La pinchila esa No importa Pero entre vos y ellos Entre los dos podemos No, me caí No Guarda con mi arroz, boludo Quedó ahí abandonado No No, hijo de La concha de mi madre, bro Dale, que es el 600 puntos Mucho, yo, vamos 600 puntos Pollo 600 puntos, dale Pollo Sabe el corto pollo Voy, para Quiero entregar este que está acá ¿Por qué tengo un pollo en la mano? No sé No No me tiraste Yo te tiré No, pierdo Te tiro Vamos Tierra, estaba cortando el pollo Y me tiraste Pero La concha es un mami Vos no sé qué parte de entre El pedido no es clara Vos no, por el amor a Dios Son platos ¿Los lavabas vos? Sí, sí, sí Un taco parece Un taco parece Voy, para que tengo que sacar mil cosas acá Taco Pero no toques, culiado No, es increíble como te choca, boludo No, es que yo voy Te dejalo luego, te lo juro Voy de palmento No, es que ya pedimos otro pedido Amigo No, no llegamos No llegamos No llegamos No llegamos No llegamos Es que, escucha Escucha, escucha Una cosa Que uno Que uno Espera, estoy en pausa Que uno gestione Que uno que tiene y pida ¿Quién tiene que gestionar? A ver, según No sé ¿Según qué? No sé ¿Eh? No sé quién quiere gestionar Que uno que tiene y pida las cosas No, yo pido que me No, no importa Yo voy a hacer esto Voy a tirarme varias cosas Varias ingredientes No, no, no Es que ahí En ese me tiro varias cosas Cuando se empieza a toquear Sabri, vos que sos la que corta Pedí lo que necesitas cortar Listo Son dos pollos y una carne Ahí está Que sabri y pida Que sabri y pida Pierro no puede ver Manda esos tres Bueno, pero que sabri y pida Porque si no No vamos a toquear todo Sí Y no te cruces, Sabri No te cruces Dos pollos Vamos, ahí va Los tenemos gordos Pollo y pollo Yo mientras voy dando la vuelta Para llegar a las tortillas Yo me voy a encargar De dar las Dale Las tortillas Yo hasta acá Directamente lo puedo poner a cocinar Necesito una carne ¿Qué más hace falta? Una carne Ahí te doy Ah, pierro tiene Ah, pierro tiene Haz una cosa Cuando trato de aquel lado Pierro o te encargas Cuando estés de este lado Me encargo yo Y yo no me muevo ¿Estamos? Necesito un pollo Listo, las comando Para entregar Pasa que yo no las puedo entregar Porque tengo que ir con la sartén Listo, así Un pollo Un poquito arroz ¿Pollo? Sí ¿Qué están haciendo? ¿Me puedes decir? Porque ya me perdí Yo estoy entregando Pedidos Yo estoy por... Te dejo plato, Gordo Te dejo plato Dale, dale, dale Puedes cámelo ¿Qué querés, Abril? ¿Qué querés? Carne, carne Una carne y dos pollos Yo bien que entregar esto Uh, el plato no agarre Voy a dar plato Si me permiso Pierro, necesito arroz Pierro, tiene dos arroces Van acá Se me va Este, quedamos Ahí, ahí, ahí Lo arrojo Ahí, ahí lo arrojo Pierro, ahí te dejo Ahí lo puse el pozo Voy con ese ¡No! Sirvan eso, sirvan eso Sirvan ese pollo Ok, estamos bien Ahí lo atrojo Se cayó de vuelta Ahí la sartén acá Odio este nivel, boludo Sí, dejá la sartén ahí Dejá la cara Yo la llevo Pasa que Hay que dar muchas vueltas Si no A veces la sartén No necesita quedarse ahí Pásame Carne Dos carnes Y un pollo Y una carne Dos carnes Y un pollo Y una carne Estás mirando la comanda Dos carnes Y un pollo Y una carne Amigo Estoy mirando la comanda, boludo Perdón Este, Pierro, gracias Fue hermoso eso, chaval Primero las dos de carne, Pierro Pierro, ponés los taquitos Los taquitos Yo la llevo Ay, quedó la carne acá Se está quemando ¿Qué haces esto, boludo? No, es mentira No, no Nadie te tiró, sorry, eh Sí, Pierro me chocó Se vio clarito Bueno, necesito una carne Ahí te doy Carne point Ahí ya hay tres listos Para entrar, muchachos, eh No, no están listos, boludo ¿Cómo que no? Pero no, no digo que Están listos para que Yo no tengo Pollo Vale, cocina Digo que hay tres platos listos Para que le pongan la comida Para entregar, digo Carne, carne necesito ¿Qué pollo? Ahí te pasó, ahí te pasó Carne, carne Amigo, lo hicimos súper No se cocina más Lo hicimos súper Lo hicimos súper Carne, carne, carne Lo hicimos súper Súper lo hicimos Súper Súper Vamos Súper No me da mal Pierro, dame dos de carne Una de pollo Y una de carne Qué hermoso, chaval Pero pará Dos carne y un pollo Pasa que yo estaba mirando arriba Vaya, vaya Una carne Dos carne Una de pollo Y una de carne Entonces yo estaba Dos carne Una de pollo Y una carne Es súper hermoso Me decía la comanda ¿Qué querés que haga? ¿Una más? Sí, sí, sí Pero mientras que vos no me grites Yo juego Vos me alterás Dos harinas Un pescado Una harina Dos pescados Chito, qué onda Está bien raro No, qué rico Hay que cortar la carne Una madre para la colombia Si, para la carne se corta No se cocina ¿Vas así nomás? No, seguro que se cocina ¿Sin cocinar? Comina el panecillo Carne, hamburguesa Leche concijada Tomate y queso en un plato Ah, pero es solo hamburguesa Estamos bien Es solo hamburguesa Es solo hamburguesa Pareciera ser Sí, sí Es solo hamburguesa Yo tengo para cortar acá Los ingredientes Los tenemos gordos Bueno, sí, pasanos Pero bueno Es que no me encontró No me encontró Pero no reinicies Para que lo hablemos primero No reinicies Ustedes tienen que cortar La carne y el queso Yo tengo para pasar cosas nomás Por eso Vos pasanos Vos mirá la comanda Y pasa lo que ves Eso le mete esto Sorry Eso le mete esto Bueno, dale Y yo voy Y esto Ah, se cocina La carne picada Sí Pasada carne Otra más Pues sí ¿Y pasa aquí esto? Y peruanas hamburguesas Ustedes vayan piéndome No, vos mirá Ahí llevo cuando esté listo Ah, ustedes entregan Sí Se está quemando No No puede ser ¿Qué? Pero Pero que hubo atrapados No, espere, espere Para, para, para Uno tiene que irse abajo Uno tiene que irse del lado de abajo Sí o sí ¿Se entiende? ¿A dónde? Sí, sí De la vía horizontal Hacia abajo Tiene que irse uno A ver Yo Arre Quien sea Quien sea Quien sea Bueno, vos tenés que entregar los platos Sabriá No, pasame acá Yo voy a ir entregando A medida que ¿Qué carajo hiciste? Tiramos un queso Tiramos un queso No, tiramos un queso No, no Te remí parió Te falta la carne, pierdo Ahí tiene queso Tira queso, tira queso Yo te los paso Me quedo de este lado No, pero ya hay uno armado Esto ya está armado No, no, no Le falta queso Le falta queso ¿Este ya está? No Le falta carne Y otro le falta queso Le falta queso Sabri No, está bien Ah Hay alguna que son sin queso Miren Ah, no vi No vi No vi No vi No vi No vi Tirá gordo para cortar Chicos Queso, pan Queso, pan Queso, pan Están mal Escuchen Si no miran arriba No vamos a poder jugar nunca Bueno, yo le voy cortando acá Es que el piro dejó la escocia en el suelo ¿Esto lo ha cocinado ya? Sí Ahí Ah, esto está para sacar sabri No, para lavar los platos, amigo ¿Dónde? Los tiene sabri y los tenemos de este lado La lavadora No, tiene que agarrar y dejarlo acá Dejarlo acá y uno agarra y lava ¿Qué escuchó? Está bien, está bien, está bien Se puede, se puede Me falta, no, está mal Ahí es lo que le falta hamburguesa Falta una hamburguesa ¿Cómo hamburguesa? Chicos, pero Gordo, mirá Estos dos platos que están acá en el medio No sirven para nada No sé si no te diste cuenta Le falta carne Pero el piro no me pidió carne Y pero Yo no puedo estar tanto de todo Pero no, tú sé también Paren, estamos mal entonces Si el piro corte Yo voy a tirar lo que veo arriba ¿Sí? Es que eso es lo que habría que hacer Listo, listo, listo Si vos sos el proveedor Tirá lo que ves arriba Listo, listo Esto es Una carne Una carne Otra carne Y dos panes Un pan Y otro pan No, 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 no Listo, ya está Otra carne, otra carne, otra carne Otra carne Hay ya una carne en el fuego Listo Controlala, Gordo Vos que estás del pedo Porque no sé por qué te ponés Mira para allá Mira para allá Guarda cuando se muera Ah, vos sabés Te caes en la boca Hamburguesa sola Sabri, vos enviás, Sabri Sí, sí Me la había visto Ahora Carne 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 para cortar Ahí le dejé Hamburguesa sale Queso para cortar Uy, la cuncha de la lora Queso para cortar Pero no me la devuelvan No, es que me equivoco Pero Sabri, la puta madre Me equivoco ¿El queso se cocina o no? No Carne para cortar Hamburguesa con queso lista Pero no era hamburguesa con queso La hamburguesa sola Sí, era hamburguesa con queso Después se caen las comandas Necesito una hamburguesa con carne Va, sale Ahí, hamburguesa con carne Otra vez ¿Qué? ¿Hamburguesa con carne? ¿Carne? ¿Queso? Listo, las dos cosas No, 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 amigo ¡Dejen de tirar las cosas! Pero uno se equivoca el botón ¡No somos tan niños como vos! Todo lo que tiro lo tira, boludo ¡Hijo de puta! ¡No se puede así! ¡Se caen en mi trabajo! ¿Por qué lo iniciaste, boludo? Porque me pongo mal, boludo Dame, pierdo Pásame eso si querés Mirá dónde fue el queso Mirá dónde fue el queso Mirá dónde fue el queso Mirá no fue el imbécil Dale, dale Es que no lo tira No lo tira Muy bueno Después no dice a nosotros No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no Basta de tirarme Es que Amigo Dale, boludo Basta de tirarme No, soy de caras de pija, boludo Basta de tirarme las cosas Por el amor a Dios, boludo Por amor a Dios Mirá, te la cocino De acá No te la tiras No, no, no Esto es increíble, boludo Hamburguesa con carne No, me caí Qué imbécil Se está quemando Se está quemando Vamos, vamos Está la duecha Está la duecha Entregan eso Entregan eso Me voy Hamburguesa con carne Qué hermoso Qué hermoso Pasá con queso Que te corta Qué agarra la sartén Esta pija No sé qué Listo Ya tiene tu Uy, te la hizo No, no, no Es que boludo Me pone el queso Arriba del coso No importa Otra carne más Otra carne más Yo me te corto Ponga la sartén No, no, no No puedo más Con esta gente No puedo más Otra carne más A coser Yo estoy tirando Solamente Lo que veo arriba Perdón, pierdo Otra carne No, no Chicos, chicos Chicos, chicos Escuchen Escuchen una cosa Por favor Por favor Escuchen una cosa Pero hay un botón Para ponerlo en la tira Y con X la pongo en la tabla Pero no lo hace Apretá el X Entonces apreté más cuadrado Hijo de puta Dale Te me van a pagar Eso polo, polo Carne Otra carne Y un queso Acá, hay la carne Y un queso Ahí tenés, mirá Yo voy poniendo los panes No, no, no Carne, carne, carne Pero no reiniciés No reiniciés Amigo Te voy a arrancar el cuadrado Del yo este hijo de puta Pero no le vas a hacer nada Vos tenés que alcanzar las cosas Y ve que lo tiro Alcanzame otra No, no lo toques más No toques más Te lo voy a encintar, eh Te lo encinto No toques más el cuadrado No toques más el cuadrado No reinicio más, eh No reinicio más Carne Carne Queso Queso En el cuadrado te voy a picar, boludo Tomás, pelotudo ¿Por qué la vas, chabón, o la carne? ¿Esto va acá? No, no Oh, no, no, no Bata, toma el queso Déjate tirar el queso, por favor Por favor, Bata En el pan Ponelo en la cajita de tu mami No estoy viendo Dale, gordo Ahí se está quemando la carne Se quema la carne Se quema la carne Dos para sacar Sí, sí, sí Voy Ok Ok, carne sola Carne sola, toma Pero deja la sartén, hijo de puta Pero no ponga la carne en el coso de la sartén La tiré y te rebotó No, güey, corta las dos a la vez ¿Cómo es eso? Dale, pasame carne Y el plato no tengo, eh Sale, a ver si me tomo atención No Dole más técnicos Hay dos para sacar Hay dos para sacar ¿Esta ya está? Ahí le tiro Tomen carne para coso Uh, queso Yo voy a seguir lavando No, para que se me quedó de este lado Caramba Carne ¿Te hace falta? Toma Sí, dos Manda Total, la dejo ahí No ¿Qué me agarré? ¿La sartén me agarré? ¿Por qué? Me falta hamburguesa ¿Haburguesa con queso sale? ¿Qué te falta? Me falta hamburguesa sola Hola Ni por ti la mando, pierdo Acuérdete de ir trayéndome los platos Al señor Lolao Acomoden el sartén ese Que voy a entregar el pedido Antes de que se me dé vuelta El sartén, chicos El sartén Sí, yo lo dejé ahí a mi opósito Acomoden, pierdo, acomoden El sartén Eh, pasen, carne Ya está, ya lo acomodamos Carne, carne, pasen Me voy a ir tirando los platos En la cajita de mi mami Dale, pierdo Déjamelo ahí No, pierdo Bien Pan Carne Pongo, pongo, pongo Pan 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 Carne Ahí te paso Mando, mando Ahí se me hiciste, se falta más No, carne Sí, más carne Más carne Más carne Ahí se me hiciste falta más Se quema, se quema, se quema Ahí está, ahí voy yo Ahí está Ahí está Vamos, me descanso la carne Sí, porque me salqué rápido porque se me quemaba Ahí para morrer esa sola Esto no está perfecto Voy Ahí se me quiere, guarda, sorry Ahí se me dicen si necesitan algo, eh Otra carne, toma Necesito queso, queso, queso Queso A morirse de los platos A ver una comanda de emburrisas sobre el cielo Ay, no, era la de queso No, vení, vení, vení Por esto, por eso Déjame ir, dejame ir Ahí, implota arriba, implota arriba Tira más carne, gordo, por la duda Necesito el plato Por abajo se puede sacar Acá, 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 acá Me gusta, me gusta, me gusta, chicos Venido, bienvenido en Corritmo No, estamos bien Che, ¿y la sartén? Corren a esa sartén, por favor Carne, necesito, necesitamos hamburguesa, hamburguesa, gordo Hamburguesa, toma carne No, hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa ¿Cómo hamburguesa? Ah, pan Vos dale, vos dale Pero pedíme pan, sorry Bueno, eso, pan Se está quemando, se está quemando Saquen eso, por el amor de Dios Vamos, yo puedo, yo puedo, yo puedo ¿Por qué tengo una carne en la mano? ¿Por qué tengo una carne en la mano? Ah ¿Por qué tengo yo ahora? ¿Por qué hay una carne cortada acá? Toma Pedímelo, hamburguesa Hamburguesa con queso, hamburguesa con queso Falta queso, falta queso, queso, queso Se está quemando algo No veo qué pasa, no veo ¿Queso, gordo? ¿Queso? Queso, queso acá Para, toma Puta madre Dale Dale, dale, piro No llegamos Entégale, entrécalo No, piro Entégale Esto se quemó, chicos Hay que sacarlo ¡Chicos! ¡Ahí fue la cocina! ¿Dónde está el instintor? Ahí lo tiene, el amarin Ay, estoy, estoy, estoy No, no, la carne, la carne es vacío ¿Cuántos puntos hay que hacer? Decime que llegamos con esto ¿Llegamos? ¡Más carne! Pará, ya estábamos, Ari ¿Llegamos con el 772? Sí Decimos que sí No, no, no No importa, las voy a bajar acá, este, ¿no? No, no, hacemos tres estrellas en este y nos vamos Tres estrellas en este y nos vamos Bueno, pará, ya estamos más duchos Estamos más duchos, estamos más duchos No tenemos que trazar Sabri, cuando vos entregues cosas Vos le pasas por los platos, ahí nomás traerlo al medio Decís lo que estoy haciendo El tema es tratar de no ocupar el medio Con la olla, con la comida, tratar de siempre poner todo en un plato Por si no ahí la peteamos Vamos, vamos Elijo que hay en este team, dale Estuvimos mejor Toma Los platos siempre con carne Digo, con pan Con pan No, no, no Toma la puta que te remí, concha parío Listo, todos los platos empanados Otra carne Me marié, te juro que pensé que era pierrot Más carne Más carne Sí, más carne Más carne Y queso Sabri, hay una con queso lista para entregar acá Entregala por el amor a Dios Esta que está acá Adelante de mi nariz Esta ¿Cómo es que no? ¿Cómo es que esto no está para entregar? Está acá, pero Es la otra Primera Carne ¿Sigue el orden? De la comanda Sí, me sigue la comanda de lano Carne, queso Queso, queso Queso Quilando platos Faco un pan Está para entregar esa ¿Qué necesitan? Carnita, carne, carne Carnita, carnita Te tiro otra para las dudas Dale Platos, platos, lavo, 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 platos, lavo, platos, lavo, platos Oh, pero le pegó a pierna Ahí, 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 ahí Toma, necesitamos dos quesos, así que dale Quiero que no se queme eso, que no se queme eso Platos necesitamos Eh, acá me quedo un plato, para Ok, 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 ok No, no, no ¿Plato? Ahí ¿Qué más necesitan? Eh, ¿este ya está? No, le falta pan Pan, pan, pan ¿Pan? ¿Para cuál? Ya la arreglé Si tiene el pan solo, lo puede poner Pásame carne Carne, queso Carne, queso Carne, queso Lavo plata y mientras Carne, queso Carne, queso Ok, ok, pan Queso Ahí te pasó, queso Ahí te pasó, ahí te pasó Queso Estamos bien chicos, estamos muy bien en este Estamos muy bien en este Muy bien Todos son con queso le quería sacar ahora Todos son con queso Así que vamos a cortar queso Son todas con queso Menos en las dos últimas Se pasó ese queso, eh Se pasó ese queso Menos en las dos últimas Los platos, muchachos Ah, no hay platos Ay, la concha Pásame el queso Pásame el queso No, no, no Te puso carne Te puso carne Te cierra Ok, ahí va el pan Guarda, guarda, guarda Que tiene Al pan Dame el plato Dame el plato Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Me gusta este team Me gusta este team Me gusta como estamos Me gusta como estamos Vamos, vamos Acá tengo uno Acá Y esto Acá Queso, me falta Queso, me falta Queso, me falta Queso, ahí tenés queso Acá 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 Recuerden que si están Dos platos diferentes No importa Se puede combinar Sí, sí, sí Hay que sacar Dos con queso seguidas Dos, dos solas seguidas Digo ¿Tenemos un queso? Hamburguesa sola Hamburguesa sola Hay que sacar Esa sale Entérala, entérala Y ahora sí Con queso y simple Con queso y simple Con queso y simple Sácalo la hamburguesa Carne, carne, carne Necesito platos Necesito platos Va, platos Con queso y simple Con queso y simple Con queso y simple Carne, carne, carne Pasa carne, gordo Se está cocinando Se está cocinando Voy, voy, voy No, estoy cocinando una sola Pasa, tirá, pierdo Si no Ok Dale, gordo Que estamos demorando Por la carne ¿Qué querés? Ah, perdón Toma Es que mientras Ya se van haciendo Acordate, pierdo Dejar esto en su lugar Pierdo, poné que ahí Carne, pierdo Carne, pierdo Carne Con queso, saca Sácalo Con queso, vamos Estamos, estamos Listo Muchachos La El servicio Que metimos El día de hoy El servicio Ayudate Cocineros Me dio un logro Me dio un logro A mí también El servicio Que metimos hoy El servicio Que Mira 300 Tres De propinas Amiga Estoy muy orgulloso Muy orgulloso De este equipo De cocineros Póngale Estoy muy orgulloso De este equipo De cocineros Muy Pero muy Muy orgulloso Increíble ¿Y ahora? Ah, mirá Volvemos al home Creo Bueno, andá A ver Sí, sí Vamos a ver ¿Qué pasa? Ya, hicimos todo Lo de este nivel ¿Cómo mierda vuelve allá? No, increíble Como me arraí No, no, no Lo que hicimos en este Lo que hicimos en este Muy bueno ¿Y ahora qué hay que hacer acá? ¿Qué quiere este muchacho? Muy valiente Está de sano ¿Qué hay? ¿Qué? 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 ¿Qué conseguiría? Va, va, va Sí Chao Vamos Chao ¿Y ahora quieres Lecamos Vi que hay un Hay un Un overcooked Que es de De día rápido Oh, ¿de verdad? Sí Ahí cortamos Ahí cortamos No, quiero ver Qué onda con esto Stonehenge ¿Dónde está Stonehenge? Es que yo te vivía jugando A mí no me molesta No, no Pero ya Ahora sí tengo la Sí, no Me molesta cuando empezás A gritar como loca Es que Me estresás, Arina Me estresás Ay, dale, gordo Yo también me estresás Te felicité muy bien Gracias Chicos Me mató lo de Hamburguesa con carne ¿Eso lo dije yo? ¿Qué dijo? No, creo que sabré ¿Qué dijo? Hamburguesa con carne Hamburguesa con carne No, nada El día de hoy Nada va a superarle Dos de carne ¿Cómo es? Dos de carne Una de pollo Dos de carne No, dos de carne Una de pollo Una de carne Y otra de carne Nada, increíble Chicos Nos vamos Mañana, amigos Volvemos Nos vemos a encontrar Aquí tipo 10 de la noche Sí, sí Mañana directo Mañana directo Así que los espero a todos Vayan a descansar Los quiero un montón Mañana nos encontramos Gracias Pierrin Gracias Sabri Y hasta chumar Guapos Los quiero Chau, chau Hasta mañana Descansen No, por favor Yo juro que van a soñar con eso